Buenas, ahí está. Bueno, les damos la bienvenida al tercer día del Congreso de Humanidades Públicas y Aventura Digital. Aquí voy a presentar a los expositores, las expositoras del panel 8, el primer panel del día de hoy. En primer lugar voy a presentar Fernanda Mujica, con una exposición titulada El lenguaje es un virus, escritura y mutaciones subjetivas en tiempos de gubernamentabilidad algorítmica. Fernanda es profesora en letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata y becaria doctoral de investigación en el CONICET con un proyecto sobre literaturas digitales y procesos de desubjetivación. Se desempeña como docente en la Cátedra de Literatura y Cultura Argentinas 1 y 2 de la Universidad Nacional de Mar del Plata y publicó Un billete de mil australes encontrado en un libro de Carl Sagan, Lilliputienses, Soñé, El núcleo duro y Alberta. En 2020 recibió el primer premio del concurso de ensayos críticos de arte argentino y latinoamericano, organizado por la Fundación Proa y la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Ese mismo año recibió la beca de excelencia del Gobierno de México para extranjeros y la beca de movilidad de la AUIP. En 2023 la beca Saint-Exupéry de investigación doctoral en Francia. Participó de las siguientes antologías, archipiélagos, van llegando, las olas y el viento. Luego va a presentar Lautaro Paredes, narrativa de archivo dentro y fuera de las ciencias humanas, hace una imagen moderna de archivo, ese es el título de su exposición. Y bueno, Lautaro es licenciado en Letras por la UBA, integra la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enrique Sureña y forma parte del Consejo de Redacción de la nueva revista de literaturas populares. También se desempeñó como becario en 2021 y 2022 en el marco del proyecto UBASIT, Archivo y Diagrama de lo Viviente, siglo XX, y actualmente colabora como escritor en distintos medios académicos y dicta clases de literatura en colegios secundarios. En tercer lugar va a presentar Sebastián Botticelli. Su exposición se titula Digitalización de la Vida y Tecnologías de Gobierno, entre repetición y novedad. Y bueno, Sebastián es profesor en filosofía, doctor en ciencias sociales y certificado postdoctoral en filosofía por la UBA. Se desempeña como profesor asociado regular en la materia Introducción a la Problemática del Mundo Contemporáneo, que pertenece al ciclo general introductorio común a todas las carreras de grado de UNTREF. Y también como profesor adjunto en la Cátedra de Filosofía Social de la UBA. Su investigación doctoral se basó en un análisis gubernamental del surgimiento y desarrollo de las disciplinas relacionadas con la administración del Estado y se ha especializado en la obra de Michel Foucault, en particular en lo que respecta a las implicancias ético-políticas que pueden deslindarse del pensamiento Foucaultiano. Hoy dirige el grupo de investigación UNTREF la gubernamentabilidad algorítmica en la intersección entre las mutaciones del neoliberalismo y las condiciones de la democracia, subjetividad, episteme y política. Radicado en el Centro de Estudios sobre el Mundo Contemporáneo de la UNTREF. Bueno, sin más, les cedo la palabra en primer lugar a Fernanda. Gracias, Vera, por la presentación. Sí, originalmente tenía pensado presentar una parte de la tesis doctoral de literatura que estoy escribiendo sobre literaturas digitales y procesos de subjetivación. Y después me encontré con una obra de un autor brasileño que se salía un poco de mi corpus, pero me dio ganas de escribir algunas cosas, así que me desvié un poco, sí, seguí trabajando con la noción de virus que es uno de los capítulos que tengo pensado desarrollar en mi tesis, pero bueno, me desvié un poco y escribí este texto. Así que voy a leer. Nombrar al nuevo monstruo. En su prólogo a la primera edición en español de La revolución electrónica de William Burroughs, Carlos Gamero afirma que para comprender cabalmente la tesis central de ese libro hay que pensarla no en el terreno de las metáforas, sino en el de las verdades literales. Que el lenguaje es un virus es una frase que se ha vuelto muy disponible para el uso cotidiano, casi con la potencia de la fórmula o del lugar común. Pero ¿qué implica afirmar que el lenguaje es un virus si se piensa tal afirmación literalmente, si se la lee al pie de la letra? Y sobre todo, ¿cómo leer a Burroughs hoy en tiempos de memes y escrituras automáticas, de copy and paste, de predictibilidad y automatismos perceptivos? ¿Qué nuevas resonancias tiene, leída desde nuestros días, su teoría del cut-up? Me sirve un poco pensar esta obra como introducción para otras más recientes. Esta es una obra del 2001, que después voy a trabajar en este capítulo de mi tesis, y que se escribieron mayormente en pandemias. Y son producciones que trabajan con el corte, la interrupción de la frase. Ahora no voy a poder desarrollar en detalle, pero... Los virus son entidades biológicas que para replicarse necesitan de huéspedes. Son extremadamente pequeños, mucho más que las bacterias. Tan pequeños que, como dice el programador y filósofo argentino Leonardo Solás, en El virus y el cese de todo lo incesante, un texto que escribió entre el 23 y el 25 de marzo de 2020, en el punto final de esta oración podrían acomodarse unos 100 millones. Los virus son entidades ajenas al hombre, no han sido creadas por él, lo invaden y viven en su cuerpo, del mismo modo que viven en otros organismos como parásitos. Son cadenas de ADN o ARN encerradas en cápsulas de proteínas, poco más que trozos de información genética, algo no viviente que usurpa las características de lo vivo y que cuenta solo con dos capacidades elementales, evolucionar y reproducirse. Burroughs entiende literalmente al lenguaje como virus porque lo piensa en su dimensión material. Considera que si la palabra no ha sido reconocida en tanto virus, es porque ha alcanzado, cito, un estado de simbiosis estable con el huésped. En La revolución electrónica presenta la teoría de que un virus es en sí mismo una unidad muy pequeña de palabra y de imagen. Porque es un virus, el lenguaje tiene la habilidad contagiosa de producir y al mismo tiempo transmitir sentido, de ser simultáneamente medio y expresión. Una vez que una línea de asociación se establece, dirá, ya no podrá dejar de activarse, se realizará cada vez que las palabras o las imágenes sean convocadas. Por eso, porque las encuentra eficaces para desacomodar o destruir, para generar disturbios, invita a grabar y a experimentar con las grabaciones, porque son las armas que posibilitan combatir la palabra con la palabra misma. Como dice Gamerron. En La revolución electrónica, Burroughs se refiere al potencial que podrían tener miles de personas con grabadores a la hora de esparcir rumores, de desacreditar oponentes, de generar disturbios o incluso a la hora de constituirse en armas de largo alcance y, cito, mezclar y anular líneas asociativas establecidas por los medios masivos. Burroughs sostiene que el establecimiento de esas líneas asociativas es lo que da a los medios el poder, el control. Si las líneas se cortan, entonces las conexiones asociativas se rompen. De allí, su teoría del cut-up, un modelo mecánico de juxtaposición en el que un escritor corta pasajes de sus propias obras o de obras de otros escritores y luego ensambla los fragmentos de manera aleatoria. Para Burroughs, en 1970, el cut-up era una forma de alcanzar cierto silencio interior, de oponer resistencia al virus del sistema, de cualquier sistema, de resistirse al control y a los poderes establecidos. A caballo entre la literatura y el manual de instrucciones de guerrilla, podemos pensar la revolución electrónica como una invitación a usar las palabras y sus grabaciones codificadas como armas, como virus activados o incluso creados ad hoc por pequeñísimas unidades de imágenes y sonido. En términos del propio Burroughs, el discurso codificado ya tiene muchas de las características del virus. Cuando el discurso empieza y se decodifica, esto ocurre compulsivamente y contra la voluntad del sujeto. Unos 20 años después de la publicación de la revolución electrónica, Gilles Deleuze escribe su postdata sobre las sociedades de control. Control es el nombre que Burroughs propone para designar al nuevo monstruo, dirá. Deleuze, estamos al principio de algo, en la aurora de los mecanismos de control que no son los de las sociedades disciplinarias que había situado Foucault entre los siglos XVIII y XIX y cuyo apogeo se habían dado a principios del siglo XX. Si las sociedades disciplinarias tomaban cuerpo en los diferentes internados o espacios de encierro, en escuelas, fábricas, prisiones, dirá Deleuze, por las que hace su paso el individuo empezando cada vez de cero y mediado por un lenguaje común y analógico, a las sociedades de control es necesario pensarlas de otro modo. Los diferentes aparatos de control, cito, son variaciones inseparables que forman un sistema de geometría variable cuyo lenguaje es numérico. Si los encierros eran moldes, el control puede pensarse de acuerdo con Deleuze como modulación, es decir, como un molde autodeformante que cambia continuamente de un momento a otro. La reordenación de intervalos, la alteración de secuencias, el cut-up, constituyen para Burroughs ejercicios de toma de conciencia, no porque la conciencia lleve a la acción, sino porque la toma de conciencia es acción en sí misma. El procedimiento del cut-up queda quizás explicado en mayor detalle en otro texto de 1962, publicado en el libro El ticket que explotó y titulado La generación invisible. Allí, Burroughs dará, en un tono exaltado e imperativo, instrucciones para librarse de lo que llama broches asociativos. Cito, pasa una frase hacia atrás y aprende a desdecir lo que habías dicho. Toma un texto cualquiera, aceléralo, ralentízalo, pásalo hacia atrás, frótalo y oirás palabras que en la grabación original no estaban, palabras nuevas hechas por la máquina, como si las palabras mismas hubieran sido interrogadas y obligadas a revelar sus contenidos ocultos. El texto continúa invitando a grabar, a recortar y a pegar con algunos señalamientos que parecieran adelantarse a su tiempo y apuntar directamente a los entornos tecno-sociales en los que estamos inmersos hoy. La posibilidad de manipular con gran precisión el pensamiento por parte de individuos expertos, de modo que la gente no sepa qué está pasando, deja traslucir la ambivalencia constitutiva de la propuesta burroughsiana. Si en su momento Burroughs se presentaba si su artículo no sería leído y capitalizado por agentes de la CIA, hoy que pagamos caro el precio de esos grabadores y sus deformaciones digitales, basta señalar que estas técnicas resultan de extrema utilidad a ingenieros, analistas de datos, especialistas en marketing y otras profesiones que apenas conocemos y que son el campo de acción de esos individuos expertos. Campos en los que si se establecen líneas asociativas, si se controlan comportamientos, es por medio de procedimientos automatizados, sutiles, que operan incluso en niveles infraindividuales. Frente a este estado de cosas, vale preguntarse si cortar líneas asociativas, mezclar, pegar, pueden pensarse todavía hoy en tanto procedimientos revolucionarios como los que proponía Burroughs en 1970. En su manual de guerrilla todavía apelaba a un sujeto. Cito, las palabras y cintas de codificación actúan como un virus en la medida en que obligan al sujeto a hacer algo contra su voluntad. Lo que no es posible obviar hoy es el modo en que en la gubernamentalidad algorítmica no hay ninguna voluntad convocada ni arrasada, porque al tratamiento automatizado de datos, al Big Data, no le interesa ningún sujeto, ninguna individualidad. Entonces, tomamos la palabra virus, más que como metáfora de contagio, de algo que infecta, contamina, muta, y la pensamos en su devenir biológico, siguiendo a Parika, que le permite funcionar como interfaz entre disciplinas, en este caso, para indagar en las literaturas digitales como espacio de cruce y contagio entre poesía y código informático, entre palabras y algoritmos. Y, en concreto, en la producción de Álvarez, que voy a mostrar, para pensar en otros modos del corte, del cadáver, que quizás adquieren también otros sentidos en una cultura algorítmica. En escritura no creativa, Kenneth Goldsmith recuerda un episodio de Ravelé. En un invierno muy frío, las palabras de los combatientes de una batalla se congelan y no logran llegar a sus rivales. Con la primavera, los sonidos se descongelan, pero llegan distorsionados y de otro tiempo. Producen, entonces, un caos sonoro. Se sugiere que, conservadas en paja y en aceite, las palabras podrían preservarse para un uso futuro. La misma expresión, uso futuro, utiliza Víctor Schoenberger en Big Data, la revolución de los datos masivos, para explicar el trabajo con datos. Allí se refiere a los datos como elementos cuya utilidad no desaparece en cuanto se alcanza el objetivo por el que habían sido recopilados. El Big Data, o ciencia de datos masivos, consiste en la aplicación de las matemáticas a enormes cantidades de informaciones para inferir probabilidades e inducir comportamientos. Parte del procedimiento fundamental, aunque en una escala más grande y de sofisticación mayor, sigue siendo el que proponía Burroughs como método para sembrar el caos, las grabaciones. En el dominio lingüístico, recolectar datos implica pensar a las palabras como palabras muertas, sobre las que recaen luego diversas técnicas de búsqueda, recopilación y análisis que, en actualización constante, diseñarán comportamientos y realizarán predicciones. En su ensayo, Los muertos indóciles, necroscrituras y desapropiación, Cristina Rivera Garza indaga sobre estas vinculaciones entre el lenguaje escrito y la muerte. Afirma que, lo que para muchos es una metáfora a la vez iluminadora y terrorífica, para otros es una realidad cotidiana, y se pregunta cuáles son los diálogos estéticos y éticos a los que nos arroja el hecho de escribir, literalmente, rodeados de muertos. De acuerdo con Rivera Garza, las condiciones establecidas por las máquinas de guerra de la necropolítica contemporánea han roto por fuerza la equivalencia que unía al cuerpo textual con la vida. Cito, Un organismo no siempre es un ser vivo. En circunstancias de violencia extrema, las argucias del necropoder logran transformar la natural vulnerabilidad del sujeto en un estado inerme que limita dramáticamente su quehacer y su agencia, es decir, su humanidad misma. Un organismo puede muy bien ser un muerto. No es exagerado, pues, concluir que en tiempos de un neoliberalismo exacerbado, en los que la ley de la ganancia a toda costa ha creado condiciones de horrorismo extremo, el cuerpo textual se ha vuelto, como tantos otros organismos que alguna vez tuvieron vida, un cadáver textual. Ciertamente, tanto el psicoanálisis como el formalismo han elaborado, y mucho, sobre el carácter mortuorio de la letra, el aura de duelo y la melancolía que acompaña, sin duda, a cualquier texto. Pero pocas veces las relaciones entre el texto y el cadáver han pasado a ser tan estrechas, literalmente, como en el presente. Lo viral adquiere, entonces, en tiempos de necropolítica, otras dimensiones. Y quizás el cut-up, el recorte, no tengan hoy los mismos sentidos, las mismas dimensiones políticas. Y acá es cuando termino con este poema de Joveser Álvarez. Esca el poema. Son capturas de pantalla. En realidad, no está ya disponible, pero estaba programado en Flash. Y en el sitio web del autor. Y se publicó como homenaje, por los 100 años, de la publicación de las memorias póstumas de Braj Poas, de Joaquín Mayado de Asís. Al tratarse de una pieza realizada en Flash, Esca el poema cuenta con las posibilidades estéticas que habilitaba el manejo de código mediante el lenguaje ActionScript. Es decir, con el uso de animaciones que trabajaban sobre fotogramas y permitían la creación de contenido audiovisual interactivo. Es decir, se trata de una obra intermedial, en tanto no se limita a lo verbal, sino que en ella confluyen también lo visual y lo sonoro. Y las palabras no pueden ser leídas, sino en su estrecha vinculación con esos otros lenguajes. Sobre un fondo blanco, el título del poema se acerca al lector en pantalla. Luego se difumina y da lugar a la cita de Mayado de Asís. Al primer gusano que roba las frías carnes de mi cadáver, dedico, como grato recuerdo, estas memorias póstumas. A medida que el tiempo avanza, el tono negro de la dedicatoria citada se vuelve cada vez más intenso, hasta llegar a un máximo de saturación que simula ser lo que dispara el sonido. Así se genera una continuidad entre la letra y la música. Cuando la música aparece, algunas letras comienzan a borrarse lentamente hasta desaparecer. Ese trabajo de borradura da lugar a una nueva frase, más breve, que se forma con las mismas letras y en las mismas posiciones de la dedicatoria citada. Al verme, quiero ver más allá de esta memoria escrita. Como si, luego del epígrafe o de la dedicatoria, en lugar de ir hacia el cuerpo del texto, la obra de Álvarez fuese microscópicamente hacia algo que, de algún modo, ya estaba escrito en esas palabras del comienzo. La cita de Mayado de Asís es la frase encontrada, que funciona como material de trabajo ajeno en el poema de Álvarez. Lo que resulta singular es el modo en que el autor da otra vuelta de tuerca a ese material encontrado, es decir, el hallazgo de lo que podrían pensarse como materiales encontrados dentro del material encontrado. Como si Álvarez señalara que la estrategia computacional de parseado exhaustivo del texto puede realizarse no sólo con afán de tratamiento de datos o, en el mejor de los casos, para producir disturbios, sino también para dialogar de otra manera con un texto de la tradición, para encontrar nuevos sentidos en lo ya hecho, para darle una nueva torsión al read-made a partir de la intervención material del texto y su gramática. Luego, todas las letras, las de la frase original y las de la frase encontrada, vuelven para mezclarse unas con otras y desarmar cualquier posibilidad de lectura. Se genera así un efecto de desmembramiento, de desintegración, que evoca incluso el trabajo de descomposición del que se ocupará ese primer gusano que roba las frías carnes del cadáver de la dedicatoria. Pero el poema no termina ahí. Las letras de la frase encontrada vuelven a ordenarse, ya no respetando las posiciones y los espacios en blanco que correspondían a la frase original, sino tomando la forma de un reloj de arena. El paso del tiempo en el reloj se corresponde una vez más con el borramiento de las letras, que se vuelven cada vez más tenues hasta desaparecer. El final es uno y el mismo para ambas frases. Y sin embargo, en un poema que se interroga sobre la muerte, algo de la respuesta parece tener un carácter afirmativo, o por lo menos, quizás, afirmar un nuevo comienzo. En este punto, el diálogo intertextual con el texto de Mayado de Asís resulta muy productivo si recordamos al narrador difunto, que desde su tumba vuelve sobre su existencia. En las memorias póstumas de Mayado de Asís, la muerte no implica una imposibilidad de narrar. Por el contrario, y de acuerdo con Pinto, proporciona la distancia ideal para que esa vida pueda pasar por una retrospectiva evaluativa. De la vida solo se puede revelar si se entrelaza con la idea de la muerte. Esa posición del narrador supone una idea de totalidad, de volver sobre una vida terminada. Álvarez, en cambio, quiere ver más allá, lejos de una memoria fija y definitiva a la que queda vinculada la letra, Álvarez propone un movimiento, un desplazamiento, una lectura diversa, incluso a partir de esos fragmentos discretos y ajenos del cuerpo textual del otro. Su poema se interroga sobre la muerte, sobre la vida, sobre la memoria, pero sobre todo sobre sus vinculaciones con lo escrito. Si en la cultura de datos las palabras quedan desligadas de toda vida por separarse del hablante, en este poema Álvarez da vida al diálogo y pone las letras en movimiento. El uso de flash habilita esa posibilidad cinética. Las letras se acercan, se alejan, se vacían, se mezclan, ocupan posiciones excéntricas, dejan de estar fijas, dejan de estar quietas. Pero además se produce un movimiento en la lectura de Álvarez, que trae un sentido que no estaba en el original. De esta manera la escritura poética queda asociada a un proceso y a todas sus variaciones y desvíos más que a un producto acabado, concluido, definitivo. Con esto termino. Capítulo final de Los muertos indóciles, Cristina Rivera Garza propone que reescribir es una práctica que deshace lo ya hecho, o mejor aún, cito, lo vuelve un hecho inacabado o termina dándolo por no hecho en lugar de por hecho. La práctica de la reescritura es, en sus palabras, un trabajo sobre todo con y en el tiempo, el tiempo del hacer, en el que se puede producir presente. También hacia el final de su libro, Cristina Rivera Garza recupera algunas ideas de Jean Genet sobre el trabajo artístico. Dice que se trata de un trabajo que no apunta a las generaciones venideras, sino, cito, hacia el infinito pueblo de los muertos. Ellos han pasado ya a esa tranquila ribera donde aguardan un signo procedente de la quí y que ellos reconocen. Para adentrarse en el dominio de los muertos, afirmará Rivera Garza, es preciso, cito, utilizar el escalpelo de la soledad propia para dirigir la atención a algo o a alguien con el fin de separarlo del mundo. ¿Cómo asegurarnos frente a una obra que no es más que una ofrenda, un trayecto de ida hacia y de regreso al innumerable pueblo de los muertos? ¿Acaso no haya otro signo, dice Rivera Garza, sino la conmoción que provoca una soledad en otra, ese eco, una reverberación? Si el gusano de Mayado de Asís entraba en el cadáver para robar sus carnes, el gusano lingüístico y computacional de Álvarez entra físicamente en las palabras como un virus para robarlas también con su escalpelo y dar lugar a otras lecturas, incluso en los restos. Si el narrador de Mayado de Asís tenía en la muerte la distancia ideal para realizar una retrospectiva sobre la vida, en la poesía de Álvarez no hay retrospectiva posible porque hay presente. Es un real fechado, pero no cerrado, que va de las memorias póstumas a la memoria que acontece, emerge, porque produce presente. La lectura no está cerrada. Y las palabras siguen hablando en el tiempo, dicen otras cosas, afirman lo propio quizás como enfáticamente ajeno. Hasta ahí. Gracias y te dejo a vos. ¿Quién sigue? ¿Querés venir acá? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, mientras pongo las diapositivas y veo cómo es el tema de la presentación. Ahí está. Bueno, empiezo rápido porque somos poquitos. Nada más agradecer a Daniel y a Miguel por propiciar el espacio, al equipo ejecutivo, a Vera por moderar. Y, bueno, lo que voy a estar laburando es algo que pensé más o menos para el Congreso, por la temática. Pero, bueno, que tiene que ver con un artículo que publiqué el año pasado en Chubi, que es sobre la última novela de Fernando Abogado, que es Leven's Room. Y, bueno, que se publicó el año pasado, así que para hoy lo amplío un poquito más en la parte teórica. Bueno, empiezo. Existe una relación necesaria entre archivo y narración. En los documentos, fotografías, papeles, en los recovecos del archivo habitan historias del pasado que es posible recuperar y que, de una manera u otra, hacen posible la vida de esos archivos. El archivo es la huella de una memoria social, lo que queda de un pasado que se vuelve recuperable como si siguiera ahí, con su textura, su calor, vivo, gracias a las historias que conservan en sus pliegues. Pero el archivo no solo contiene historias, sino que también las produce. En los últimos años vimos surgir con gran afluencia una producción textual estimulada por la idea de archivo. Del llamado giro archivístico, que tiene como hito la publicación de Mal de Archivo de Jacques Derrida y su posterior traducción al inglés Archival Fever, aumentó en gran medida la tensión que el ámbito académico pone en los archivos. Desde la teoría postcolonial, Ana Laura Stoller sostiene que el giro archivístico radica en el viraje epistemológico del concepto de archivo en aquellos años, que pasa de ser fuente a ser un objeto. Desde una herramienta, el archivo pasa a cobrar entidad propia y empieza a suscitar la tensión de los investigadores que empiezan a colocar el archivo en el centro y como objeto de sus estudios. El archivo, como entidad autónoma, se hace entonces de un imaginario en el ámbito académico. Se configura en el seno de las universidades todo un discurso teórico acerca del archivo y entonces el archivo se hace de un relato. Prueba de esto son estudios como Guest Editor's Introduction, Archival Time, de Ben Hutchinson y Shane Weller, que plantean la posibilidad de crear un archivo que registra la evolución del concepto mismo de archivo. En un contexto más cercano, Andrés Telo realiza una historia de las discusiones académicas sobre el archivo en su artículo Una archivología imposible sobre la noción de archivo en el pensamiento filosófico. En la potencia del pensamiento, Giorgio Agamben sostiene que la imagen es antes que otra cosa un elemento decididamente histórico, cito, un elemento decididamente histórico, el lugar mismo de lograr cognoscitivo humano en su confrontación vital con el pasado. Cierro la cita. Las historias del concepto de archivo que plantean Hutchinson y Weller en Puglado y Telo por el otro no crean una imagen de archivo pero sin dan cuenta de la existencia de esta imagen, de una imagen estable y con circulación cultural. El concepto de archivo temporizado se vuelve entonces relato y crea una narrativa propia. Una narrativa de archivo. El concepto de narrativa puede ser problemático para analizar estos textos, sobre todo si se lo toma con la clásica definición de la narratología como discurso enunciado por un narrador, entidad que hoy por hoy es difícil proponer hasta para los textos literarios. Mi propuesta no es tomar a los papers académicos como textos narrativos sino pensar en la textualidad como un tejido que se va armando y que en una de sus capas es posible encontrar ese relato sobre el archivo. Por ello, define una narrativa como el discurso que genera una imagen verbal la cual se encuentra involucrada temporalmente. Un relato, entonces, se filtra por el discurso académico, un imaginario que tiene la teorización europea sobre el archivo moderno como centro. Un relato que va del siglo XVIII y XIX con el crecimiento de los archivos estatales europeos y la teorización a principios del siglo XX por la archivística holandesa y la gestación de la ratio archivística, a la experimentación artística con archivos a mediados de siglo y el giro archivístico de los años 90, el cual se empieza a teorizar en los 2000 y la posterior expansión de los archivos digitales. En el ámbito de la literatura y la producción cultural, por otro lado, es notorio que la idea del archivo gana interés, masividad y se hace de un lugar en el mercado cultural. En el trabajo del estadounidense Max Saunders Archive Fictions se desarrolla el lugar que gana el archivo en las producciones culturales de masas y en la literatura. Trabaja con los policiales del Código da Vinci, la novela de Dan Brown que luego ha llevado al cine, y la serie estadounidense Shooting the Past. Ambas producciones en las que el archivo tiene un lugar central en la resolución del caso. Para narrativa, Saunders analiza principalmente el nombre de la rosa de Humberto Eco, Possession de A.S. Bayat y todos los nombres de José Saramago. El diálogo entre el discurso académico acerca del archivo y estas Archive Fictions de los policiales y las novelas reproduce una narrativa de archivo y va tejiendo una imagen de archivo para la cultura y el imaginario social. Quisiera pensar hoy algunas de las características de la imagen de archivo que se reproduce en la literatura contemporánea. Características que, por otro lado, es posible encontrar en el discurso teórico acerca del archivo. En su investigación sobre la narrativa latinoamericana mito y archivo, Roberto González Echevarría sostiene sobre el carácter epistemológico del archivo que, cito, el archivo es un mito moderno basado en una forma antigua, la forma del comienzo. El mito moderno revela la relación entre el conocimiento y el poder como contienen todas las ficciones anteriores acerca de América Latina, el andamiaje ideológico que sustenta la legitimidad del poder desde las crónicas hasta las novelas actuales. Este es el motivo por el que una especie de archivo que normalmente contiene un manuscrito inconcluso y un archivista escritor aparece con tanta frecuencia en las novelas modernas. Cierro la cita. El archivo crea y a la vez una ilusión de verdad y una imagen del origen. Tanto Andrés Telo como Hutchinson y Weller sobre la discusión filosófica acerca del archivo por un lado y Saunders al trabajar con su concepto de Archive Fictions por el otro concuerdan con este diagnóstico. Todos ellos perciben la reproducción social de una imagen de archivo capaz de conservar los hechos tal cual sucedieron o como depositario de un secreto oculto. En otras palabras se constituye una imagen social que el archivo es capaz de revelar una verdad. Afirma Saunders sobre las Archive Fictions We only have to find the source the document the object and we will know the secret sold the murder cracked the code. There are many terms one could use to describe this view of an Archive Naive Realism Instrumentalism Materialism Reductivism Cierro la cita. Si el archivo para la investigación histórica o en humanidades es capaz de conservar los hechos del pasado en la ficción es poseedor de la verdad oculta que destraba la trama novelística. En este diagnóstico de Saunders se mezcla el archivo mito que describe González Echeverría el archivo fetiche con la idea del archivo total desplegada y discutida por Michel Foucault. En los espacios otros donde el filósofo francés desarrolla su concepto de heterotopía es donde más claramente vemos esta idea. Sostiene que cito hay en primer término heterotopías del tiempo que se acumula hasta el infinito por ejemplo los museos las bibliotecas museos y bibliotecas son heterotopías en las que el tiempo no cesa de amontonarse y posarse hasta su misma cima. Y poco más adelante Foucault afirma la idea de acumularlo todo la idea de formar una especie de archivo el propósito de encerrar en un lugar todos los tiempos todas las épocas todas las formas todos los gustos la idea de evitar un lugar con todos los tiempos que esté este mismo fuera del tiempo y libre de su daga el proyecto de organizar de este modo una especie de acumulación perpetua e indefinida del tiempo en un lugar inmóvil es propio de nuestra modernidad. Cierro la cita. La biblioteca el museo el archivo son para Foucault heterotopías de la acumulación infinita la ficción novelística los hace depositarios un secreto porque el archivo idealmente lo posee todo el pasado la historia un secreto la verdad en este sentido la biblioteca total que Borges imagina es la edificación de este proyecto imposible de guardarlo todo y de encontrar un orden y una verdad la biblioteca de Babel más que un caso de esta imagen es la ley de la acumulación cultural moderna en este marco voy a analizar algunos casos de narrativa argentina contemporánea el primero es El enigma de París publicada en 2007 por Pablo de Santis la novela está situada a finales del siglo XIX y relata la historia del joven Cigmundo Salvario el narrador protagonista en su camino por volverse detective inicia con su entrenamiento a cargo de Renato Kreg fundador de la logia de los doce detectives y un primer caso de iniciación luego de esto el narrador viaja a Francia para representar a Kreg en la exposición universal celebrada en París en 1889 en la cual los doce detectives exhibirían una mesa tomamos un segundito al poco tiempo de llegado a París y luego de un debate plenario entre los detectives uno de ellos Luis Darbon es encontrado muerto en la base de la Torre Eiffel con este planteo el narrador toma el rol de asistente de Víctor Arzaki e inician la investigación en toda esta trama el archivo juega un rol fundamental como decía también en la metodología de la investigación en primer lugar la investigación en el archivo está presente tanto en el entramiento del narrador como en el caso principal de la novela en el asesinato de Darbon es lo que inicia la investigación y permite que el caso avance dado que lo primero que hacen luego de visitar la escena del crimen es ir a la casa del detectivo asesinado para revisar sus papeles de trabajo y archivos personales con ello la novela juega permanentemente con la idea de archivo como locus de la verdad existe una verdad si existe una verdad puede que esta no coincida con el archivo pero seguramente provenga de él es la idea del archivo como mito de origen en González Echeverría o como el sitio en el que reside la ley de los enunciados según Foucault en la arqueología del saber sucede que en la novela la labor detectivesca es una alegoría explícita de la filosofía dado que permanentemente comparan ambas disciplinas en ese sentido los enigmas son los espacios vacíos en que se busca completar con la verdad y el método detectivesco está compuesto por los procedimientos epistémicos para alcanzar esta verdad probablemente el momento más interesante sobre esta reflexión epistemológica es el simposio de los detectives apenas llegado el narrador a París y antes de la muerte de Garbón en la que los detectives debaten acerca de qué es un enigma y sobre la forma de su resolución a nuestros fines el momento más relevante de la discusión es cuando el alemán Tobias Heiter trae el ejemplo de la pizarra de Aladino la pizarra para chicos que puede borrarse lo que se escribe con solo pasarle el cursor cito entre tantos dibujos borrados algunos dejan su huella y el conjunto de esas huellas forma un dibujo secreto así señores es la relación entre los enigmas y su revelación la superficie no cesamos de acumular pruebas pistas palabras nos enloquece la cantidad de pistas y trabajo que estas exigen para encontrar en el fondo en la lámina negra la verdad escondida cierro la cita varios ya habrán notado que la pizarra de Aladino es el blog mágico que utiliza Freud para reflexionar sobre la memoria en notas sobre el blog mágico de 1925 y que Derrida retoma de Freud y la escena de escritura para pensar la relación entre huella y escritura y luego en mar de archivo para pensar la relación entre huella y archivo o entre archivo y memoria la referencia la referencia es manifiesta y al final del capítulo se hace explícita con lo que establece una relación entre memoria y verdad entre memoria y verdad entre memoria como una verdad sobre el pasado a la que solo accedemos con las marcas de este pasado que deja su paso sus pistas las pruebas su archivo en el final la novela parecía la novela parecía haber resuelto un enigma a partir de la investigación en el archivo el detective Arzaki que encabezaba la investigación explica que la muerte de Darbon era parte de una serie de muertes en París cometidas por Grialet un intelectual ocultista involucrado en los últimos casos del detective asesinado este Grialet dedicaba su tiempo a depurar libros ocultistas en busca de la cita perfecta con las cuales empapelaba su departamento una de las citas de su archivo conectaba las tres muertes que habían sucedido en la novela por lo que todo apuntaba a Grialet según la explicación de Arzaki basada en el archivo el narrador que hace uso de los conocimientos de su pasado como zapatero es el narrador el que hace uso de sus conocimientos de su pasado como zapatero el que descubre el verdadero asesino había sido el detective Arzaki dado que el labial de una de sus víctimas había quedado en los zapatos cuando le suplicaba por su vida que los saberes populares como los que poseía el protagonista antes de su entrenamiento se impongan a la verdad revelada del archivo no puede interpretarse más que alegóricamente como una revalorización de estos saberes populares la imagen del archivo como sitio en el que surge la verdad se encuentra presente pero como estrategia del asesino para imponer su relato y quedar impune también textualmente es también textualmente es una estrategia para despistar al lector la novela le brinda una solución creíble y común en el género policial para luego voltear la trama la novela en su desenlace no solo revaloriza los saberes populares sino que muestra el archivo como un arma manipulable y susceptible a ser corrompida la segunda novela que me interesa comentar muy brevemente por tema de tiempo es El espíritu de mis padres sigue subiendo la lluvia de Patricio Perón la novela tiene como relato principal la investigación que el narrador hace de los archivos personales de su padre en este archivo encuentra que durante el tiempo inmediatamente anterior a que su padre caiga en coma éste había investigado la desaparición de Alberto Burdizo que había ocurrido pocas semanas antes la novela avanza a partir de la lectura de los documentos que van desplegando la historia de esta desaparición cronológicamente en el final de este archivo se encontraba el discurso que el padre del narrador enuncia en el velorio de Burdizo con ello nos enteramos que él había sido muy allegado a la hermana de Burdizo quien había desaparecido en la dictadura iniciada en el 76 este es a mi juicio un caso de simplificación del vínculo con los archivos el narrador encuentra en el archivo de su padre lo que va a buscar y su archivo se lo entrega de manera armónica ordenado cronológicamente y sin dificultades al terminar revela el misterio que se había construido en la novela sobre el interés de su padre por el caso de Burdizo y la razón de su investigación la novela finaliza con el recuerdo del narrador de su historia familiar recuerda que sus padres habían pertenecido a una agrupación foquista durante los años previos a la dictadura lo cual había marcado su infancia y posteriormente había suprimido su memoria el narrador descubre una verdad personal una verdad profunda sobre su pasado y este recuerdo es estimulado por su vínculo con los archivos como afirma Max Sanders sobre las ficciones de archivo en su imaginario el archivo se vincula frecuentemente con el trauma como un pasado que retorna como síntoma como sucede en la novela de Prone además de la novela policial como en el caso de la enigma de París en el archivo que el archivo posibilita la ficción sobre un enigma y su resolución en la novela de trama familiar también encontramos la posibilidad de ficcionalizar los archivos en este caso con archivos personales o privados que son capaces de revelar una verdad familiar Aparecida Paso directamente la cita a la diapositiva se ve La aparecida de Martha Dillon tiene bastante que decir en este respecto Esta novela autobiográfica revela la aparición de los restos de la madre de Martha Dillon que había sido secuestrada torturada y asesinada durante la dictadura del 76 La aparición de sus restos es el motor que despliega los signos en la novela Esta aparición le provoca a la autora recuerdos de su infancia juveniles y de la adultez sobre cómo fue recolectando la información sobre la aparición de su madre Esta información la obtiene casi en todos los casos a partir de la búsqueda en distintos archivos En Aparecida los archivos se encuentran hiper-semantizados El contacto con los archivos despliega emociones intensas sentimientos difíciles de frenar Cada uno de ellos se lo vive como un descubrimiento Dos ejemplos y cito La vista comparativa estaba frente a mí entre los papeles que se habían puesto en mis manos Eran dos fotos cenitales del maxilar superior de mi madre tomadas con 22 años de diferencia No les podía sacar los ojos de encima No decidía si lo que estaba observando en estas imágenes era inexorable era la inexorable trituradora del tiempo o la persistencia que le había robado un rastro concreto a su filo Me lastimaba la dignidad de ese cráneo expuesto a la luz y robado otra vez de la caricia que hubiera merecido ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos encontrado entonces en 1985? ¿Me hubiera consolado? ¿Hubiera arropado ese cadáver la socialidad que sentía? ¿Hubiera devenido yo otra clase de mujer? Y otro ejemplo En los papeles que yo había retirado de tribunales estaba también la declaración de mi papá Quitando las cuestiones de forma quedaba poco menos de una carilla La última frase me hizo llorar un largo rato Si hubiera sabido en qué andaba mi mujer le hubiera quitado a los chicos antes Cierro la cita Todo encuentro con el archivo despliega emocionalidad de preguntas sobre la propia identidad Estos abren preguntas sobre el pasado Hay un momento en la novela en que Dillon explica esto Cito ¿Por qué era eso lo que yo quería ver? ¿Por qué era eso lo que yo quería? Ver ¿Ver qué? A los desaparecidos qué más qué magia mayor que esa Yo iba a antropólogos y me sentaba con Patricia en la mesa de reuniones Le preguntaba sobre su trabajo chusmeaba sus archivos para saber a quién más habían identificado pero no eran datos en la pantalla lo que quería Cierro la cita Los archivos son la posibilidad de llenar un vacío son partes fragmentos de los desaparecidos en dictadura son la huella de esa ausencia y cada nuevo archivo cada documento que Dillon encuentra es un fragmento de la propia identidad y una restitución de la desaparición familiar El historiador camerunés Agil Bembé en el poder del archivo y sus límites sostiene que el Estado mantiene una relación paradójica con el archivo dado que no puede existir Estado sin su archivo pero éste amenaza a la vez con destruirlo con borrar las huellas Cito Más que en su habilidad para recordar el poder del Estado descansa en la habilidad para consumir tiempo esto es abolir el archivo y anestesiar el pasado El acto que crea al Estado es un acto de cronofagia es un acto radical porque consumir el pasado hace posible que esté libre de toda deuda Cierro la cita A la cronofagia del Estado y en este caso puntual del Estado totalitario de la dictadura se le sobrepone el archivo que supera la instancia material el archivo como institución imaginaria que propone Bembé Es la posibilidad del relato que crea una memoria viva Como también vimos en la novela de Prón el caso argentino encuentra la novela de trama familiar en la narrativa en que la identidad de la familia son el enigma la forma expresiva para contar el trauma de la dictadura y en este cruce los archivos públicos y privados son el espacio que se percibe como apto para que surja la verdad El archivo y con esto ya termino el archivo como mito de origen funciona en estos casos como origen perdido del relato y que solo conocemos al final En Aparecida los archivos y los recuerdos brotan como instantáneas son como las voces de Cómala que muestran la dificultad de una memoria Retomando el archivo el libro ya citado de González Echavarría allí plantea que la narrativa latinoamericana toma elementos de la antropología por la necesidad de construir y pensar un ser latinoamericano y el archivo aparece allí como una necesidad insistente por recordar Es el caso de Pedro Páramo en el que la guerra pareciera no haber dejado rastro pero que de la tierra brota una memoria es el archivo de Melquiades que en 100 años de soledad registra la historia familiar de los Buendía que es la memoria de Macondo Esta necesidad insoportable por recordar aparece también ahora en la narrativa contemporánea que brinda una imagen de archivo en que se encuentra la verdad robada archivo que efectivamente en algún lado existe y que es preciso imaginar muchas gracias Gracias Bien, ¿qué tal? Hola Buen día Agradecer a la organización del Congreso por este espacio Ya fuimos presentados Yo soy docente de esta casa así que también me interesa marcar que hablo desde ese lugar El título de mi presentación es este que vemos en pantalla Digitalización de la vida y tecnologías de gobierno entre repetición y novedad y el objetivo de esta comunicación es presentar los lineamientos generales del proyecto de investigación que yo dirijo que tiene ese título largo aquí, ¿no? inserto también en la Universidad de 3 de Febrero la gubernamentalidad algorítmica en la intersección entre las mutaciones del neoliberalismo y las condiciones de la democracia subjetividad epistema y política todo eso y está radicado en el Centro de Estudios sobre el mundo contemporáneo que depende de la Secretaría Académica entonces un poco mi idea es comentar cuáles fueron los interrogantes que movilizan este proyecto este proyecto es el segundo que dirijo es la continuidad de un proyecto anterior el proyecto anterior tenía por objeto pensar las vinculaciones entre el neoliberalismo y la democracia y en esa búsqueda que realizamos en el bienio anterior nos encontramos con esta noción de gubernamentalidad algorítmica que ya fue mencionada y que seguramente después podremos conversar un poco sobre eso y nos resultó sumamente significativa y nos encontramos que ahí habría como un campo fértil para indagar un montón de entrecruzamientos que de alguna forma balizan un montón de las cuestiones a las que estamos asistiendo hoy que dan forma a la dinámica de nuestro mundo contemporáneo entonces una de las cuestiones que nos preguntamos es esta ¿cuáles son? ¿cómo pueden pensarse? ¿cómo pueden definirse las particularidades que reviste? esta cuestión llamada gubernamentalidad algorítmica en la cual también habría que calibrar hasta qué punto puede entenderse como una novedad eso es algo que no es menor en lo que respecta a los vínculos ético-políticos pensando en el entramado ético-político que nos vincula en tanto humanos que nos vincula al interior de una sociedad y ese nombre también hay que ponerlo entre comillas ¿cuál es el tipo de conocimiento que produce esta gubernamentalidad algorítmica? y ¿cuáles son los criterios decisionales que habilita que fomenta que difunde la gubernamentalidad algorítmica? otra forma de preguntar más o menos lo mismo es ¿qué relaciones pueden establecerse entre los nuevos usos algorítmicos de las tecnologías digitales de procesamiento de datos y las condiciones formales institucionales y cualitativas que se proponen organizar nuestras sociedades contemporáneas sobre todo aquellas que procuran hacerlo o que declaran hacerlo desde una base democrática en base a qué criterios y a qué producciones discursivas acreditamos los sujetos nuestras decisiones que nosotros entendemos que una forma de preguntar esto también nos conduce a al menos asomarnos a un problema muy grande y de mucha tradición que es el problema de la verdad ¿dónde reside hoy nuestra verdad? sería una forma de preguntar esto mismo entonces esos son los interrogantes iniciales de esos interrogantes iniciales esta lámina vendría a mostrar un esquema de lo que va a ser muy sucintamente la exposición habría dos niveles que la investigación busca conjuntar uno que podría reunirse bajo el título de digitalización de la vida política y otro bajo el título de las tecnologías de gobierno la gubernamentalidad algorítmica sería un concepto que de alguna forma queda inserto en la intersección entre estas dos cuestiones y desde ese lugar ese recorrido nos llevaría a plantearnos la pregunta por esta cuestión de hasta qué grado esto es novedoso hasta qué grado esto es una continuidad cuáles son las rupturas que pueden pensarse respecto de modelos de control anteriores y por último una mención a un problema que interesa particularmente en toda época y en todo lugar estimo y en toda geografía pero particularmente quizás en la nuestra hoy que es el problema de la resistencia bajo el título digitalización de la vida puede entrar una serie de cuestiones que serían infinitas de numerar ¿cuáles son las algunas de las que interesan para pensar este haz de problemas? digamos bueno una cuestión aparece mencionada aquí en la lámina habría un cambio de estatuto de las tecnologías digitales Eric Zadín trabaja esta idea lo voy a mencionar también un poco más adelante a las tecnologías digitales se les asigna se les asignaría está redactado en la lámina en afirmativo pero todo esto son justamente ideas que interesa poner a prueba ¿no? se les asignaría la función de enunciar la verdad los dispositivos digitales se presentan como capaces de manifestar una realidad que se hallaría más allá de lo fenoménico más allá de lo estético también más allá de la capacidad perceptiva humana los dispositivos digitales estarían en condiciones de develar una realidad más compleja y un grado de verdad superior que sería superior en tanto que sería superior a las verdades que de pronto habría que escribir con minúsculas las que podemos acceder los sujetos de nuestra cotidianeidad en tanto que los dispositivos digitales operarían serían una suerte como de realización del viejo ideal viejo ideal moderno de la objetividad está también eso metido algo vos comentaste algo de esto después podemos conversar a los dispositivos algorítmicos se le atribuyen características antropomórficas eso es otra cuestión que en la literatura parece marcada como una novedad en qué sentido antropomórficas bueno ya no se trataría de que la tecnología viene a potenciar las capacidades físicas volver más precisas y más potentes las capacidades físicas de lo humano sino que ahora la tecnología se propone cumplir funciones que hasta no hace mucho tiempo se consideraban exclusivamente propias de lo humano de vuelta a todo esto a título hipotético y a revisar es decir un pasaje de lo protésico a lo mimético conocemos estas viejas máximas de la tecnología de la filosofía de la tecnología en donde el martillo es un puño que golpea más fuerte y el destornillador es un dedo que llega más lejos y quizás más preciso entonces esas tecnologías cumplen una función de amplificar o perfeccionar las capacidades del cuerpo humano y lo que a lo que estaríamos asistiendo hoy son tecnologías en donde que toman por modelo las capacidades mentales entonces hay algoritmos que se diseñan bajo una modelación que es la de la red neuronal es un nombre que se le otorga a una representación del diseño del algoritmo pero es significativo sería significativo en tanto que ahora de pronto parecería ser que el algoritmo es capaz de hacer algo que ninguna tecnología había hecho antes que sería pensar otra noción que aparece en la literatura muy difundida esta noción que acuna Raunig esta idea de dividum también hay una herencia de Lesean en esto el sujeto se descompone se estaría descomponiendo en estelas de datos y estas estelas de datos que son absolutamente registrables podrían ser recompuestos revalorizados recombinados de incontables maneras entonces estaríamos en presencia de una desterritorialización subjetiva y de una expansión maquínica que sería aquello que posibilita digamos las consecuencias de las tecnologías de procesamiento de cantidades masivas de datos conocida como Big Data y esto daría por resultado bueno dos cuestiones una parece mencionada en la lámina que es que de pronto esa posibilidad primero de registración prácticamente al menos es la sensación que transmite pero ahí está el punto absoluta y luego la recomposición de esos elementos que van siendo registrados habilitaría la posibilidad de que existiera una recomendación que el algoritmo pueda hacernos respecto de prácticamente cualquier cosa que nosotros podamos decidir cualquier cosa que nosotros podamos elegir con lo cual de vuelta si el algoritmo tiene las condiciones de la objetividad y me ofrece estos resultados que estarían recorridos por un grado de precisión inédito y casi que empiezo a preferir en algún punto que el algoritmo me sugiera y casi más que me sugiera que directamente elija por mí ¿para qué? me voy a tomar el trabajo de andar revisando las opciones eso es uno de los peligros que se asoman y el otro es que esta idea de dividum en donde el sujeto se descompone invita a pensar también en un nivel de esquizofrenia de los tiempos que corren porque las teorías del sujeto que hunden sus raíces en la modernidad europea y demás el sujeto es lo que llamamos sujeto lo humano se identifica con el sujeto de alguna forma por decirlo de algún modo o lo humano se identifica con el individuo aquí el dividum no soy yo yo no me puedo identificar con esos SAS de datos que quedan desparramados por la red y que luego el Big Data agarra y recombina o quizás sí lo que pasa que entonces la transformación de la que estaría dando cuenta de la forma en la que yo me pienso a mí mismo nos estaría asomando a estaría por lo menos mostrando un grado de complejidad ahí sí novedoso yo lo llamaría sin ir más lejos un novedoso ejercicio esquizofrenia yo no soy yo yo soy lo que dejo registrado en las redes sociales bueno por lo menos incómodo o debería resultar y otra de las consecuencias aparecerían no estas posibilidades sobre las que empiezan a jugarse bueno caramba hay autores que empiezan a decir hablando de la organización de nuestras sociedades y sobre todo las organizaciones la parte de la organización de nuestras sociedades que se dice a sí misma democrática las democracias tal como las conocemos tal como se han cultivado durante las últimas décadas a lo largo de todo el siglo XIX y XX respondían a una forma de estructuración social que tenía una complejidad esa complejidad ha crecido nuestras instituciones ya no sirven para administrar gobernar tomar decisiones respecto de las nuevas complejidades necesitamos ir hacia una democracia que alcance nuevos grados de complejidad y eso va a ir por un sentido cuantitativo y más marcadamente va a generar toda una serie de tensiones cualitativas y hay otros autores que empiezan a hablar directamente de la necesidad de ir hacia una democracia 4.0 una democracia en donde lo que se ponga en juego en realidad sea las posibilidades de la desrepresentación el algoritmo sería o el big data las redes sociales aparecerían como la posibilidad de realizar el ideal rusoñano el viejo ideal rusoñano viejo moderno ideal rusoñano de la democracia directa y hay otro conjunto de problemas ahí una democracia de likes y de pulgares arriba y pulgares abajo el otro conjunto de elementos de aportes teóricos que importa revisar aquí es iría bajo este título de tecnologías de gobierno por supuesto que es un título deudor de pensamiento fucoltiano podríamos hablar un largo rato respecto de lo que implican para fucol las tecnologías no lo vamos a hacer acá pero si va a importar decir alguna cosa respecto de de cómo fucol piensa el gobierno esos son aportes sin duda significativos de este autor nosotros estamos habituados por ahí a pensar al gobierno en relación con la dirigencia del estado y en fucol el gobierno no es eso el gobierno tiene que ver con bueno voy a la cita que tengo marcada en la lámina el gobierno es dice fucol un conjunto de acciones sobre acciones posibles trabaja sobre un campo de posibilidades en el que viene a inscribirse el comportamiento de los sujetos que actúan incita induce desvía facilita o dificulta extiende o limita hace más o menos probable llevado al límite obliga o impide absolutamente pero es siempre una manera de actuar sobre uno o varios sujetos actuantes y ello en tanto que actúan o son susceptibles de actuar una acción sobre acciones fin de la cita para Foucault el gobierno consiste o tiene que ver con el arte de conducir conductas y una conducta puede de alguna forma conducirse desde una lógica panóptica pero eso tiene límites que pasan eminentemente por lo físico y en todo caso en el panóptico lo que prima son las restricciones y Foucault empieza a darse cuenta a lo largo de su trayecto intelectual que lo que habría que atender quizá más prioritariamente son aquellos lugares en donde a los sujetos se los deja libres para decidir cuáles son los criterios que los sujetos van a implementar al momento de tomar esas decisiones en tantos sujetos libres cómo se van a conducir esas conductas el Estado entonces no va a estar en la centralidad de la reflexión desde este lugar el Estado no va a ser el centro desde el cual el gobierno se irradia aquí hay también otra discusión que podría habilitarse respecto de la forma en la que los pensadores europeos se aproximan al Estado y hasta qué punto esa forma de pensamiento respecto del Estado nos sirven a nosotros latinoamericanos a nosotros argentinos para pensar en lo que han sido siguen siendo hoy las dimensiones de la estatalidad por estas latitudes pero nos deja de ser interesante esta idea de suponer que el Estado no es el lugar donde irradia el gobierno sino que el Estado está también de alguna forma bajo las lógicas del gobierno que lo atraviesan que los trascienden así como también involucran al resto de los sujetos y de esta noción de gobierno tal como aparece en Foucault aparece este nombre quizá complejo de leer y seguramente difícil de deleterar gubernamentalidad bueno gobierno de las mentes gobierno a través de las mentes si nos quedamos con la literalidad es el ejercicio del poder siempre según Foucault que adquiere una forma específica a partir de la descentralización del poder en esta forma de ejercer el poder los miembros de la sociedad juegan un rol activo en su propio autogobierno y han incorporado introyectado podríamos decir no es el término que usa Foucault desde ya un conjunto de criterios que responden a una racionalidad y ahí la palabra racionalidad cobra un peso muy importante el ejemplo sobre el cual al final de los 70 Foucault trabaja esta noción de gubernamentalidad tiene que ver con el surgimiento del liberalismo y de allí las derivas siglo XX neoliberales de la gubernamentalidad de esta noción de gubernamentalidad tal como la acuña la trabaja Foucault en realidad como tantas otras cosas Foucault no es que la trabaja en profundidad ni dicta cursos específicamente respecto a la noción de gubernamental aparece la desarrolla un poco la deja la retoma y otros etc esta noción varios años después de la muerte de Foucault es recuperada de alguna forma cristalizada y hay una línea de investigación que a mí me resulta particularmente significativa la de Antoinette Rubroi y Thomas Burns que son los que de alguna forma han patentado esta noción de gubernamentalidad algorítmica según estos autores la gubernamentalidad algorítmica una forma de ejercer un gobierno a través de las mentes sobre las mentes que tiene que ver con la incorporación de criterios pero que tienen al algoritmo por principal tecnología son el nuevo régimen de la verdad digital se presentan y operan y se adjudican a sí mismos es un carácter anormativo pero por supuesto de esto hay que sospechar son nuevos sistemas automáticos de modelización de lo social y ese automático tendría que estar entre comillas pero responde más que nada a esta cuestión de la inmediatez con la que el algoritmo el Big Data y otros etc ofrecen sus resultados ahí hay un cambio cualitativo muy importante se supone también para esta perspectiva crítica la gubernamentalidad algorítmica que en el mundo digitalizado vamos abandonando datos que parecen inofensivos y cuyo recupero y compilación también parece que responde a un criterio objetivo pero las correlaciones que la gubernamentalidad establece entre esos rasgos los convierten en un vestigio ese vestigio respondería de alguna forma a la sombra del dividum que no somos pero somos somos pero no somos el algoritmo Capti reproduce normatividades inmanentes extrae y cuando uno habla con con gente que se dedica a programar algoritmos dicen que esto no es así pero también en la ficción lo que aparece es que el algoritmo uno le arroja datos de manera ingente y el algoritmo sin que uno le pregunte nada encuentra regularidades se supone pero esto no es así eso el algoritmo todavía no lo puede hacer algoritmo hay que irle con una pregunta es interesante ahí tratar de pensar quién hace esa pregunta que el algoritmo responde al mismo tiempo estaríamos en presencia de una forma de producir conocimiento que correspondería para decirlo en términos fucoltianos a una nueva episteme que sería por cierto inédita la posibilidad de extraer resultados sin pasar por ninguna hipótesis con una suerte como de mega empirismo universalizado en donde el investigador sale al campo y el investigador es el algoritmo sale al campo y ve regularidades como Neo ve bajando las letritas verdes de la matriz al gobierno algorítmico también pensándolo fucoltianamente ya no le interesa como podría ser el gobierno disciplinario gobernar el cuerpo del individuo ni tampoco le interesa gobernar el individuo en su psique individual le interesa gobernar el modo de interrelación de los individuos aunque ya podríamos prescindir del individuo es la interrelación que se da adentro de un conjunto social lo que importa direccionar lo cual daría lugar a un desdoblamiento de la realidad en una multiplicidad de realidades burbujas dentro de las que vivimos bueno voy un poco más rápido pero no quiero dejar de mencionar esta idea también que tiene mucho que ver con la gubernamental algorítmica la del machine learning esto de producir hipótesis a partir de los datos mismos lo cual reforzaría la noción de objetividad no habría nada más objetivo que el algoritmo y ya no es cuestión de correlacionar no sería cuestión de correlacionar causas con efectos sino sencillamente de o sea no es entender por qué los sujetos hacen lo que hacen sino de conocer cuáles son los estímulos que habría que administrar que igual es más posible que los sujetos se dirijan hacia donde la racionalidad necesita prefiere que se dirijan por eso ya no se trata de excluir lo que sale del promedio sino de evitar lo imprevisible de procurar que todas las personas sean realmente ellas mismas o sea de vuelta en esta esquizofrenia que mi comportamiento se corresponda con el rastro que fui dejando en las redes sociales porque en base a eso el algoritmo supuestamente armó sus lógicas de previsiones por eso dicen Antoinette Rubro y Thomas Burns vigilar y castigar se convierte en detectar y prevenir y ahí estaría jugando la mutación del poder entonces hasta aquí el problema perdón si he ido muy rápido algunos de los resultados que el resultado es una palabra quizá demasiado grande pero de las cuestiones con las que nos fuimos encontrando con el equipo de investigación que coordino revisando este campo problemático bueno la primera es obvia pero muchas veces lo que es obvio se obvia y es necesario señalarlo la verdad algorítmica no es subjetiva ni es neutral la verdad algorítmica tiene sesgos porque el algoritmo es programado por alguien en base a una cierta necesidad a la que el algoritmo viene a responder no brota de la naturaleza de vuelta esto que estoy diciendo es una obviedad pero sin embargo se vuelve una obviedad necesaria de ser explícita ¿no? y en tanto que el direccionamiento de las decisiones humanas que se ejerce por la verdad o sea digamos la verdad entendida como eso que nos hace ser quienes somos también es una concepción fucoltiana de la verdad es importante y muy importante destacar que los algoritmos no tienen sujeto vos habías señalado el algoritmo no tiene la gubernamental algoritmica no tiene voluntad en este sentido no hay un sujeto un sujeto ni un conjunto de sujetos ni un conjunto maquiavélico de diseñadores de lo social que está por detrás del algoritmo justamente la noción fucoltiana del poder invita a no pensarlo de esa forma pero que no tenga sujeto o que no tenga voluntad no quiere decir que el algoritmo deje de tener un objetivo de vuelta ese objetivo responde a una racionalidad y esa racionalidad que invita a pensar en la posibilidad de un gobierno eminentemente tecnológico que invita a pensar en una tecnocracia lo que nosotros encontramos es que está muy estrechamente vinculado con la impronta del neoliberalismo hay en la matriz del pensamiento neoliberal me atrevería a decir que en todas las voces mainstream del neoliberalismo de mitad del siglo XX de Hayek o de Mises a Hayek de Hayek a Friedman pero no solo ellos Oscar Popper también en otro de esos personajes que están dando vueltas ahí por Austria y luego por Chicago esta idea de bueno que de alguna forma el gobierno es un mal menor no podríamos prescindir de él pero lo ideal sería que el gobierno no existiera porque lo ideal sería que emanara de las interrelaciones sociales el orden espontáneo Popper habla de una ingeniería social entonces la lógica algorítmica de pronto estaría ofreciendo la posibilidad de realizar ese ideal con el que el neoliberalismo criticaba la democracia y esto tiene que por lo menos llamarnos la atención cuando no preocuparnos profundamente por cierto ¿dónde está la novedad? conversábamos antes de comenzar la charla habría todo un amplio profuso conjunto de bibliografía que se maravilla con todo esto y esto establece un antes y un después y esto nunca sucedió antes y esto es irreversible para algunos casos algunos lo celebran y otros de modo muy crítico pero una suerte como de mega fascinación con lo tecnológico y otro conjunto de bibliografía en donde esto es lo mismo que antes y estamos en la misma matriz que el siglo XIX y que el siglo XX y no hay novedad y nos quieren vender como novedad algo que no deja de funcionar con las mismas lógicas es difícil computar donde estaría la novedoso uno de los rasgos que me atrevo a señalar es que el algoritmo comprendido como un conjunto de instrucciones o de reglas definidas y que no son ambiguas su definición tradicional es casi tan antiguo como la matemática de alguna manera quizá la novedad es que esa matemática siempre estuvo puesta al servicio de eventualmente hasta bien cercano a nosotros en la línea temporal eventualmente al servicio de la estadística pero nunca fue ella misma una tecnología de gobierno y ahora parecía ser que estamos asistiendo a ese traslado a una matematización de las dinámicas de gobierno por último para completar con esto para mí es una pregunta que se impone pero me quedo me autocuestiono respecto de por qué se impone esta pregunta ¿cuáles son las posibilidades de resistencia frente al algoritmo? hay autores que hablan de esto la cosa ludita de romper los celulares o bloquear los micrófonos para que no los registren podría ser un camino hay autores que señalan también que el algoritmo de alguna forma ejerce una suerte como de miedo panoptizante porque tenemos poniendo el ejemplo de lo que pasa en países del mundo árabe que se saben todo el tiempo registrados por drones y entonces tienen las personas caminan por la calle con mucho cuidado de que su comportamiento no pueda ser interpretado como una amenaza y esa interpretación de la amenaza lo va a hacer un algoritmo entonces hay una suerte en ese poder que se difumina de pronto se vuelve lo más corpóreo que hacer también frente a eso uno de los rasgos con el cual yo me voy a quedar siendo que estamos en un congreso que lleva dentro del título la palabra humanidades esto de pensar la humanidad de alguna forma o por qué no el humanismo en tiempos en los cuales el humanismo es profundamente cuestionado por un montón de problemas que le son intrínsecos pensar que una de las cuestiones que impulsa el humanismo en su versión ilustrada tiene que ver con la posibilidad de que los sujetos se constituyan como sujetos haciéndose cargo de sus decisiones y haciéndose cargo de la configuración de sus criterios de acción en primera persona por supuesto postulando una racionalidad que Kant sin ir más lejos entendía de un modo trascendental en este opúsculo célebre que es la ilustración Kant señala que los sujetos humanos por naturaleza esta es la idea de la antropología kantiana que a nuestra sensibilidad puede resultar cuestionable pero no deja de llamar la atención traerlo de vuelta Kant señalaba que los sujetos por naturaleza son perezosos y cobardes por lo tanto deben ser obligados a salir de la minoría de edad es decir deben ser obligados a pensar por sí mismos y a tomar en sus manos hacerse cargo de las decisiones que hacen a la configuración de sus destinos que van a ser por supuesto también a la configuración de los destinos colectivos entonces la máxima de la ilustración que levanta el emperador al que Kant está elogiando en el opúsculo es la de Zapere Aude atrévete a saber atrévete a saber por ti mismo atrévete a valerte de tu propio entendimiento si uno pudiese hacer a un lado las suposiciones antropológicas que aparecen en esta ilustración del siglo XVIII y si uno pudiese condensar el contenido ético político de esa afirmación me parece que sería hoy un ejercicio de reflexión crítica más que valioso en un momento en el cual todo nos invitaría a justamente ceder en el algoritmo esta cuestión que nos es tan íntima no el poder de decisión el algoritmo estaría en condiciones de decidir por nosotros sin necesidad de obligarnos a nada sino a partir justamente de presentarse que el algoritmo va a tomar decisiones por nosotros mejor que nosotros mismos porque nos conoce a nosotros mismos mejor de lo que nosotros mismos podemos hacer bueno ante eso me parece que el atrévete a saber tiene que ser nuevamente el blasón de una suerte como de ilustración relanzada que bien podría funcionar y que debería funcionar y que sería deseable que funcionara como una forma de resistencia ante esto gracias bueno muchísimas gracias a los tres expositores por sus riquísimos aportes abrimos ahora unos poquitos minutos del micrófono para preguntas intervenciones y les recordamos tanto para este panel como para los siguientes que quienes estén observando la transmisión por youtube también pueden dejar preguntas por ahí y se las transmitimos a quien corresponda ahí hay una pregunta bueno solo escuché la charla de Sebastián pero quería hacer los comentarios uno tiene que ver con eso que mencionaste que es una obviedad que los algoritmos no son no son objetivos digamos como si no tuvieran no tuvieran objetivos o no tuvieran conceptos instalados en ellos bueno obviamente quienes diseñan esos algoritmos bueno utilizan ciertos conceptos y ciertas cosas son descubribles por esos algoritmos y otras cosas que como quedan fuera de ese mundo conceptual que está impregnado en el algoritmo digamos estoy totalmente de acuerdo con lo que decías a pesar de una suerte de idealización de objetividad de los algoritmos ahora la otra cosa que quería preguntarte porque en algún momento hablaste de que estaríamos hablando de una enunciación de la verdad y me pregunto si en el contexto tecnológico actual de las redes sociales etcétera si el criterio o el objetivo de la enunciación es construir alguna verdad o si hay otras dinámicas otros objetivos que se hacen o se tratan de lograr a través de los enunciados por ejemplo simplemente sin compromiso con la verdad poder conseguir los likes entonces ahí quería hacerte esa pregunta contestamos ahora si ahí entiendo me parece que apunta tu pregunta por ahí lo que hay que revisar es un poco hay diversas formas de conceptualizar la verdad y un poco fucoltianamente habría que decir que una de las maneras de conceptualizarla es que es aquella que le interesa a Foucault no tenemos por qué remitirnos a Foucault no hablo desde Foucault más o menos nos ha atravesado a las exposiciones digo pero esto de la verdad es aquello que nos hace ser quienes somos hay una noción que baraja Eric Zadín en uno de sus libros que es la de alesteia algorítmica la alesteia es ese momento que se corresponde con la cultura helénica en donde la verdad se revela de alguna manera quien la está buscando no es el resultado de una deducción no es un aprendizaje algo se revela algo pasa es casi el orden de lo epifánico y lo que Zadín dice es que las tecnologías algorítmicas parecerían estar operando hoy de esa manera nos están mostrando nuestra verdad por ahí la palabra verdad no está involucrada y nadie está diciendo el resultado del algoritmo es verdadero pero nosotros nos dejamos orientar por el resultado del algoritmo como si lo fuera es en esa clave por supuesto esto es una noción de verdad súper problemática y por sobre todas las cosas débil conceptualmente hablando pero poderosa en lo que tiene que ver con sus resultados entonces por ahí un poco lo que yo tomando la pregunta que vos haces la daría vuelta es cuáles son las características y las condiciones y las consecuencias ético-políticas de esa verdad que el algoritmo produce y en donde de pronto nosotros encontramos un camino un criterio para orientar nuestras conductas ahí estaría una verdad peligrosa como mínimo y de hecho perdón solo una cosita Rubá y Berns hablan de en relación con esa verdad de la tiranía de lo que es ya la palabra tiranía puesta ahí es bastante significativa me parece sí no hay no hay no es el resultado de un debate no hay ningún intercambio es lo que es exacto podríamos ahí sumar la verdad lo real ayer Flavia Costa daba el ejemplo de ese tipo de correlaciones entre no sé mujeres heterosexuales el gusto por camperas adidas bueno correlación directa no hay causa pero eso existe así es ese tipo de razonamiento bueno si no hay más preguntas les agradecemos nuevamente y les esperamos para el próximo panel muchas gracias gracias Gracias. 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 Bueno, damos comienzo al segundo panel del día de hoy, en el que van a exponer primero Pirozh Katsuri, doctora en lingüística y ciencias cognitivas de Brandeis, Estados Unidos, investiga la fotografía como dispositivo social, su construcción como evidencia en distintos ámbitos, la construcción multimodal de sentido entre texto de imagen y los dispositivos post fotográficos emergentes en entornos digitales. Trabaja sobre representaciones del cuerpo, imágenes científicas, memes digitales en la construcción de subjetividades en culturas juveniles, así como sobre culturas terapéuticas y el efecto de la pandemia en la educación. Es docente de la Universidad de Lanús, profesora de cátedra de la Universidad de San Andrés y profesora invitada de la FAU de Buenos Aires. Su ponencia se titula Juventud deficitaria, autorrepresentaciones sobre los jóvenes en los memes de internet. Y luego van a exponer la doctora Nuria Gómez Belart y la licenciada Valeria Colela de la USAL, con una ponencia titulada Los recursos digitales como instrumento para la naturalización del lenguaje claro en la administración pública. Nuria Gómez Belart es doctora en letras y correctora literaria egresada de la Universidad de El Salvador, donde trabaja como profesora titular en la Facultad de Filosofía, Historia, Letras y Estudios Orientales. En esta misma universidad diseñó la diplomatura universitaria superior en corrección de textos académicos en gramática de la lengua española y en lenguaje claro. Además de la técnicatura en corrección de textos digitales y la maestría en corrección de textos, de la cual es directora. Es cofundadora del CAL, Correctología y Asesoramiento Lingüístico, donde diseña y dicta cursos de especialización y brinda asesoramiento lingüístico. Valeria Colela es editora especializada en publicaciones digitales y correctora de textos jurídicos, con estudios en letras modernas, diseño y periodismo, un posgrado en gestión de emprendimientos creativos y una diplomatura en gestión del arte y la cultura de la Universidad Nacional de Córdoba y más de 20 años de experiencia como correctora de textos, editora y comunicadora institucional de empresas y organizaciones académicas. Es profesora y docente investigadora de la Universidad de El Salvador y asesora en lenguaje claro de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sin más, les doy la palabra. Ahora me parece que sí. Este trabajo está en coautoría con Nicolás Pincus, si por ahí podés... Ah, sí, por supuesto. Bueno, Nicolás Pincus no está presente, pero como dijo Pirozka, el trabajo es en coautoría con él. Él es magister en periodismo de la Universidad de San Andrés, licenciado en ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de teoría del diseño 2 en la Universidad de Lanús y profesor invitado del doctorado en diseño de la Universidad de Palermo. Profesor de la maestría en gestión e innovación en diseño de la Universidad Nacional del Noreste de la Provincia de Buenos Aires, con ediciones en las universidades nacionales de Misiones y de Mar del Plata. Desde 2009 dirige proyectos de investigación en la UNLA, focalizándose en la articulación de diseño con los dispositivos multimodales, proyectuales y las escrituras visuales. Ahora sí. Muchas gracias. No, quería eso porque es un trabajo que hemos preparado con Nicolás y de hecho, bueno, estamos trabajando, estamos empezando en un segundo proyecto de investigación respecto a memes en la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, nosotros estamos viendo, estamos viendo, a ver si, no, cómo, bueno. El objetivo de nuestra indagación es hacer un análisis retórico de las representaciones sociales y formaciones discursivas que aparecen en memes de internet, pero con un objetivo, dar una indagación de las culturas juveniles y la construcción de subjetividades en el entorno digital. Bueno, vamos a ver algunos de los conceptos teóricos, estamos apoyándonos teóricamente en el concepto de dispositivo de Agamben, estamos trabajando, estamos hablando sobre memes de internet y memes plex en el sentido que lo usan particularmente Blackmore y Schiffman. Y vemos esas imágenes o esas producciones desde un punto de vista multimodal. Esto es producto que emplean texto e imagen de manera simultánea y se inciertan en una cultura de remix, que vamos a hablar de qué se trata eso, y estamos viendo esos memes como producto de una nueva cultura que ya no tiene con la escritura, perdón, con la lectura de otras producciones culturales, sino con una reescritura o lectoescritura de los mismos. Y como dije, estamos insertando esa indagación en el campo de estudios de culturas juveniles como objetivo para las preguntas que nos hacemos. En particular, tomamos un corpus que tiene que ver con memes, con una frase tópica, típicamente, que es los jóvenes son el futuro del país, y vamos a hacer un análisis cualitativo e interpretativo de esos. Y vamos a ver cómo en esos dispositivos de construcción enunciativa podemos detectar o detectar la crítica autocrítica, damos algunas señas de los enunciadores, si son jóvenes o no jóvenes, distintos registros de humor que aparecen y ver cómo se articulan lo verbal y lo icónico. Entonces, como ya para adelantar una de nuestras conclusiones, es que de estas representaciones surge de una juventud como devaluada, deficitaria en su condición de juventud. Bueno, ahí está avanzando. Bueno, ser joven, bueno, se puede definir y se puede mirar desde distintas distintas perspectivas. Principalmente, lo que queremos hacer es, o digamos, estamos totalmente de acuerdo de una deconstrucción de categorías esencialistas, por ejemplo, lo que tengan que ver con o solamente con la edad, para definir los jóvenes. Y vemos al sujeto como activo en la construcción y de construcción de su autorepresentación. Entonces, vemos las culturas juveniles, bueno, para empezar en plural, y nos apoyamos en el concepto de tribus, que son otro modo de organización que definitivamente no tiene que ver con conceptos esencialistas como la edad. Y lo que vemos es que estos, los memes, son herramientas para construir colectivos discursivos de identificación. Y finalmente, lo que queremos lo que queremos resaltar particularmente, que esta indagación tiene que ver con una intención de salir de una mirada adultocéntrica sobre las juventudes y las culturas juveniles, una mirada que viene como gobernando los estudios sobre la juventud. Entonces, bueno, ¿qué puede ser la juventud? Bueno, obviamente no es una sola cosa, es una intersección de distintas facetas, de distintos ejes. Pero podemos, se puede ver como una etapa de desarrollo psicobiológico, un momento particularmente clave para la integración social del individuo. También, desde el punto de vista de desarrollo, hay un problema, digamos, cómo se gestionan los jóvenes para dar un buen futuro para la sociedad. También podemos hablar de los jóvenes como grupos generacionales. Y también los jóvenes se ven como agentes de cambio espocal y cambio social. Entonces, ese es el eje al cual me parece que más cercanamente se ajustan los memes que estamos viendo. Bueno, entonces, lo que consideramos es que las subjetividades identitarias juveniles en los memes se construyen a través de dos ejes centrales de subjetividad, ciertas narrativas que se despliegan en los memes y con una experiencia histórica propia de esos grupos identitarios construidos. Entonces, vamos a ver distintas maneras de oposición de lo juvenil con otros grupos generacionales, por ejemplo, como las culturas parentales, la experiencia intergeneracional, y qué tipo de consumos incluso se realizan, cómo trasciende a través de estos memes, por ejemplo, los consumos que se realizan. Bueno, entonces, acá simplemente quiero mencionar algo sobre el corpus y las consideraciones metodológicas. Como dije, elegimos memes con esa frase tópica, básicamente, los jóvenes son el futuro del país y del mundo. Hay muchas variantes sobre eso. Eso ya estuvo. Está yendo en… Bueno, está bien. Entonces, sobre el corpus, que esos son los memes que tomamos en consideración, pero como vamos a ver en un poco más detalle más adelante, hay muchos temas metodológicos respecto a cómo armar un corpus en ese entorno digital, que es algo propio de las juventudes actuales, porque estamos hablando de un entorno donde está la hiperconexión, la hipertextualidad, damos los memes viajan, se elaboran, es algo que se realiza en tiempo real, hay flujos traslocales, principalmente a través de las redes sociales, lo que hace muy difícil, por ejemplo, establecer… Bueno, de hecho, imposible establecer el origen de la mayoría de esas piezas que estamos considerando. Tampoco vemos la temporalidad de las piezas. Bueno, ¿cuál es el modo de producción y circulación de los memes? Ahí nos apoyamos en el concepto de Remix, que es un tipo de dispositivo de recombinación de elementos media remezclada multimodalmente, esto es entre texto e imagen. Y en particular, como mencioné, estamos hablando de una cultura lecto-escritura, donde, aparte de la lectura de representaciones, hay aportes creativos, re-escrituras de, re-elaboraciones de los artefactos culturales que circulan. Y entonces, y la tecnología digital resulta ser una condición tecnológica de ese tipo de cultura, que al mismo tiempo tiene ciertos ecos del concepto de prosumidor de Toffler. Y estamos hablando de una cultura híbrida, donde un proceso, ese proceso implica tomar artefactos culturales y manipularlos y combinarlos en nuevos tipos de mezclas creativas, como lo expresan Novel y Langshear. Bueno, el concepto de memes es bastante conocido, no quiero entrar en esto. Por ahí vale la pena simplemente mencionar el concepto de memesplex, que viene de Blackmore, que es una configuración ya más compleja, donde hay múltiples unidades de transmisión y herencia cultural, entonces estamos hablando ya de algo más amplio y que puede constituir una dinámica cultural capaz de generar y o reforzar pertenencia a una comunidad. Entonces ya no estamos hablando de esos memes individuales que haya mencionado Dawkins. Bueno, entonces, los memes serían una forma de la nueva escritura popular, como lo mencionan Novel y Langshear, donde estamos hablando de un grupo de elementos digitales que comparten características comunes de contenido, forma o postura, que se crearon con conciencia mutua y que fueron circulados, imitados o transformados a través de Internet por muchos usuarios. Y entonces estamos hablando de, según Coleman, formas de datos digitales cuya vida social y material frecuentemente está imbuida con elementos de anonimidad, modalidad de hipermovilidad, efimeridad y mutabilidad. Y estamos en el entorno de la cultura participativa de las redes, donde a través de esas reelaboraciones de artefactos culturales circulantes, se realiza una construcción identitaria a través de la recreación e incluso el consumo, circulación de los memes. Entonces, vemos el meme de Internet como un género comunicacional multimodal, donde los códigos son propios de distintas subculturas con comunidades interpretativas y por eso son vehículos, herramientas de la construcción identitaria. La cultura popular sirve como una fuente de representaciones y referencias en ese ámbito. Y los memes, como bien sabemos, tienen un tono típicamente humorístico. Bueno, ¿de qué entendemos por humor? Bueno, tomamos de Camacho algunas teorías sobre lo que es el humor, que el humor puede entenderse dentro del concepto, dentro de una teoría de la superioridad, donde el humor se conciba como forma de escarnio para lograr una sensación de superioridad, o bajo una teoría de la incongruencia, donde el humor como producto de incoherencias o contradicciones entre ideas y situaciones produce el efecto humorístico. También puede servir como una herramienta correctiva, donde el humor funciona, funge como un regulador social que facilita la cohesión social. Y también tomamos en cuenta una teoría de liberación, donde el humor sirve como liberar inhibiciones, tensiones o represiones presentes. Bueno, el remix ya lo vimos. Y respecto a las consideraciones metodológicas, ya hablé sobre algunas dificultades de la conformación de corpus. Bueno, justamente por esas dificultades de datar y establecer el origen de las piezas, bueno, estamos trabajando una muestra intencional, donde buscamos distintas dinámicas discursivas que estén presentes en los memes. Y para destacar una cuestión más, que hay una cuestión que obviamente tiene que ver con la condición antropológica de hacer ese tipo de investigación, donde nosotros, los investigadores, no somos parte de esa cultura. Y entonces, hay siempre una línea cortada en la presentación, pero está ahí que estamos trabajando con co-investigadores que sí pertenecen, por lo menos, a alguna capa de esas culturas juveniles, aunque por lo que entendemos es algo muy dinámico. Bueno, ¿cuáles son las estrategias discursivas que se despliegan? Bueno, hay una clase de memes donde se usan criterios biológicos etarios para definir la juventud, y en particular, la edad de los 30 años es algo muy cadente, muy contundente en esos memes. Entonces, acá hablamos de un enunciador de mediana edad, aparentemente. Se trata de una autoimagen paródica, donde, por ejemplo, y eso se usa bastante frecuentemente, por lo menos para algunas subculturas, la herramienta de prosopopeya. Eso es representarse a través de figuras animales. Obviamente, vemos la intertextualidad. Y acá estamos hablando de la figura retórica de antimema, donde hay alguna premisa textual-visual, y la conclusión implícita, que quiere decir que ya no pertenecemos a esa cultura, teniendo ciertas características, queda como una conclusión implícita. Bueno, otro criterio utilizado son los criterios tecnológicos, y acá podemos hablar, y después tenemos un meme más, respecto a, digamos, cómo la relación con la tecnología define distintas generaciones. Por eso estamos hablando de la juventud digital. Acá mira a mamá un Twitter. Y acá se manifiestan alusiones a un universo simbólico cultural muy específico en cuanto a cómo se relaciona con la tecnología, como, bueno, en el otro, con Yoda, la absoluta dependencia de ciertas herramientas tecnológicas, sin las cuales ya no se puede funcionar en las tareas más simples. Bueno, también están los criterios socioculturales, que, bueno, en este caso hablan sobre atributos intrageneracionales, como somos la generación del meme, que quiere decir malestar emocional, mental y económico. Y aquí, bueno, uno se pregunta, damos, por ejemplo, ese otro meme, jefe, mañana no voy a poder ir a laburar, me estoy sintiendo re mal. Se trata de una resistencia cultural, rebeldía o descadez ante los más natos generacionales, intergeneracionales. Bueno, también vemos un contraste intergeneracional entre jóvenes de distintas épocas, bueno, conocen seguramente estos formatos, mi abuelo a tal edad, mis padres y yo a los 30 años, donde justamente se trasciende una perspectiva bastante pesimista de los jóvenes en cuanto a no progresar más allá de lo que hayan logrado la generación de sus padres. Y en cierto sentido, en el otro meme, mis padres a los 25 años, yo a los 25 años. A ver, para decirlo mal y pronto, estar al pedo a los 25 años, cuando ya la generación de los padres estaba con proyectos muy importantes. Entonces, esto hablaría sobre una cierta incompetencia, inmadurez y banalidad del ser, del existir en esa edad. Bueno, también vemos criterios que tienen que ver con un contraste intergeneracional entre joven y adulto. y en particular, damos los dos memes más abajo, hablan sobre cambios en la educación familiar y la comparación entre distintas generaciones. En estos dos casos estamos viendo enunciadores en primera persona que parecen ser no jóvenes en esos dos casos, sí joven en el caso de Bob Esponja. Entonces, acá lo que define la juventud es en relación y en contra de la generación de los adultos y los cambios, pero acá desde el punto de vista del adulto. Bueno, entonces, estamos viendo una cultura donde domina un registro humorístico en cuanto a los memes. La juventud se construye como grupo generación o grupos generacionales a través de esos memes. Vemos, aunque en algunos casos es difícil establecer, pero aparecen enunciadores jóvenes y no jóvenes. Vemos una crítica autocrítica que aparece en los memes, los distintos criterios que definen la juventud. Y, como vimos, hay distintos registros y dinámicas de humor generacionales. Entonces, y ahí hay una pregunta que en cierto sentido se relaciona a una pregunta que hice a la presentación de Sebastián. ¿De qué se tratan esas comunicaciones? Obviamente se están construyendo realidades a través de ellas, pero esa realidad no necesariamente tiene un compromiso con la verdad realidad física, bueno, física, social. En el sentido que muchas veces, muchas veces esos memes simplemente tratan de impactar, tratan de conseguir salir del promedio, poder atraer atención. Entonces, esa autoparodia, autocrítica, bueno, también puede ser un vehículo de eso sin que tengamos que interpretar absolutamente cada enunciación como si fuera verdad. Y, de hecho, bueno, eso nos pasó varias veces, que viendo memes, nosotros incluso preocupábamos sobre los contenidos de algunos y damos nuestros co-investigadores y otra gente más cercana a esa generación nos decían, no, no, esto no tiene que ver con eso. Entonces, simplemente una sola cosa respecto a las direcciones futuras que acabamos de enterarnos de que, bueno, se aprobó nuestro proyecto de dos años en la UNLA. Y ahí vamos a indagar la condición de la juventud a través de los memes y tomamos los memes como un género discursivo nativo de las juventudes y eso nos permite salir de una mirada adultocéntrica, en particular teniendo a nuestros co-investigadores pertenecientes a alguna capa de esas culturas. Y la idea es hacer talleres de producción de memes para indagar a través de eso qué dicen los jóvenes sobre su condición, cuáles son sus preocupaciones y después armar focus groups sobre las temáticas que surgen de ellas. Y, bueno, parte de eso va a ser como ya estamos viendo o nos trasciende, que vamos a tener que identificar los distintos registros y dinámicos de humor que son también generacionales. Entonces, para resumir, entonces, esa es la dirección que vamos a tomar para reflexionar sobre la construcción de subjetividades, autoidentidades por medio de los memes. Y lo último, que acá, si a alguien le interesa en ese QR, tenemos algunas herramientas para producir memes. Entonces, bueno, si alguien se anima y quiere mandarnos un meme, la verdad es que estaríamos interesados. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la segunda presentación. ¿Ahí se escucha? Bien, genial. ¿Vos, vale, probar micrófono así y ya hacemos todas las pruebas juntas? ¿Hola? No, tenés que apretar lo primero. Ahí está. ¿Hola? Sí. ¿Se escuchan los dos bien, ¿no? Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nosotras somos, ella es Valeria Colela, yo soy Nuria Gómez Velart. Trabajamos desde hace un tiempo bastante largo, trabajamos juntas y en el último año estuvimos trabajando con temas de lenguaje claro y políticas regulatorias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación con eso. Entonces, nuestra presentación de hoy tiene que ver justamente con algunos de los recursos que fuimos desarrollando a lo largo de todo el año pasado, en realidad desde noviembre de 2022 hasta diciembre del año pasado. Bueno, entonces, ¿avanzamos? No, ¿te va a hacer el viejo y querido? ¿No? ¿Avanza página? Ahí. Ahí. Listo. Resuelto el problema. Bueno, en esta presentación básicamente lo que vamos a hablar es primero de cómo desarrollamos el proyecto nosotras de naturalización en el marco de un programa que fue el programa de lenguaje claro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos contarles un poco de lo que hemos hecho desde el punto de vista del trabajo más que nada lingüístico y todo lo que tiene que ver con algunas cuestiones de análisis del discurso que pudimos implementar a partir de la práctica de inteligencias artificiales y de otros recursos más en el proceso de naturalización del lenguaje claro en los funcionarios del gobierno de la ciudad. ¿Avanzamos? Bueno, entonces, primero, el cambio de cultura. El primer problema que nosotros teníamos era que, a ver, desde el punto de vista del protocolo que se sigue en el gobierno de la ciudad hasta, ya les digo, noviembre de 2022, era el manual general de estilo, el manual en el MG1 se llamaba así, que es de 1978. Hay gente que no había nacido, que está acá presente, y ese manual ya estaba vigente. El punto de todo esto es que ese manual, aparte de que responde a una época que no tiene nada que ver con la nuestra, en muchos aspectos, incluso desde el punto de vista político, planteaba una necesidad de que la comunicación fuera exclusivamente física, que fuera en papel, además de eso, que la relación entre el Estado y la ciudadanía tenía que ver con una percepción del ciudadano como un objeto de Estado y no un sujeto de Estado como se percibe ahora. Además de eso, el problema era que siempre se pensaba las comunicaciones del gobierno o del Estado con la ciudadanía siempre con un intermediario en la situación comunicativa. Entonces, el funcionario emitía un papel, el papel te llegaba a vos, vos llamabas a un abogado o a un contador o a alguien que te calmara para poder saber qué era lo que significaba ese papel y recién entonces empezaba el proceso de un trámite, un recurso o lo que correspondiera. El tema es que esa relación verticalista del Estado más las cuestiones que tenían que ver con la percepción del vínculo desde el lado del ciudadano son muy difíciles de revertir a lo largo del tiempo. Es decir, piensen que son siglos, no años, siglos, de manejarnos con ese tipo de comunicaciones. Entonces, en el momento en que nosotros queremos generar un cambio desde el punto de vista de, bueno, ahora se percibe a las personas como sujetos de derechos, o sea, que tienen que tomar decisiones. El Estado, o por lo menos la parte donde estamos trabajando nosotras, debería brindar un servicio y no debería imponer un tipo de comunicación determinada. Las personas no todas perciben la información de la misma manera y no todas están dispuestas física y emocionalmente a recibir la información de la misma manera. Entonces, en todos esos casos, lo que debería pasar desde el lado de los funcionarios, desde el lado de la administración pública, es que hay que pensar en un montón de recursos que se den de manera simultánea y que justamente como en la digitalización ya hay algunos datos que podemos saber de cada persona que recibe las comunicaciones. Por ejemplo, si es una persona que tiene problemas de visión, eso en algún lado figura en la historia clínica. Por lo tanto, si esa historia clínica está interrelacionada con otro tipo de documento dentro de la administración del Estado, la historia clínica ustedes saben que es una información que desde el punto de vista de los derechos le pertenece al paciente, pero hay un montón de esos datos que figuran en otros lados que tienen que ver con la administración pública. Entonces, si esa persona tiene, no sé, algún tipo de discapacidad y esa discapacidad está verbalizada o sistematizada o registrada en alguna parte del sistema, yo ya sé que esa persona no va a poder recibir un papel formato físico escrito porque no lo va a poder leer por sus propios medios. Entonces, yo tengo que buscar los medios, o sea, es mi función, en realidad, mi función, es la función del Estado, pero digo, si yo me pusiera en el lugar de un funcionario, sería mi obligación buscarle la vuelta para que esa persona reciba esa misma comunicación pero en un formato audible, que ahí sí lo va a poder recibir y no necesita de un intermediario. Ese es el gran tema en el que nosotros estuvimos trabajando. Sí, muchas veces se concibe el lenguaje claro como una especie de simplificación de lo escrito o de lo hablado y el lenguaje claro va más allá, se trata de ponerse en el lugar, de ser empático con el receptor de ese mensaje. Puede ser un ciudadano, puede ser, y dentro de ese, semánticamente, la palabra ciudadano tiene un significado, pero hay muchas realidades que están incluidas. Puede ser un niño, una madre soltera, un adulto mayor que tiene otras capacidades. Entonces, lo que nosotros planteamos cuando empezamos a trabajar en el lenguaje claro es que no se trata de simplificar el mensaje, utilizar palabras sencillas, eliminar los tecnicismos. No, es ponerse en el lugar del ciudadano y de cada una de las características y de todas esas posibilidades que se presenten ese abanico del término ciudadano. Nuevamente, no siempre se puede abarcar todo y emitir un mensaje que sea comprensible para todos, pero dentro de las posibilidades tratemos de que sea comprensible para la mayoría de ellos. Más cuando hay datos que nosotros ya como funcionarios deberíamos tener y entonces en función de eso ya se pueden acomodar determinadas situaciones. Además, hay un dato interesante en relación con esto que es el tema del prestigio en relación con la prosa. Antes se creía que el discurso enrevesado, el discurso floreado era el discurso elegante, era el discurso que una persona tenía que utilizar para representar al Estado, la voz del Estado en sus comunicaciones. Lo cierto es que en el medio de la maraña de esos floreos, hoy se percibe eso como una trampa. En general, cuando hay un discurso muy florido, estamos buscando a ver dónde está la trampa, dónde nos van a embromar con las comunicaciones. Por eso el lenguaje administrativo está muy relacionado con lo que es el lenguaje jurídico y por qué se le habla, normalmente se le decía charlatanes a los abogados, porque hablaban, o sea, porque tenían esa facilidad de verbalizar con expresiones complicadas para el ciudadano común. Y esto que veíamos que nosotros vamos a tratar en el ámbito de la administración pública, se lleva tranquilamente a varios formatos comunicativos, como es el lenguaje jurídico, el lenguaje médico, el tributario, el tributario. Nosotros este año estamos con proyectos de trabajar en otros. Entendemos que si bien hay que seguir trabajando en lo administrativo, necesitamos que todo esto que hemos hecho durante el año pasado se asiente y, como dice el título de esta ponencia, lo naturalice la propia administración pública. Pero hay mucho por trabajar en lo que es lenguaje claro. Los médicos tratan a los pacientes a veces como si fuera un objeto y hablan con términos que el paciente no entiende en la situación de extrema vulnerabilidad que tienen muchos de estos pacientes. Y lo mismo sucede como decíamos recién en todo el ámbito de la comunicación cuando el emisor y el receptor no están en la misma sintonía. O sea, no tienen los mismos conocimientos y no tienen las mismas capacidades. Todo esto parte de dos procesos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene realizando desde hace más de 20 años que es el proceso de digitalización y despapelización. Yo soy de Córdoba y bueno, en Córdoba todavía somos más papeles. Entramos en la digitalización un poco a la fuerza con la pandemia que nos agarró a todos con temas de trámites que había que realizar y sin oficinas físicas que pudieran atenderlo. Bueno, hicimos una migración urgente a lo que es la digitalización pero acá en la Ciudad de Buenos Aires se venía trabajando desde hace muchos años y en ese sentido estuvieron mejor preparados. Este proceso de digitalización es algo que viene creciendo en el mundo a partir del avance de las nuevas tecnologías por supuesto y estas implementaciones buscan mejorar la infraestructura, promover la industria sostenible, estimular la innovación y el crecimiento económico. Y lo que decía relacionados que estén interconectados. Desgraciadamente tenemos como ciudadanos una sensación de que el único momento que hay entrecruzamiento de datos es entre ANSET y AFIP. Son los únicos casos en los que todos sabemos que se cruzan datos pero nuevamente hay 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 todas las instituciones las organizaciones del gobierno deberían tener estos datos cruzados para que uno no tenga que realizar o no tenga que ir a probar por ejemplo ANSES que tiene una discapacidad que eso ya esté un poco informatizado y claro desde el Ministerio de Salud. Todo esto también hacia la transparencia por eso es tan importante esta implementación del del lenguaje claro. Y también este tema de la digitalización también tiene sus sus inconvenientes como es el tema de la de la exclusión de aquellas personas que no están en condiciones de adquirir o no saben manejar un smartphone siempre se recuerda el 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 hecho desafortunado de el cartel que decía que si estás en situación de calle tenías que escanear un QR bueno un poco se trata de de esa situación es lo que produce la como como comodidad para la administración es muy cómoda la digitalización pero tenemos que tener en cuenta que hay muchas zonas que están excluidas porque no tienen internet o porque no tienen teléfonos de última generación hay una un grupo etario al cual se le dificulta mucho también el acceso a las aplicaciones ANSES dice para saber cuándo cobras descargar la app de ANSES y fíjate bueno una persona por ahí que tiene 70 80 años no siempre va a saber eso y siempre va a tener que recurrir a otra persona si una persona ciega si vos pones un cartel en la pared de descargar un QR cómo va a deducir que no tiene sonido el cartel entonces no se pueden deducir ese tipo de informaciones por eso volvemos al tema de que siempre es difícil preparar un producto o hacer algo una comunicación que sea accesible a todas pero por lo menos tomémonos el trabajo de hacerlo accesible a la mayor cantidad de gente posible el lenguaje claro en Argentina surgió como política de Estado política pública hace más de 10 años el primer intento fue un manual de estilo de la Procuración del Tesoro de la Nación después el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lanzó el programa Justicia 2020 que entre otros de sus objetivos tenía la intención de modernizar los registros facilitar los trámites en línea y que se pudiera acceder a los datos judiciales abiertos la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica también creó un portal que explica las leyes en lectura fácil que no es lo mismo que el lenguaje claro el lenguaje claro va destinado a toda la ciudadanía la lectura fácil tiene como como principal receptor aquellas personas que tienen una condición que les impide acceder a todo el contenido podría ser un niño cuando se le explica en términos que él pueda entender y generalmente lo que se hace es una adaptación un resumen de lo importante o sea que se quede con el concepto importante pero eliminamos el resto de la información el lenguaje claro no el lenguaje claro tiene en cuenta toda una variedad o sea no limita ninguna información lo mismo que tenía el archivo original se comunica pero de forma sencilla pero toda la información y vinieron después lo que son las leyes a favor del lenguaje claro la ley 27.146 que organizó la justicia federal y nacional penal que dispuso que también deben expresarse las sentencias a través del lenguaje claro y sencillo el decreto que estableció la simplificación de trámites en el sector público nacional y normas administrativas que sean simples claras y de fácil comprensión además de esto están leyes que ha dictado la provincia de Buenos Aires y distintos avances que se han dado a nivel de distintas provincias y en la en la ciudad de Buenos Aires la ley 6367 es la ley del lenguaje claro que bueno justamente exigía esto del programa y un proceso de naturalización aparte de eso pedía exigía que se hicieran ciertos procesos que fueran interdisciplinarios y ensamblados a partir de los cuales se podía generar un cambio que fuera eficiente y a eso vamos bueno la primera cuestión con respecto a todo esto de la digitalización la despapelización del lenguaje claro en realidad pone en evidencia un proceso que es el de la modernización del Estado el primer problema que tenemos que ver en relación con todo esto es que si nosotros queremos modernizar el Estado lo que tenemos que hacer es un cambio cultural de la gente que trabaja en el Estado y eso implica por un lado desarrollar un conjunto de políticas públicas que fueran acordes para es decir tiene que haber una serie de regulaciones para que la gente sepa cómo tiene que comportarse cómo se tienen que organizar y cómo pueden producir resultados aparte de eso aparte del proceso de la adopción de esas políticas hay que hacer un proceso de transculturación de la gente desde el punto de vista de entender que lo que siempre se hizo así y siempre funcionaba de una determinada manera no es realmente eficiente y hay que generar determinados cambios la respuesta muchas veces es pero esto siempre lo mandé así siempre me lo probaron esa respuesta es fatal porque siempre se hizo así es la condena a la inercia es decir nunca vamos a poder cambiar una situación si siempre digo siempre mandamos un papel con una letra chiquitita está bien pero te das cuenta de que la gente tiene problemas de vista y empiezan a leer con la distancia y llega un momento que ni siquiera es el brazo no es extensible no llega un momento en que puedas leerlo tan de lejos y eso es es irrespetuoso con respecto a la gente y ese es el principio de cambio que nosotros tratamos de desarrollar bueno algunas de las acciones que se tomaron al momento de plantear este lo que es el programa del lenguaje claro es un programa que empezó en el 2020 es comunicar de manera accesible o sea tener en cuenta la legibilidad y la lecturabilidad la legibilidad tiene en cuenta cuestiones que tienen que ver con un poco con el diseño o sea lo que decía Nudia la letra grande el espaciado correcto que no haya información amontonada y la lecturabilidad tiene más que ver con la forma en las elecciones de palabras la forma en la que se organizan esas oraciones la forma en la que se organizan los párrafos la forma en la que las ideas quedan plasmadas en el texto para eso es muy importante también medir la usabilidad y rever la interacción nuevamente a veces es un poco incómodo pero muchas veces se dice o sea no se invita a la acción entonces la persona lee la información y no sabe qué tenga que hacer cuando a lo mejor una simple leyenda de hacer clic acá o escribirnos a tal dirección de mail completaría mucho mejor la información registrar o sea tener en cuenta qué pasa los ciudadanos con esa con esa información y tener en cuenta también qué es lo que les puede afectar si estás elaborando un documento para por ejemplo escrituras para barrios vulnerables escrituras para casas que se dan en zonas vulnerables no hablarles en un idioma difícil que no puedan entender y utilizar íconos utilizar otras otras estrategias para que la persona pueda comprender el mensaje de nuevo todo esto parte de la concepción de cambiar al ciudadano o a las personas de ser objeto sobre el cual la administración y los abogados o los gestores hacen los trámites por encima y el ciudadano está abajo sin llegar a poder conocer nada de lo que está pasando a introducirlo e intentar explicarle las cosas esto también tiene mucho que ver con lo que es el empoderamiento del ciudadano y de tenerlo en cuenta y si tenemos en cuenta los ciudadanos nos vamos a dar cuenta que quizás sus necesidades no pasan por donde estamos accionando entonces esto se trata un poco de registrar las acciones y ver lo que los ciudadanos hacen con nuestras propuestas horizontalizar nuevamente no usar esa situación de superioridad que tiene el Estado en esa situación el Estado siempre es el que tiene el poder pero en estas situaciones comunicativas tratar de incorporarlo y de elevar al ciudadano para que se pueda explicar bien vamos a acelerar un poco ¿vale? sí pasa porque eso ya los contamos bueno el plan de acción básicamente para lo que nosotros desarrollamos se armó un plan de acción ese plan implicaba por un lado ver como bueno primero un diagnóstico a partir del cual nosotros pensábamos cómo se daban las comunicaciones pero después lo que suponíamos lo tuvimos que verificar en algún momento entonces lo que hacíamos era buscar primero espacios en los que pudiéramos tomar una muestra que fuera realmente chica porque todas las comunicaciones del Estado son inabarcables y dentro del gobierno de la ciudad es inabarcable para dos personas ese es el problema entonces teníamos que tomar una decisión con respecto a una muestra pequeña básicamente trabajamos sobre cédulas y notificaciones durante el año pasado junto con Marina Azaro que ella es justamente la gerente operativa del programa de lenguaje claro establecimos esa muestra y vimos todas las comunicaciones que son más o menos unos dos millones creo que eran de cédulas y notificaciones por año o sea sigue siendo una bestialidad de información la que manejábamos bueno y además de eso trabajamos muestras del digesto normativo sobre decretos edictos ordenanzas y un montón de documentos para poder hacer otro tipo de cotejo y sobre la base de esas dos posiciones ver qué cosas que encontrábamos en común como para decir bueno esto hay que trabajarlo estos son los puntos que clarifican establecimos un marco normativo en relación con eso tomamos criterios y puntos de vista tomamos decisiones nosotros teníamos que el objetivo de fondo era alimentar una inteligencia artificial básicamente teníamos que hacer el diseño del dataset nosotras dos junto con Vanina y nosotros nos ocupábamos de la parte lingüística Vanina de la parte más de corte legal y administrativo y bueno sobre la base de eso después se formó un una API que clarifica y reescribe documentos de esos dos millones de documentos que el gobierno hace por año nosotros tomamos una muestra de 7000 nosotros consideramos que esa muestra es muy representativa porque si hay algo que tienen los textos instrumentales que son todos iguales es más nadie se siente escribir un texto desde cero sino que siempre toma otro anterior como modelo entonces la muestra que nosotros tenemos identificamos que siempre los problemas y los patrones de errores eran los mismos bueno armamos una guía de estilo armamos un manual descubrimos que la gente no le gusta leer entonces también armamos una guía interactiva que resultaba más simpática porque vas jugando con un bichito que te va explicando cosas de lenguaje claro para que la gente empezara a tomar conciencia de eso y de hecho como eran juegos algunos que eran juegos de ingenio como los que aparecen a veces en las aplicaciones de las redes sociales les resultaba simpático y muchos jugaban con eso y en realidad estaban aprendiendo técnica diseñamos una estrategia de acercamiento de la comunicación y además de eso desarrollamos un entramado de interdisciplinas para poder resolver los problemas específicos de cada cuestión armamos un equipo grande de correctores armamos un equipo grande de especialistas de otros de cada una de las áreas y sobre la base de eso trabajamos digitalización bueno diagnosticamos diagnosticamos desde cuatro ejes el primero tenía que ver con la parte estilística es decir cómo se comunicaban tradicionalmente en la administración pública también trabajamos con una perspectiva pragmática es decir vimos la situación en interacción cómo es que la gente recibía esa comunicación pero al mismo tiempo cómo se percibía el emisor de esas comunicaciones y lo que descubrimos era eso que muchas veces la gente copiaba y pegaba y no leía lo que estaba mandando entonces ya era como una especie de error en un formato de bola de nieve porque ese error no solamente que se replicaba sino que si se agregaba otro error a eso ya era una comunicación inentendible además el ciudadano tiende a querer contestar en los mismos términos que le habla la administración y sin los conocimientos del funcionamiento de la administración a veces realmente se metían en un lío bárbaro porque desconocían el uso de los términos en esos casos específicos y una de las cosas que también aparecía en los documentos era que todo el tiempo en la documentación oficial se da por sentado contenido por ejemplo de acuerdo con la ley tanto en el inciso tanto se solicita que presente tales papeles yo no sé cuál es la ley no me la sé de memoria de hecho ni siquiera sé dónde la podría buscar es decir desde el lugar del ciudadano ya con ese con ese nombre o ese ese rótulo de acuerdo con el expediente no sé qué ya generaste una se generó una imposibilidad de comunicación y eso era un problema bueno aparte de eso trabajamos sobre la cuestión discursiva y ahí trabajamos justamente con esto de los datos nosotros lo llamamos información exógena es información que no sale en el documento pero que se supone que por alguna razón el funcionario decreta que el el interlocutor los tiene que conocer todos los textos administrativos tienden a estar redactados de una forma que no nunca se sabe quién es el que realiza la acción empiezan generalmente los artículos empiezan con un verbo a veces conjugado si tenés mucha suerte pero la mayoría de las veces son infinitivos o gerundios entonces justamente el problema de establecer quién debe realizar quién es el responsable de dictar la norma de dictar la norma y quién debe obedecerla también el concepto de despersonalización agentiva fue uno de los trabajos que estuvimos desarrollando paralelamente en las investigaciones y uno de los datos simpáticos que habíamos descubierto era que hay un abanico de opciones para la despersonalización agentiva en las situaciones comunicativas está muy poco trabajado este tema en general dentro de la parte lingüística o al menos en el área de lingüística y gramática donde nosotros trabajamos y era super llamativo esto de que nadie en los documentos hay como una especie de tradición instalada de no hacerse responsable de quienes tienen que desarrollar las acciones entonces ni siquiera se dice que un departamento o una repartición se tenga que hacer cargo de eso sino que se dice por ejemplo el último el artículo de forma publiquese ¿quién lo publica? bueno ese tipo de cosas son las que generan después un problema desde el punto de vista de la situación porque publiquese yo digo bueno lo tengo que publicar yo ¿qué tengo que hacer? me pongo con una cámara y anuncio que voy a hacer esto es decir hay un montón de informaciones que están raras lo mismo pasa con las designaciones con las responsabilidades de los cargos es decir hay mucha información que queda en un terreno incierto y poco responsabilizado y además de todo eso bueno la cuestión normativa y esto acá nosotros tomamos una decisión fuerte con respecto a lo que se suele plantear con relación al lenguaje claro en la mayoría de los casos cuando hablamos de lenguaje claro casi toda la gente adhiere a posiciones que tienen que ver con las variantes regionales pero dentro de las variantes regionales siempre hay una preponderancia del español peninsular o de la visión de la real academia o de las academias en relación con cómo se comunica la información y es muy común por la tradición que les decía del MG1 en nuestra escritura que todavía se siga prefiriendo el tuteo con tú o sea la forma de ustedeo por supuesto pero expresiones que usan el vos pero en su forma mayestática quedó a vuestra disposición y ese tipo de expresiones que por supuesto son arcaicas están fuera de época y además no corresponden para nuestra variante lingüística entonces nosotros decidimos que el criterio normativo que íbamos a seguir respondía a la norma argentina lingüística la norma argentina editada por la academia argentina de letras y entonces ya teníamos un criterio como para decir bueno estas son las reglas y son las normas ya terminamos nosotros a estos a los tres principios tradicionales que a nivel mundial se manejan con respecto al lenguaje claro adecuación lecturabilidad y precisión nosotros agregamos dos el de elegibilidad y sobre todo el de la empatía porque muchas veces incluso desde el movimiento del lenguaje claro se olvidan del destinatario una de las cosas que hicimos y esto va a ir resumido es prototipar documentos o sea si sabemos que el funcionario de la administración pública va a tomar siempre un ejemplo un modelo ya hecho para escribir lo nuevo escribir un nuevo texto lo que hicimos fue prototipar todos los tipos de documentos que se emiten desde la administración tanto a nivel hacia el exterior hacia el ciudadano como también lo que es la comunicación interna y los por lo menos los estructuramos de una forma que estuviera más clara cambiamos todo lo que es el formato incluso vimos en estos trabajos que preparamos dábamos consejos de cómo estructurar de cómo organizar las ideas todo con lo consigna de que ok si van a seguir haciendo lo que venían haciendo que es agarrar un modelo para emitir un nuevo documento que este modelo por lo menos esté un poco mejor estructurado y a lo mejor a través de ahí creamos el hábito de que puedan naturalizar estas nuevas formas de estructura en el lenguaje claro bueno estas son básicamente las cosas que produjimos durante el año pasado dejamos los códigos QR para que la gente los mire su manual la guía interactiva y el programa entero donde está todo el detalle de todo el proyecto y desarrollamos un clarificador y ya con esto prometo que terminamos los clarificadores digitales básicamente lo que hacen es detectar donde hay oscuridades lingüísticas hay en el mercado los que están accesibles los que la gente puede conocer pueden detectar pueden señalar oscuridades pueden dar recomendaciones algunos te dicen quizá acá esto es un error hay otros que detectan de manera general Clara por ejemplo detecta de manera general legible por ejemplo te da datos por porcentaje te dice usas muchos pronombres usas palabras con tanta cantidad de sílabas eso es bueno si te vas demasiado de las sílabas no está tan bueno es decir hay toda una serie de aclaraciones Artex que lo desarrolla la UNED con iria de acuña a la cabeza ya asigna algunas cositas más precisas Estilector es un desarrollo de Chile de Rogelio Nasal Estilus es de España con Francia que en realidad hacen un trabajo de interdisciplina bastante interesante en Clave es el de la RAE y nosotros desarrollamos Clappy que a diferencia de todos los otros Clappy reescribe o sea vos ponés el texto feo y como en el Google Translate el traductor de Google haces click y mágicamente aparece la versión clarificada de nuestro texto Bueno esto tiene muchas ventajas para la administración aceleración de procesos focalización en los temas centrales reducción de errores reducción de tiempo también y sobre todo para la ciudadanía que empieza a visualizar al Estado y al gobierno como más cercano como que le habla directamente a él y no que habla sobre él Bueno y eso es todo muchas gracias Gracias por las presentaciones Pasamos ahora a la ronda de preguntas ¿Qué tal? Muchas gracias por las exposiciones Hay un montón de cosas en las que me quedo pensando desde un montón de lugares pero bueno puntualmente como un comentario general o una serie de comentarios silvanados respecto de la cuestión de los memes que presentó Pirozka por ahí de vuelta para pensarlo en clave esto ¿Dónde está la novedad? ¿Y cuánto de continuidad hay en los memes? El humor no es un invento de internet pero tu exposición me hizo pensar esto cómo es que el humor funciona y cuánto se necesita de como una suerte de me venía esta noción de intelecto general que está tomado de Marx lo toman los autonomistas pero de eso ya pasaron 25 años los autonomistas de clave por ejemplo Paolo Birno a comienzos del siglo decían bueno internet ahí está la consumación de ese intelecto general del que nos habló Marx en algún pasaje perdido de lo que un dice fíjense lo que pasó 25 años después no dónde estamos pero el humor necesita como una forma de comprensión que no es personal después te puede causar gracia o no pero hay como una suerte como de background cultural que se necesita un poco más específico que el del lenguaje porque por ahí hay memes que funcionarían en Argentina pero no funcionarían para un español compartiendo la base del lenguaje por ejemplo y esta cuestión de la producción de memes vos propusiste un código QR en donde podíamos entrar para ir a ver cómo esta cuestión se produce en memes y es medio loco desde ese lugar estoy haciendo un lío pero lo que yo quería preguntar desde el punto de vista de la intención para vos no hay siempre una intención al momento de hacer memes todavía no llegué a ese punto pensaba en esto la pregunta sería cuál es la especificidad del meme porque uno de los ejemplos que vos propusiste le miré a mamá un twitter hace 20 años eso era una viñeta no un meme cuál es la diferencia entre una viñeta y un meme y pensaba ahí en la función del autor como uno de los rasgos los memes en general no tienen autor hace un tiempo yo hace rato no me cruzo pero estaba esta firma EAMEO que aparecía como firma de memes y cuando pasaba algún acontecimiento medio político incluso deportivo estábamos todos esperando el meme de EAMEO sobre lo que acaba de decir el presidente por ejemplo y ya no corre más eso no estaría la función del autor no hace falta cuando pienso en las viñetas que durante siglos y seguramente todavía salen publicadas en la contratapa de Clarín aún cuando no estuviera la firma uno reconocía los trazos del dibujo la firma de Fontana Rosa y estaba ahí eso el meme no lo tiene pero entonces ¿cuál es la especificidad del meme? imagino que hay la última que digo un tema de estructuras que hay una misma estructura que se replica en distintos memes la del perrote grandote fortachón y el perrito chiquito y como debilucho y entonces uno pone bueno esto era la Unión Soviética y esto es Rusia que se yo y va cambiando en un antes y un después pero así todo se me escapa la particularidad del meme que yo intuyo que existe pero no podría definirla o no podría señalarla aunque más no sea someramente esa es un poco la pregunta bueno trato de trato de contestar respecto a lo que decís que bueno algunos de algunos de esos artefactos que circulan bueno remiten a por ejemplo viñetas bueno tenemos otro trabajo anterior donde estuvimos 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 viendo memes relacionados con la cultura futbolística en particular la rivalidad entre River y Boca y ahí justamente estuvimos hablando sobre por ejemplo los afiches descargadas que existían antes de que hayan memes bueno los llamamos en cierto sentido proto memes porque tienen muchas de las características que hoy en día despliegan despliegan los memes pero en un contexto tecnológico distinto entonces a ver para darle vuelta obviamente los memes no surgen en un vacío surgen ya en una cultura en este caso una cultura visual muy muy particular donde a través de la intertextualidad se rescatan digamos distintos formatos por ejemplo los afiches hay afiches por ejemplo de cargadas entre Boca y River que a ver son digitales pero sacando eso son afiches que se podrían haber imprimido no sé 20 años atrás tienen los mismos elementos discursivos se apoyan en narrativas en las mismas narrativas pero ahora en vez de imprimirlas salen salen de forma digital y que no la diferencia en parte consiste en que ya no es necesario un acceso por ejemplo a una imprenta etcétera y ciertos recursos que permiten producir ese tipo de memes que al mismo tiempo son afiches entonces hay una diferencia digamos un entorno tecnológico muy distinto pero hay continuidades en cuanto a las discursividades eso se puede mostrar muy claramente entonces los memes bueno los memes son los memes de internet son propios de ese entorno ese entorno tecnológico el actual son vehiculizados a través de las redes sociales que tienen sus propias dinámicas constituyen subculturas incluso entre distintas redes sociales hay subculturas muy distintas entonces en realidad cuando estamos hablando de memes de internet así globalmente bueno nos estamos engañando porque justamente existen esas distintas subculturas reddit y por ejemplo otras redes que tienen que funcionan como espacios de espacios de construcción de identidad y esas comunidades discursivas y bueno rige en términos generales la anonimidad pero tal como decís el EAMEO bueno no es el único hay unos cuantos productores que memes que justamente a través de 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 su logo de su firma de su marca damos explicitan su autoría que no quiere decir que no no puedan apoyarse en intertextualidad de otros otros memes memes circulantes entonces anonimidad sí pero tampoco tampoco exclusiva exclusivamente entonces bueno cuál es la especificidad bueno no es una especificidad estamos hablando de un entorno estamos hablando de de una herramienta de construcción de identidad donde damos son artefactos multimodales eso texto 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 e imagen pero como dije damos si son los memes son herederos de 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 discursividades a la vez que inventan nuevas discursividades bueno no sé hasta por el momento hasta ahí llego alguna otra pregunta comentario bueno no valeria nulia muchas gracias por el trabajo quería curiosidad nada más consultarles por el el tipo de de licencia que tienen algunas de las aplicaciones que mostraron recién como los clarificadores suelen aparecer como de acceso abierto son la mayoría de ellos clara tiene una versión paga y una versión abierta la versión abierta te da recomendaciones pero la versión paga te da recomendaciones un poquito más específicas legible es de acceso público de hecho está compuesto sobre la base de un montón de tesis de doctorado de un montón de gente que hizo estudios sobre algoritmos o sea es más el código abierto del algoritmo está a la vista lo cual es súper interesante y está la explicación y tenés la tesis tenés todo para acceder a esa información no no es corrigen estilo corrigen contenido y en realidad no corrigen en estos casos te dicen te hacen un diagnóstico de qué tan legible o qué tan poco legible es tu información lo pienso en un uso pedagógico en otros contextos bueno este lector surgió porque Rogelio Nazar él es profesor de análisis del discurso y en Valparaíso y el tema era que cuando hizo estaba dando sus primeras clases es un personaje súper hermoso es un loco lindo Rogelio Nazar es un doctor en lingüística por supuesto pero él desarrolla algoritmos de cosas de hecho si entran en en el estilector o en cualquiera de las cosas que hacen ellos en tecling se llama tecling de lingüística tenés los códigos abiertos tenés los artículos de él tenés todo a la vista cansado de los alumnos que hacían mal las monografías él desarrolla el estilector y qué es lo que hace el estilector básicamente te dicen metiste demasiados gerundios no estás yendo al punto en la introducción tenías que haber dicho tal cosa y te las resalta no te las resuelve te marca y te dice lo que haría cualquier profesor en la primera instancia de una monografía y de hecho se hizo tan famoso estilector que lo usó mucha gente incluso hay gente que lo usa para cosas de lenguaje claro cuando el objetivo era muy egoísta era estoy cansado de corregir monografías quiero que mis alumnos aprendan esto y bueno y lo hizo hermosamente artex es de acceso público lo desarrolla tiene dos versiones tiene una clara o sea un artex claro y un artex no médico periodísticos y médicos generales y tiene también instrucciones tiene prototipos tiene unas cuantas cosas estile luz es completamente privado es un ese no es de código abierto y ese se anexa o sea uno lo puede instalar como complemento en word y es como tener un corrector de word con afetaminas así muy fuerte y clapis el que desarrollamos para para el gobierno es de uso interno por ahora porque tiene o sea está en etapa de prueba de ensayo de error así que empezamos literalmente a trabajar en noviembre del 22 el desarrollo fuerte de clapis fue entre abril y agosto del año pasado y en octubre se hizo la presentación estamos en la etapa en la que nos están dando las respuestas los mismos usuarios y nos están diciendo che esto no funciona esto hay que ajustarlo no me gusta como clarifica clarifica demasiado quiero que me mantenga mi estilo bueno ese tipo de cosas en clave es pago el de la RAE y creo que con eso cubrimos todos tienen en cuenta que como legible hay varios que son los los famosos medidores de legibilidad que son totalmente matemáticos o sea se basa en la cantidad de sílabas que tienen las palabras que estás utilizando si utilizas muchas palabras terminadas con ción o sea ese tipo de análisis es lo que tiene en cuenta para medir la legibilidad del texto ok muchísimas gracias responde al principio de legibilidad no 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 estamos hablando del principio de legibilidad y lecturabilidad en términos de la comprensión lectora y la capacidad de acceso visual a esa información cuando vos tenés un texto muy farragoso un párrafo muy farragoso eso desde el punto de vista del usuario genera pocas ganas de leerlo vamos a decirlo así si vos compones oraciones demasiado largas o las llenas de palabras o usas clausulismo eso genera algún tipo de agobio en la lectura si haces una oración de 15 16 líneas de corrido con muchas subordinadas de subordinadas le cuesta a la persona que lee identificar la idea principal porque lo que tenés en realidad es muchas ideas en un solo párrafo cuando el concepto del párrafo es que tiene que decir una sola idea sí pero es que el objetivo es para pensar que nosotros estamos trabajando en administración pública no es ni texto académico ni texto literario los textos literarios siempre exigen mucho más del lector y los textos académicos presuponen que el lector tiene que tener cierto nivel de comprensión o cierta práctica de la comprensión que no es la del ciudadano común ese es el punto acá la elegibilidad de un texto igual también se pide en los textos académicos cuando vos tenés párrafos que no terminan nunca de cerrarse en un texto científico hay algo que está mal porque se supone que deberías plasmar una sola idea no se tenta en un solo párrafo entonces si vos tenés un párrafo enlatado estás jugando a ser Saramago o Joyce o Proust en un contexto en el que el contexto académico no te lo admite no debería ser así por supuesto que hay gente que históricamente lo hace si vos lees a no sé cualquier texto de Jacques Lacan tenés en una parentética la información principal y no hay razón para eso pero bueno eso responde a otras épocas estamos hablando de un lector actual que va a tener una interacción con un autor y un receptor actuales ese es el punto de todo esto y lo cierto es que las prácticas de lectura ya no son lo que eran la gente cambió la forma de leer y bueno y una última pregunta a ver si en realidad primero un breve comentario bueno estuvieron hablando sobre información circulante entre distintos distintos entes del estado por ejemplo la discapacidad pero obviamente esa información aunque está vinculada con información privada que tiene que ver con con las fichas médicas etcétera pero hay hay un trámite por el cual se homologa eso entonces no es que vaya circulando información privada más bien algo que a través de un trámite se haya hecho público para poder acceder a ciertos derechos de gente discapacitada exacto eso ahora justamente haber mencionado digamos una damos una suerte de no sé si definición pero relación diferencial entre distintas generaciones y la y la tecnología y bueno obviamente hay otros factores factores socioeconómicos entonces quería preguntarles de qué manera ustedes pueden tomar en cuenta esos factores para facilitar el acceso de distintas poblaciones generacionales socioeconómicos a través de esas herramientas digitales lo básico en este es el multiformato no podés elegir un solo formato en el cual comunicar cosas importantes a la ciudadanía nuevamente tenés que comunicarlo por muchas vías de alguna manera en alguna de los múltiples formatos les va a llegar o sea por medio visual por medio audible por medio escrito no podés eliminar completamente la presencialidad y los trámites en papel porque tenés que tener en cuenta que hay ciudadanos que se sienten más cómodos con esa forma de comunicación entonces en ese sentido el multiformato que no es trabajar el doble porque una vez que tenés armados los procesos es directamente a la misma información la comunicas por varios canales de hecho hay voces hiperrealistas que te pueden leer el texto sin que tengamos que llamar a alguien especialmente para que te lea en voz alta la información desde el punto de vista de los gestos visoespacial si necesitas una persona que te haga digamos una interpretación en lengua de señas para que las personas que tengan algún problema como una hipoacusia o directamente una sordera reciban esa información con el código y la variante pero también están por ejemplo hay que abrir el juego a un montón de cosas las personas que son monolingües y que viven en la Argentina pero que no no hablan español y específicamente el tema importante en esto es que en el AMBA en el digamos ciudad de Buenos Aires y alrededores las tres lenguas que se hablan aparte del español de manera masiva son el quechua el aymara y el guaraní la gente siempre dice bueno inglés sabemos todos no pero el inglés es una segunda lengua yo estoy hablando de lenguas maternas quechua aymara y guaraní son las lenguas que la mayoría de las personas que viven acá y no hablan español fluido como lengua materna son las lenguas que más se hablan bueno para esa gente tenés que pensar que tu variante y tu forma de comunicar no es la más adecuada quizá entonces o hay que buscar una traducción o hay que buscar formas simplificadas que repongan información a partir de noviembre del año pasado se dictó la ley de pictogramas las personas que tienen alguna marca del espectro autista o que necesitan los pictogramas para reponer información tienen que tener acceso a eso y es automático no es algo que tengas que pensar demasiado porque están tipologizados los pictogramas entonces cuando vos emitís un documento ya se puede abrir a todas esas líneas de especialidad sin mayores esfuerzos desde el lado del funcionario obviamente el esfuerzo está previo desde el lado de que hay que organizar toda esa información pero una vez que lo tenés lo demás sale con mucha más facilidad porque está todo digitalizado y volvemos al concepto que nosotros creemos del lenguaje claro no es una generalidad y seguramente sea algo muy evolutivo y vaya evolucionando a la par de las nuevas tecnologías y de las nuevas sociedades pero no podemos hablar de un producto único o de una única forma de comunicar si tenés empatía y si tenés en cuenta al destinatario le vas a hablar a ese destinatario en particular y siempre las estrategias van a ser diferentes incluso con el nivel de tecnología nosotros tenemos en el gobierno está pensado que hay algunas situaciones para atender físicamente en ventanilla está lo que se llama la ventanilla cara a cara que es virtual es como una reunión de zoom como lo que estamos viendo ahora nosotros y después tenés la comunicación plenamente digital en la que no hay interacción física de una persona que te hable entonces en esos tres casos bueno hay público para los tres y los tres tienen mucha demanda y eso es parte de lo que tratamos de abrir en este juego que no sea una sola la respuesta sino que sea más en función de las personas con las que tenés que interactuar y sea mucho más respetuoso de quien es tu receptor bueno gracias a todas pasamos ahora al receso para el almuerzo y volvemos a las 13 con 30 hay una pequeña corrección en el programa es a las 13 con 30 de la ralga en el programa Gracias. 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 Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces las sesiones de la tarde de hoy, la tercera jornada del primer congreso internacional, el primer congreso internacional humanidades públicas y aventura digital. No iba a ser yo quien presentara este panel, así que lo voy a hacer de memoria. Por fortuna son tres personas a las que no solamente quiero y admiro, sino que conozco mucho. El doctor Lucas Martinelli. Lucas Martinelli es docente en la maestría en estudios y políticas de género aquí en esta casa y también en la carrera de artes de la UNA. UBA, 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 UBA. UBA, 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 Universidad de Buenos Aires. Carolina Bartalini es maestranda y doctora en letras también, da clases aquí en la maestría de estudios literarios latinoamericanos y también tiene una importante y meteórica carrera en la UNAJ, Universidad Nacional Auturoja URECHE, de la cual nosotros estamos particularmente orgullosos. Adriana Rodríguez Pérsico, doctora también en letras e investigadora principal o hiperprincipal del CONICET, también docente aquí en la maestría de estudios literarios latinoamericanos y durante mucho tiempo docente de estudios literarios en la UBA, donde se la extraña, debo decirle. Sin decir más, les cedo la palabra a ellos, no sé si el orden cual era, quien empieza, lo decidieron ustedes, empieza Adriana. Adriana, por favor, respeten los tiempos. Avísame. Bueno, mi ponencia se llama Modos de resiliencia, literatura y tecnología, y dice así. A esta altura del siglo XXI, nadie puede poner en duda la revolución que ha causado en todos los ámbitos el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. La digitalización puesta en marcha en estas últimas décadas es el instrumento más importante para la expansión y la democratización del pensamiento. Archivos a los que antes accedían algunos pocos privilegiados, hoy se encuentran al alcance de todos. No obstante, el lado oscuro comenzó a emerger desde hace tiempo. Se habla del régimen de la información en el que vivimos como forma de dominio, en que los algoritmos y la inteligencia artificial desempeñan un papel decisivo en los procesos políticos, sociales, económicos, culturales e identitarios. Byun Chulhan en Infocracia los describe así. La tecnología de la información digital hace de la comunicación un medio de vigilancia, aunque las personas se sientan libres. Las argumentaciones muestran los distintos modos de permear la sociedad fragmentándola al tiempo que se socava el sistema democrático. En este contexto y como la literatura tiene la capacidad de hacer concreto lo abstracto, poniendo rostros y vidas singulares, quisiera analizar algunas formas de ejercicio de prácticas de resistencia. Elijo en esta ocasión textos de Michel Nieva, que cultiva el género de la ciencia ficción con un carácter marcadamente político. Sus relatos construyen una trama donde se cruzan el género de ciencia ficción, la tradición literaria argentina y otras, y ciertos personajes históricos. Los videojuegos, el calentamiento global, las epidemias y los virus, la historia nacional, ciertos libros operan como matrices productivas. Los tonos registran la violencia como invariante expresada en el léxico procás, la descripción de torturas, odios diversos y humillaciones varias, además de transformismos, humor, ironías y delirios. Con la novela distópica La infancia del mundo, de 2023, Nieva se inscribe en una genealogía que pasa por Philip Dick, Arthur Clarke o Aldous Huxley. Pero también podemos pensar en textos locales, como el de Eduardo Holmberg, Olimpio Pitango de Monalia, una utopía muy particular que propone la modernización de un país imaginario que semeja a Argentina, aunque invertida. Los mapas que incluye Nieva recuerdan los que inventa Holmberg en su novela. Poco más de 100 años después, Nieva pone en escena futura los desastres ocasionados por un capitalismo desquiciado. En el centro de ese mundo se ubican los indeseables. En otras palabras, pone en escena los modos en que la tecnología da soluciones virtuales o reales para eliminarlos, aunque al final los indeseables triunfan. La novela relata la vuelta al origen. Tiene el ritmo veloz de un videojuego con algunos momentos de detención en los que la escritura, como si fuera una lente de aumento, se aproxima maximizando los detalles. Ubicada en el año 2272, los cambios climáticos han producido el hundimiento de la Patagonia y su transformación en el Caribe pampeano. El otro pedazo de tierra firme se sitúa alrededor del Caribe Antártico. El frío y la nieve han desaparecido y solo se recrean en excursiones de cruceros carísimos que ofrecen pistas de hielo y museos con fragmentos de glaciares considerados como tesoros preciosos de lo extinto. Todo se ha convertido en mercancía en la era del capitalismo virofinanciero, que genera enormes riquezas con la explotación de nuevas enfermedades. En el correr de la trama nos enteramos de que el niño Dengue, el protagonista, es el producto aberrante de uno de esos experimentos realizados por empresas poderosas que usan mujeres pobres como ratones de laboratorio. Los personajes transitan de modo permanente de la realidad a la virtualidad, entran y salen. El niño Dengue, que necesita ser hembra para llevar a cabo su plan vengador, se transforma según la misión a cumplir en niña Dengue, mami Dengue, nada Dengue, envenenada Dengue. Otro personaje es el dulce, compañerito de escuelas, que comanda los actos de bullying contra el monstruo, cruce enfermo de humano e insecto. El pasado se reconstruye mediante los relatos elementales de los videojuegos, que reiteran episodios de los enfrentamientos entre indios y blancos del siglo XIX. Sin otras opciones, los personajes que prefieren la vida virtual del avatar son indios o blancos. El dulce, por ejemplo, pasa en el mundo virtual de indio a cristiano y luego a viejo millonario y poderoso. Como en cualquier videojuego, la meta es luchar, combatir, matar y ganar. En cuanto a la crueldad y saña para con los otros, el siglo XXIII iguala al XIX. La violencia impera por doquier, la piedad no se conoce, tampoco la solidaridad. El mundo futuro es un mundo individualista hasta el aislamiento y gobernado por la ley de la mercancía. También es un mundo sin libros y, en consecuencia, sin memoria colectiva. Pero finalmente, todos los humanos terminan muertos por algo tan despreciable y nimio como un mosquito, o mejor, por un ejército inmenso de mosquitos. Los virus de la enfermedad se activan produciendo la aniquilación de lo viviente, la extinción de lo humano responsable de la gran catástrofe. La novela puede leerse como espantosa profecía. La comunidad es otra gran ausente. La escuela se reduce a un grupo de niños cuyas acciones preferidas son la masturbación y la burla hacia el monstruo. No hay familia ni amistad. Todos están solos y presos de la realidad virtual. El dulce que evoca a los niños terribles de Lamborghini tiene como principal lazo social un hermano contrabandista que en determinado momento, sin explicación mediante, lo abandona. La madre del niño dengue lo maltrata y lo considera un potencial y peligroso criminal. La niña dengue emerge, digamos, el niño dengue se transforma en un momento en hembra, porque la hembra es la que pica, es la que mata. La niña dengue emerge como justiciera que arremete ante todo contra los humilladores. Otros blancos son los ricos y los turistas extranjeros. Nieva tiene la habilidad de concentrar una tragedia en un detalle. Un fragmento mínimo contiene la capacidad de desplegar el relato de una afectación individual y colectiva. Doy un ejemplo. Hay un pasaje que describe con minuciosidad el guardapolvo escolar del protagonista. Un símbolo del sentido de igualdad que sustenta la escuela pública argentina y que tiene una larga trayectoria, ya que el debate sobre su uso se extiende desde principios del siglo XX hasta 1942, cuando se reglamenta la obligatoriedad. La prenda deshilachada aprieta en su detallismo hiperbólico la injusticia y la pobreza a lo que se suma la humillación continua de los otros. La humillación es la lógica de los lazos sociales. Las jerarquías, la discriminación y la división de clases se han profundizado en el país futuro. La partición de lo sensible, que indica qué lugar pertenece a cada uno, se hace visible ya en la geografía. Argentina ha entregado su soberanía y en el sur el inglés ha desplazado al castellano. La tierra que rodea el Caribe pampeano está saturada de pesticidas y desbastada por el monocultivo. Es un inmundo lodazal putrefacto. Mientras los ricos se bañan en playas de aguas cristalinas de las colonias a orillas del Caribe Antártico. En medio de esta naturaleza casi perfecta se percibe, sin embargo, el desastre climático. Los niños de los barrios acomodados viven protegidos del sol radiactivo. La clase está inscripta en la piel perfecta de los niños ricos que contrasta con las protuberancias en los cuerpos de las sirvientas. Pero aún dentro de ese espacio hay esta ratificación rígida entre la ciudad de Victorica, de donde provienen el niño Dengue, su madre y también el dulce, y la capital, Santa Rosa, donde su madre trabaja de niñera en una casa burguesa. Cuando llega al distrito financiero, la niña Dengue percibe la distancia enorme que hay entre los imponentes racacielos y la casilla de chapa donde vive junto a su madre. La historia tiene que ver con la humillación de los pobres y la falta de sensibilidad de los ricos. En ese momento recuerda su misión de tomar revancha y resarcir a su madre. Y el primer objetivo es destruir a la familia Racedo. Cuando la niña Dengue ve a René conectada con un Pampatronix, el sublime objeto del deseo activa su venganza. Y ahí la pica, bueno, y hay una descripción tremenda que, digamos, promueve, opera con el asco y lo abyecto. Por ejemplo, pulverizando la nariz y los ojos y haciendo de su angelical sonrisa una papilla de inmundas viscosidades que salpicó tripería y gelatina a las paredes y a los juguetes y a las muñecas y a los padres. El niño pobre y la niña rica juegan el mismo juego, cristiano versus indios. El juego atraviesa las clases homologando y enferbolizando sentimientos destructivos, pero también discrimina entre ricos y pobres, los que poseen la consola original y los que acceden a la imitación, a la copia, la falsificación china. El mundo virtual despliega una ferocidad extrema. Los avatares muestran en sus aventuras un goce exacerbado por la muerte, la tortura y la violación. Y en esto también coinciden los niños, más allá de sus diferencias de clase. Una vez satisfecha, la tarea primera se torna épica. Y entonces la niña dengue planea extinguir el género humano atacando el corazón del sistema, el Caribe Antártico. Es el momento en que la venganza individual se hace reclamo colectivo. El objetivo es cada vez más alto y hasta heroico, descolonizar a la Argentina. La narración se transmuta en gesta antiimperialista. La niña dengue adopta el rol de madre, se encuentra con sus hijos que la rescatan y juntos se convierten en poderosa multitud. La lucha sirve para constituirse en masa. Cientos y miles, todos juntos, configuran una fuerza imparable. La multitud vengadora busca restituir un estado anterior al ser humano, quizás para que nazca un mundo nuevo que resulte mejor que del viejo. Además de las batallas entre indios y blancos, la masa como sujeto de la historia capaz de protagonizar rebeliones y aparición de virus desconocidos, tejen lazos con el siglo XIX, estableciendo un arco temporal entre pasado y futuro hasta que el tiempo acabe. Las copias alcanzan no solo a los videojuegos, sino también a la naturaleza. Se trate de balnearios o selvas. El dinero asociado a la tecnología puede fabricar absolutamente todo hasta el paisaje más sublime. En el mundo falso del como sí, no solo se pueden elegir los ambientes naturales, también pueden suprimirse las presencias indeseables. Hay empresas dedicadas a la geoingeniería planetaria que recrea en el invierno. Allí se dirige la niña dengue para ocasionar la catástrofe. La prosa se burla de las formas hipermercantilizadas y sofisticadas de turismo que diseñan paquetes donde el cliente puede escoger hasta el tipo de mariposas. Y si de mariposas se trata, podemos leer una puesta en escena del efecto mariposa, el concepto del matemático y meteorólogo Edward Lawrence sobre acontecimientos pequeños que desencadenan otros muchos mayores. Una mariposa bate las alas en Hong Kong y llueve en Nueva York. En el último capítulo, el dulce que ha reemplazado las baterías de su casco con la piedra telepática, accede a una suerte de Aleph que funde todos los tiempos. Contempla el pasado remoto y épocas futurísimas cuando la Tierra sería reconquistada por la gran anarquía primigenia en una gran contienda geológica que no comprendió. En vez del vio, borgiano, el narrador prefiere el verbo presenció. Y uno de los hechos es su propia muerte en Victórica causada por la niña Dengue. Digamos, bueno, voy a saltear en algunas cuestiones porque es muy, no sé cuánto tiempo tengo. Dale, decime, porque así sé si tengo. Entonces, de modo paralelo a la historia del niño, la niña Dengue, se desarrolla otra línea narrativa que se plantea como un enigma, una pregunta que desacomoda a los interlocutores y que obtiene respuesta al final, tal como acontece con la estructura clásica del enigma. El dulce le roba al hermano contrabandista una piedra telepática de la Antártida, una incomprensible forma geológica ancestral que tiene poderes extraños que enloquecen a los hombres y a las cosas. Durante la noche le habla el dulce. ¿Quieres que hablemos de la gran anarca? Esa es la pregunta que se plantea como un enigma. Era nada menos, dice el texto, nada menos que la sabiduría de la primera infancia del mundo. De la piedra viene la voz primitiva, de la época en que reinaba el desconcierto sin forma y todas las cosas, lo vivo y lo no vivo, el ser y el no ser eran una sola, la gran anarca. Bueno, que evidentemente remite al caos, al mundo de la indiferenciación. La gran anarca es lo contrario del capitalismo. No hay poseedores ni dueños, ni clases sociales, ni ricos y pobres, no hay tipologías ni jerarquías, ni siquiera formas definidas. La indiferenciación conlleva la aniquilación de la propiedad privada. En el final, cuando la niña Dengue se encuentra con el que fue su creador, un empresario al que mata, por supuesto, está frente a frente con su padre, abre un frasco que contiene piedritas telepáticas y esa voz devela el enigma. Le dice, la gran anarca, la gran anarca eres tú. En la última escena asistimos a la inmersión de la niña Dengue en las fauces primigenias del pozo. Borges acude de nuevo a prestar auxilio con su cuento. La niña Dengue reflexiona que el aleph no puede ser un punto en el espacio y entonces cambia la variable, perdón, no puede ser un punto, entonces cambia la variable por el tiempo. La anarquía primigenia fusiona los tiempos de modo que puede viajar al siglo XIX y matar a Roca, luego liberar la Antártida del yugo británico, viajar a las colonias interplanetarias y exterminar a todos los humanos. La prosa, entonces, se dirige a una segunda persona, un tú que interpela al lector, lo involucra con el fin de confundir su infancia con la infancia del mundo. Y después de malabares lingüísticos que mezcla tiempos, termina con un rotundo, ya no hay tiempo, usted ha ingresado en la infancia del mundo. La frase señala el final de la narración y también la anulación de la historia. Ok, termino, hago directamente, digamos, bueno, después eso lo puedo aclarar en otros textos de Nieva que tienen que ver con la ciencia ficción y con el siglo XIX, fundamentalmente. El término resiliencia alude a la resistencia de ciertos materiales que se doblan sin romperse para recuperar luego la forma original. Se usa también para indicar los modos en que las personas se enfrentan al riesgo y demuestran aptitudes para sobreponerse. En esta dirección, la escritura funciona como una máquina capaz de engullir y elaborar una cantidad de elementos que provienen de culturas, tiempos y tradiciones distintas. Al acudir al cyberpunk, Nieva apela a un público amplio que puede llegar a jóvenes usuarios de videojuegos y amantes de la literatura más canónica. Dije que en el mundo del siglo XXIII no hay libros ni obras de arte porque los museos en vez de cuadros y esculturas exhiben pedazos de glaciares. Faltan, por consiguiente, los archivos que pueden contener la memoria colectiva. Si bien la temporalidad del mundo, perdón, si bien la temporalidad de la infancia del mundo involucra los siglos XIX y XXIII, las problemáticas iluminan estas últimas décadas. Capitalismo y mercancía, individualismo, crueldad y violencia, discriminación, falta de empatía y solidaridad, cambios climáticos, epidemias. Bajo formas que apelan al distanciamiento de lo humorístico y lo abyecto, la novela se constituye como testimonio de gran parte del siglo pasado y del presente. Nada más. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Daniel, Miguel, la maestría por este congreso y por este espacio. Voy a dejar algunas ideas sobre este trabajo que se titula Memorias virtuales, corteza y rapsodia en turismo de lesa. Espero que salga porque hay unos videos y unas cosas. Uno, memoria. El arte de la memoria es épico y rapsódico, escribió Walter Benjamin en uno de los fragmentos de infancia en Berlín hacia el 1900, conocido como Desenterrar y Recordar. El recuerdo se presenta en la alegoría arqueológica de Benjamin como una acción en la que se ensamblan imágenes de tiempos diferentes en las que se buscan y las que emergen en la misma tarea de la excavación. Para este ejercicio de memoria hacen falta dos movimientos, un plan de acción que podríamos llamar la estrategia y a la vez una cierta disposición a la contingencia, esa palada a tientas que permite avanzar. Entre la estrategia y la disposición, la imagen invocada se torna una zona de interés en la que se producen hibridaciones, desplazamientos y condensaciones. Aquella imagen que pervive y renace se recrea en el cuerpo que la busca para iluminar, cito a Benjamin, nuestro conocimiento posterior. Y prosigue. La lengua nos indica de manera inequívoca que la memoria no es un instrumento para conocer el pasado, sino su escenario. George D. Duberman, en su libro titulado Cortezas, un ensayo sobre su visita a Auschwitz-Birkenau, donde retoma algunas de las principales ideas de imágenes pese a todo, se pregunta por los modos en que la memoria se exhibe en un recorrido turístico por un campo de concentración. Y Duberman parte de sus propias observaciones y fotografías sobre la naturaleza de la vida humana y la persistencia de la vida natural. Arranca cinco jirones, cinco cortezas de los abedules que rodean el campo, aquellos que le han dado el nombre, Virkenau, lugar o dolor de la bedul, esos árboles de las praderas pobres de los campos desolados, testigos mudos que han sido tocados por las cenizas de su tiempo y que el paseante se lleva con el coleccionista bellaminiano como souvenirs del lager. A Duberman le interesan los mecanismos de recreación de la escenografía memorial, específicamente las formulaciones de la memoria pedagógica. Una interjección entre aquello que Todorov había llamado en los abusos de la memoria, la memoria literal y la memoria ejemplar. La pedagogía memorística que analiza Duberman supone la exhibición literal como dispositivo de enseñanza, al tiempo que intervienen las imágenes en pos de cierta simplificación, actualización técnica y vocación de cercanía. Y Duberman trabaja con varios ejemplos conocidos, la reposición de las alambradas que cercan el campo, la reconstrucción del muro de fusilamiento sin avisos mediante, y el más conocido de todos, el reencuadre, la ampliación y la limpieza pixelar de las fotografías tomadas por un integrante del Sondercomando desde dentro de un balde y frente al crematorio cuarto, exhibidas en el Museo del Campo. Estos procedimientos que pretenden hacer, cito, más legible la realidad de la que ofrecen testimonio, señalan en la lectura de Duberman precisamente el borramiento de sus condiciones de producción. Y dice, el fotógrafo clandestino necesitaba esconderse para ver, y eso es lo que la pedagogía memorística pretende, curiosamente, hacernos olvidar aquí. Conocer para contar, contar para no repetir. Así enunciadas podrían ser dichas las dos ideas que sostienen las dinámicas museísticas del turismo de lesa humanidad. De formas más o menos evidentes, ambos enunciados parten de un silogismo. Estoy acá, en este campo o en este centro clandestino, yo existo, por lo tanto, acá esto existe. Dos, turismo de lesa. El turismo de lesa afirma y refuta, por un lado, las poéticas de los sitios de memoria afirman su existencia, la necesidad de preservarlos, el acceso, el resguardo y el presupuesto, para existir y participar del discurso social y sus marcos de memoria. Retomando Maurice Holprax. Por otro lado, necesita de la disposición de los visitantes a dejarse afectar por la materia tangible y participar luego en lo que Elizabeth Jeline ha llamado las luchas de la memoria, es decir, las disputas por la asignación de sentidos, los acontecimientos del pasado y del presente y las relaciones lógicas en la imaginación común. Ernesto Espeche, en su libro 39 metros, una crónica sobre su descenso al Pozo de Vargas, el mayor osario de la represión ilegal de la última dictadura cívico-militar en Argentina, que está ubicado en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde el equipo argentino de antropología forense encontró hace unos años los restos de su padre, detenido desaparecido en el 76, escribe. Viajamos a Tucumán según el itinerario propuesto por ella y aceptado por mí. La idea es pisar cada uno de los sitios a los que no podemos dejar de ir, sin importar las curvas que se añadan en el trazado del mapa de Google. Diseñamos, en cambio, un sinuoso y caprichoso trazo para conectar una serie de puntos distantes entre sí. Un periplo que ella llamó, con rar humor, turismo de lesa, centros clandestinos de detención, sitios de memoria, cárceles, fosas comunes, señalizaciones de espacios usados por el terrorismo de Estado, entre otras atracciones irresistibles para un esparcimiento decididamente patológico. Fin de cita. Pensar el turismo de lesa conlleva una serie de problemas porque su forma excede la producción discursiva y visual, los andamiajes materiales y virtuales producidos para narrar la historia de un sitio de memoria, es decir, la poética museística. El turismo de lesa implica inevitablemente la interrogación por la dimensión afectiva, aquello que generalmente relegamos a las tierras incógnitas de lo inconmensurable y, por lo tanto, de lo emitido. Sin embargo, los afectos, como analiza Sara Ahmed, no se encuentran, cito, inscriptos en los materiales, sino que es la tarea del archivista, del analista, de la crítica o literalmente de la persona que excava, agrego yo, reconstruir esa correspondencia a partir de los límites y umbrales de los documentos en una zona de contacto con otras superficies, como la institucional y la cotidiana. Es en esos contactos donde se producen los sentimientos y los modos de afectividad, las relaciones interpersonales e intermateriales entre las cosas, los productores y sus audiencias. La imagen del paseante solitario que construye Iduberman sobre su visita al Lager, caminando al costado de las hileras de Abedules, es seductora pero incompleta. Es de suponer que de algún modo llegó a ese lugar, habrá tomado tal o cual alternativa de transporte, habrá recorrido las inmediaciones, habrá subido o no a un bus turístico. En definitiva, habrá tenido algún tipo de conversación o intercambio. Es algo inevitable. Aunque elija contar solamente la parte introspectiva del viaje y no la experiencia sensible, multilingüística y pluricultural que los sitios de memoria convocan a sus visitantes, el turismo de Lesa supone, en principio, la copresencia de la materia. Porque, como sabemos, un sitio de memoria, a diferencia de un museo, tiene al menos dos implicancias sustanciales que lo definen como tal. En primer término, es un lugar conmemorativo, que está íntimamente vinculado con su historia. Su apariencia convoca una razón sensible de verosimilitud. Es resto y ruina a la vez. Por otro lado, en los sitios de memoria se cometieron delitos de lesa humanidad, es decir, violaciones gravísimas al derecho internacional que lesionan a la humanidad, aunque materialmente hayan afectado únicamente los derechos de un grupo de personas. Esto significa, los sitios de memoria son espacios que convocan de manera simultánea la memoria personal y local con una memoria global de la humanidad. Dan cuenta de una parte, pero hablan de un todo. Son lugares, que al decir de Patricia Violi, investigadora en Poéticas sobre los Sitios de Memoria, son lugares, perdón, que al decir de Patricia Violi, en los que el tiempo, podríamos decir, se espacializa. Ahora bien, ¿cómo mostrar y contar ese yo estuve ahí? ¿Cómo ejercer la deixis de la memoria en tiempos de la imaginación digital? La selfie es uno de los dispositivos más usados y paradójicamente una de las prohibiciones del recorrido de Auschwitz. Pero la copresencia ineludible que implica la fotografía, ya sabemos, es ahora otro problema en tiempos de la inteligencia artificial. Las aristas del viaje rapsódico del turismo de lesa se perderían si accediéramos de manera remota a virtual, aunque claro, emergerían otros modos de imaginación y rememoración, que permiten, entre otras cosas, un recorrido expandido, la búsqueda de información complementaria, testimonios, archivos, y desde ya, la constatación ineludible de la imposibilidad de estar ahí ahora. La condición de producción de un sitio de memoria virtual nos enfrenta con el tropos universal de la memoria, el cual, de acuerdo con Andrea Huston, supone tanto la estabilización como las amenazas de destrucción y las consecuencias de la aniquilación y el memoricidio. Las memorias virtuales expresan entonces un desacople entre la existencia y la materia, y por tanto, una serie de problemas en torno a la antología de la memoria, del archivo y de la experiencia en el marco de las humanidades digitales. Para pensar estas cuestiones, quisiera que nos detengamos un momento breve en dos experiencias de memoria virtual sobre campos de concentración exterminio en Argentina y Chile. En primer lugar, la propuesta de realidad virtual realizada por el sinastra chileno Pepe Robano para el memorial Rocas de Santo Domingo, un centro de detención y tortura que funcionó durante la dictadura de Pinochet en un balneario popular que había sido creado por el Gobierno de Unidad Popular para las vacaciones de familias trabajadoras. El desafío de la recreación de Robano consistió en devolverle al espacio demolido en 2013 durante el gobierno de Piñera un carácter visible y por lo tanto narrable a través de un recorrido con lentes en tres dimensiones que recrean las edificaciones y componen la historia del lugar. Este espacio formó parte de una red de balnearios llamados Villas de Turismo Social que funcionaron entre el 71 y el 73 construidos por el Estado en terrenos fiscales. Tras el golpe de Estado, estos espacios fueron ocupados por las Fuerzas Armadas. Algunos de ellos fueron empleados como centros de detención y torturas como sucedió en Rocas de Santo Domingo en la desembocadura del río Maipo en Valparaíso que estuvo a cargo de la dirección de la DINA. En el año 2017, Pepe Robano presentó un proyecto para su investigación en el Doctorado de Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de Valparaíso para recuperar de manera virtual las edificaciones y las historias de vida asociadas a ella. En el 19, esta experiencia de memoria interactiva y realidad aumentada se presentó en el Festival FIDOX y finalmente, en el 2021, pandemia mediante, finalmente se abrió la instalación al público en la sala laboratorio del Parque Cultural de Valparaíso gracias al apoyo y colaboración de la Fundación por la Memoria de Santo Domingo, un colectivo que nació en el año 2014 y a partir de la demolición del espacio por parte del ejército chileno encaró rápidas acciones para su preservación como espacio de memoria. La propuesta consiste en que los visitantes puedan acceder a través de un dispositivo móvil, celular, tablets o lentes de realidad virtual y la técnica de realidad aumentada y realidad virtual 360 a visualizar y recorrer las ex-cabañas destruidas. Además, durante el recorrido se pueden escuchar diversos testimonios que recuperan tanto las historias de quienes han sobrevivido como otros relatos que dan cuenta del pasado previo como balneario popular. Bueno, acá iba a mostrar un video, pero lo voy a dejar. Así los documentos y materiales audiovisuales así los documentos y materiales audiovisuales trabajan como piezas con piezas del archivo público y de los archivos personales, de colecciones personales, mejor dicho, que ponen en tensión los tres tiempos solatados de la experiencia a la que acceden los espectadores. Además, esto se puede visualizar en maquetas, en una propuesta web que está disponible en el sitio Memorial Rocas de Santo Domingo, en el que, acercándonos a cada uno de estos puntos que vemos en la imagen, es posible ingresar en ese espacio, observar esas edificaciones, oír testimonios y ver algunos videos especialmente realizados para montados montados, ¿no? Y otros de archivo. Por otro lado, esta es otra imagen, no lo traje porque es muy pesado realmente la aplicación y se traba todo para verlo, pero lo pueden ver. La otra experiencia, y me apresuro, es Huella Digital, Centros Clandestinos, un proyecto dirigido por Diego Cágide y Martín Malamud, que nuclea una serie de documentales interactivos sobre algunos de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que funcionaron en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar. Los documentales fueron realizados junto a diversas universidades nacionales que funcionaron como anclajes territoriales y colaboradores en la investigación. Así el proyecto reconstruye en maquetas 3D recorridos virtuales por los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, El Campito, ubicado en Campo de Mayo, La Cacha, Automotores Orleti, Club Atlético y el Casino Oficiales de la ESMA, a los que se puede acceder a través de un portal web huelladigital.com.ar que dirige cada sitio en particular y de allí un recorrido virtual que permite ingresar en diversas zonas del lugar, leer reseñas sobre sus características, funciones y funciones en el marco del sistema concentracionario y escuchar testimonios de sobrevivientes que dan cuentas de escenas y anécdotas personales que traman una historia común. En este caso, a diferencia del de Pepe Robano, los nombres e historias de los testigos y testimoniantes pueden recuperarse este es el mapa de la maqueta del campito. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, acá, entrando en una de las zonas. Pueden recuperarse haciendo clic, como pueden ver, o sea, pulsando la imagen donde se recupera una bebiografía de esa persona y su trayectoria en materia de derechos humanos. Llegué a conocer los recorridos de huella digital a través de la película de Jonathan Perel, Camuflaje, en la que se muestra el escritor Félix Brussone como protagonista de una investigación sobre Campo de Mayo. Esta idea, la de recorrer Campo de Mayo por fuera, ya que adentro no es posible en tanto que continúa siendo una guarnición del ejército argentino que resiste su entrega y apertura. Brussone la viene trabajando en distintas instancias desde su conferencia performática llamada Campo de Mayo, elaborada en el marco del ciclo de documentos de Lola Arias, una novela titulada Campo de Mayo y esta película en la que participa como protagonista, narrador, entrevistador y corredor, porque corre alrededor de Campo de Mayo y entra. Por motivos forzuitos, Brussone se mudó a un barrio periférico al campo, cuestión que organiza entonces los relatos de cada una de estas obras. En una de estas escenas, a mitad de la película, lo vemos usando este casco que pueden observar, recorriendo el campito que es lo que vemos en el sitio web, es decir, ingresando en el sitio web que mencioné podemos hacer este mismo recorrido aunque en la película no se escucha, no sé qué pasa con el sonido, se escuchan fuertemente los pasos, hay un anclaje ahí que ingresa de lo natural a lo artificial. Algunas conclusiones. Más allá de las diferencias podríamos sostener que en estas experiencias los visitantes del llamado turismo del ESA pueden recorrer con un anclaje visual y auditivo los sitios de memoria y conocer sus historias, habitar por un rato un territorio en tensión y descubrir que más allá de la ruina y sus formas, la imaginación digital construye espacios otros según Foucault, que podríamos llamar también espacios uno, espacios mismos, parafraseando moreta, y que desafían políticas públicas de por medio los intentos de relegar al olvido los territorios de la memoria social. Podríamos decir que un sitio se vuelve de memoria cuando es atravesado por una lengua que procura reconstituir lo velado, lo violado, lo borrado, lo extirpado de la propia materia para construir un relato que permita imaginarlo. Sostener que los sitios de memoria, sea cual sea su condición, accesibles, inaccesibles o demolidos, son en gran parte y una recreación resulta una obviedad. ¿Por qué la virtualidad sería menos cercana que la visita a un lugar en el que efectivamente no habría nada que ver o tocar? Estas experiencias de memoria virtual sostienen que frente a la aniquilación material, la virtualidad permite ver en primera persona, expandir el relato y explicitar que esos sitios de memoria han sido despojados. Lo hacen paradójicamente con herramientas similares a las que se ponen en fusionamiento en los sitios de memoria tangibles. Juegan con los marcos sociales de la memoria y los amplían, volviéndolos accesibles al recuerdo. Podríamos afirmar en este punto para terminar que la virtualidad como forma de la imaginación orientada nos lleva a creer en la persistencia del archivo a la vez que nos enfrenta paradójica y ansiedad de por medio con la amenaza de su destrucción y lo estamos viendo. Sin embargo, ¿es esto diferente a lo que sucede o puede suceder con un sitio de memoria tangible, incluso aquellos más resguardados, en un sistema mundo que gira estrepitosamente a formas del negacionismo y la censura diversas? Los pliegues que la virtualidad le otorga a la memoria social colaboran en la posibilidad de reconstituir una visualidad negada, una lengua que permita contar. En todo caso, ¿por qué no volver al principio de todo? ¿Qué hacemos con lo que nos hicieron? ¿Qué hacemos con lo que vemos? Quizás la respuesta siga teniendo que ver con la pregunta por el sentido de la memoria en los tiempos en que es la verdad la que se disputa. Preguntarnos por las formas de la imaginación en que la memoria subsiste. No olvide su carácter material, pero insiste en la recuperación de la experiencia, que más allá de todo, sigue siendo el escenario en el cual decido, decidimos, por convicción de justicia y ética, debatir. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 El objetivo de esta presentación es reflexionar sobre los modos en que el campo de experimentación estético produce la posibilidad de impugnar los usos de dispositivos tecnológicos creadores de nuevas formas de subjetividad. A partir del uso de plataformas digitales y de los recursos disponibles que permiten las nuevas tecnologías, ciertos artistas han comenzado a experimentar con la digitalidad como soporte y la posibilidad concreta de subversión sobre las maneras en que los dispositivos regulan nuestras interacciones. Voy a traer algunas de las ideas que sustentan un marco teórico que es sumamente vasto y luego me referiré a las obras de un corpus inicial. En Capitalismo de Plataformas, Nick Zirnisek explica que la contemporaneidad, el proceso laboral se ha vuelto cada vez más orientado al uso y manipulación de símbolos y afectos. En esa línea, la mutación del mundo del trabajo se ha dado desde la esfera de lo industrial hacia la de los trabajadores del conocimiento o cognotariado. Y el producto del trabajo se ha vuelto inmaterial para replicarse como contenido cultural, conocimientos, afectos y servicios. Todo este sistema flotante utiliza para este proceso una nueva materia prima vinculada con la extracción de datos. Y los datos, cito, han llegado a servir a varias funciones capitalistas clave. Educan y dan ventaja competitiva a los algoritmos. Habilitan la coordinación y la deslocalización de los trabajadores, permiten la optimización y la flexibilidad de los procesos productivos. Y el análisis de datos es en sí mismo generador de datos en un círculo virtuoso. Los datos se alimentan de nuestra utilización de los dispositivos digitales y se han vuelto la clave de un nuevo poder extractivista del régimen capitalista global. La utilización de datos que hacen las plataformas es producto de un sistema automático de modelización de lo social cuyos comportamientos sirven para predecir y diseñar una personalización de las interacciones. En Tecnoceno, Flavia Costa señala que se trata de una acción vigilante que se orienta al futuro que busca no solo y no tanto conocer lo que las personas hacen y por qué sino sobre todo intervenir en sus posibles conductas ya no persuadiéndolas de los motivos por los cuales les convendría hacer tal o cual cosa sino induciendo su comportamiento con distintas técnicas como segmentar cada acción en microsecuencias con el objetivo de interceptar la atención del usuario en cada paso y orientarla en el sentido esperado tratando de lograr la clausura parcial de las posibilidades que se abren en cada interacción. La manera en que los datos configuran sujetos y subjetividades bajo una nueva gubernamentalidad como la llamó Michel Foucault se dan términos de interacciones que son dispuestas y esperables por medio de servidores y plataformas es decir por medio de un dispositivo mediador que más allá de posibilitar la experiencia sensible intersubjetiva que sea en la comunicación también moldea lo esperable. Se trata de una nueva versión del poder en que los sujetos introducen volúmenes de datos de manera variable a gran velocidad. En Adicta a Imagen Alejandra Castillo postula que la imagen cito vuelve borrosa las coordenadas de lo habitual interior o exterior verdad o fantasía trabajo y ocio cabría decir que este trabajo de la mirada lúdica no lo es solo en el cada vez más amplio terreno del marketing y las ventas sino que se ha vuelto decisivo en el terreno de la política y el control social cada mirada cada información que entregamos a las redes sociales por banal o superfluo a que nos parezca constituye de inmediato un archivo por lo tanto mirada imagen y archivo constituyen una triangulación que en los casos que voy a analizar traen interrupciones o dislocaciones en los circuitos imperativos que trazan los flujos del capital el tiempo que utilizamos en las plataformas digitales con las interacciones y una construcción frecuente de datos constituye un proceso constante de producción de un archivo global donado a las grandes empresas de la tecnología digital es por ello que cabría pensar que las obras en las que estoy pensando producen algo así como las revueltas del anarchivismo andrés maximiliano tello para referirse al poder del anarchivismo explica la revuelta del anarchivismo interrumpe necesariamente la actualidad que configuran los regímenes sensoriales dispuestos por la máquina social del archivo a diferencia de la revolución en la revuelta no hay un programa futuro no se prepara el mañana y quienes participan en ella se disuelven entre la muchedumbre sublevada escapando de las instituciones del enemigo y encontrando un refugio colectivo en medio de la batalla el movimiento insurreccional de la revuelta no está sumergido en ningún modo en el tiempo histórico al contrario implica una experiencia distinta del propio tiempo y espacio normalizados en las sociedades pues la interrupción del transcurrir tranquilo o previsto de la historia es su rasgo distintivo una cita larga sin duda sin dudas la construcción de una temporalidad alternativa o la interrupción de la temporalidad es fundamental para una actualidad donde prima la velocidad la habilitación a un tiempo divergente es uno de los modos en los que pienso que el arte puede impugnar los usos de las plataformas la otra es la habilitación a una divergencia espacial y aquí podría pensar en una de las categorizaciones de Michel Foucault sobre los espacios otros o heterotopías como espacios que sedimentan capas significantes sobre otras antes de los ejemplos concretos sobre los que voy a hablar me gustaría mencionar un caso que me sirvió para comenzar a delinear estas cuestiones la artista y teórica Ito Steyer que es la imagen que vemos ahí hace que hace unos años está produciendo obra respecto al avance de las tecnologías y las irremediables consecuencias del borramiento de las identidades y las comunidades que conlleva presentó en el año 2013 el video How Not To Be Seen A Fucking Didactic Educational Spot Mob File o como no ser visto un puto archivo didáctico educativo punto mob se trata de un video ensayo sobre las tácticas de invisibilidad en un sistema global de visibilidad total ante el imperativo de la visibilidad como control y la posibilidad de acceso visible al mundo entero Steyer propone de manera lúdica maneras de dejar de ser visto por los sistemas de videovigilancia muestra y reflexiona sobre los objetivos de calibración fotográfica que utiliza la fuerza aérea de Estados Unidos en una línea ya explorada por Harun Faroqi que liga fotografía y tecnología bélica también incluye renders de arquitectura de lujo y un croma que es esa pantalla verde que sirve para trucar las imágenes reemplazando esa zona de color por otras imágenes con algunos primeros planos de rostros sobre esas imágenes que Steyer va mostrando la voz robótica enumera estrategias para volverse invisible que son ser una persona desaparecida como enemiga del estado ser una señal de wifi que se muestra de los cuerpos humanos ser spam atrapado por un filtro o ser mujer y tener más de 50 años en fin esa herancia a la hipervisibilidad a la invisibilidad como potencia sería desertar de la representación como se titula en un ensayo de la propia Steyer les invito a ver en algún momento este video que pertenece al MoMA y se encuentra en YouTube que por cuestiones de tiempo no lo voy a mostrar me voy a referir a tres materiales muy distintos de factura reciente un video experimental una obra de danza y una película tres objetos que comparten el hecho de que son correlato de producciones comunitarias se trata de obras que más allá de la firma tienen en común el hecho de vincularse con maneras diferentes de colectivos de artistas o un artista con un colectivo humano este es el primer video ¡Suscríbete al canal! 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 de la comunidad por intermedio de la Kunstbrief Gallery de Londres fue producido durante el contexto de aislamiento de la pandemia de 2020 y se vincula directamente con ese incremento inédito en la vida humana de la conectividad digital el colectivo artístico se llama Suavecites Arf en este video quienes firman son Osir Kazanov como uno de los artistas destacados Lulo de Marco Tomo Cabrera Nereida Julia Dida y Meme Liébana. En el texto que acompañaba el video explicaban que lo que buscan es imaginar e intercambiar nuevas miradas en el tránsito por la altura visual de un perro. Estas acciones para ser vistas en streaming entre Berlín, Mercedes y Buenos Aires imagina una videollamada entre cachorros. Desde una interfase que se corresponde con la plataforma Twitch, las situaciones múltiples coexisten y nos acercan a la experiencia perro, podría decir al devenir animal. Twitch pertenece a Amazon y se utiliza generalmente para la transmisión de videojuegos y sus jugadores en línea, pero también fue muy utilizado para eventos de música electrónica. En la triangulación humanes, tecnología, perres, suavecites ARF como un colectivo de humanes atraído por las nociones de ternura, antiespecismo, compañerismo y poshumanismo se unen para convertirse en cachorros. Intervienen en espacios públicos y organizan tertulias para ampliar la curiosidad de quienes quieran olfatear nuevas perspectivas. Construyen nociones de sociabilidad a partir de la dognes y los típicos códigos del imaginario sensual. Este es el primer ejemplo. El segundo es la obra Coreografías de la vergüenza de Quillen Muth, que presenta procedimientos que ponen en primer plano la incomodidad generada entre la reproducción de las formas establecidas por las conexiones del mundo digital con las codificaciones afectivas y subjetivas de la sociabilidad contemporánea. Y acá voy a mostrar un registro de la obra. Laaventura Laaventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un grupo de performers, o como se mencionan asimismes, bevotes, queer, disfóriques, ingresan a una sala en la que el público forma un círculo. Desde esta disposición, que incluye un lugar para el DJ y cuatro parlantes, los espectadores son invitados a ser partícipes del acontecimiento como testigos de los restos de una fiesta. La caravana o pequeña troupe se conforma por seis performers que, en estado de agitación frenética, increciendo, recorren el espacio como un pequeño grupo en bloque. Gradualmente, al ritmo de la música electrónica, que incluye destellos de cumbias populares, se van intensificando los estados físicos sostenidos por gestos desarticulados, se quitan elementos del vestuario y desarman el bloque conformado por los cuerpos para recorrer el espacio de forma autónoma con una exacerbación de los gestos. Hacia el final, la caravana retorna al camino del conjunto y se va por la puerta principal de acceso hasta la que el público la sigue. Estas son algunas de las imágenes que ahora voy a mostrar, pero representan un poco cada uno de esos performers que van apareciendo. Desde el programa de mano, Quijen Muth escribe con Silvio Lang, ¿Cuáles son las vergüenzas que nos componen y descomponen? ¿Cuáles nos disciplinan? ¿En qué archivo personal se encuban y en qué partes del cuerpo retumban? ¿Es posible deshacerse de ellas? ¿O es volviendo las propias en una coreografía colaborativa que podemos transformarlas? Resulta interesante pensar cómo esas preguntas pudieron conducir la impronta de un proceso creativo. La pregunta por la vergüenza propia, como punto de partida de lo dislocado, de lo no exitista, se transforma en una propuesta de juego que se desarma paulatinamente hacia el gesto del desborde. Resulta singular este paratexto de la obra, que son las gráficas que pegaron en la calle publicitando la obra. Son unos emojis intervenidos que realizó Tomo Cabrera y que sintetizan ese ser y estar de las afecciones inventadas. Se corresponden con características del vestuario y los performers, pero también los desbordan y permiten un punto de fuga en el que nos podemos reflejar. Con esos emojis personalizados, se apunta a la idea de constructivismo, de una identidad que puede ser elaborada desde el desecho, lo bajo, la vergüenza, en definitiva, las bajas pasiones. Se termina por construir la resonancia de la obra como un espacio y tiempo de lo auténtico y lo propio frente a un mundo homogeneizante en términos socioculturales. Y por último me gustaría mencionar la película El Auge del Humano de Teddy Williams y mostrar una escena. Bueno, en esta película se ve un dispositivo conformado por un casco que es con una cámara en 360. que va filmando todo el espacio, en principio como un ojo absoluto, sería sin filtro, capta la totalidad. Ese casco que se usa para construir videojuegos en la edición de la película, el director va seleccionando entre diferentes posibilidades del campo visual lo que quiere mostrar. A veces utiliza los registros de más de una cámara, deformando la imagen de manera tal que tenemos una vista panorámica, viendo paisajes sublimes, o el glitch en las imágenes, que son esos errores digitales que evidencian el dispositivo, pero en este caso no logra incomodar la mirada. De hecho, para Ramiro Pérez Ríos, que escribe en el blog Apenas un delincuente, la clave del film es la fascinación que produce por la fusión aparentemente imposible entre videojuegos y naturaleza, sin que ninguno de los dos componentes se vuelva más importante que el otro. Por otro lado, el procedimiento constructivo está basado en seleccionar personas de diferentes partes del mundo que la producción de la película pone a viajar y convivir por distintos países. Este es el aspecto más complicado de la producción, ya que implica grandes gastos y esfuerzos para conseguir visas de viaje entre países como Tailandia, Perú, México, Suiza. Lo que resulta interesante este procedimiento con los actores es que se construye un cine de tránsito poco común y basado en los intercambios culturales, de lenguas y de sensibilidades. En Estéticas de la disidencia sexual, Mariano López Cevane escribió sobre el cine de Williams que pareciera encender la imaginación apocalíptica dedicado a retratar el fin del mundo y las comunidades del día después de mañana, al encontrar vetas utópicas en los mundos y las sociabilidades poshumanas. La manera en la que Williams trabaja con la naturaleza, y podríamos pensar en la indistinción entre los reinos vegetal, animal y de los hongos, se vuelve a la condición de la disolución de las formas conocidas, el tópico de viaje, y la torre de Babel se alteran como exploración hacia lo desconocido que produce formas poco comunes y visiones alteradas. Como cierre, repaso que el objetivo de mi argumentación fue pensar sobre los modos en los que las performances sobre lo digital tienen la posibilidad de impugnar los usos de los dispositivos que crean formas de subjetividad en el campo de experimentación artístico. Creo que he dado cuenta de ello con algunos de estos ejemplos, con la manera en que Ito Steyer llama a desertar del imperativo de visibilidad, con suavecites ARF, que imprime una manera de fantasear nuevas vidas posibles donde vida humana, animal y tecnológica no constituyen términos que estén unos en detrimento de otros, con coreografías de la vergüenza donde se reivindica la posibilidad de ser un trash o un deforme de un hemisme, o el auge del humano 3, donde se exploran las redes que se tejen más allá de la lengua común en el intercambio cultural y la condición de presencia que, por humanos, no nos hace menos naturaleza que el resto de los vivientes. Bueno, tenemos 15 minutos para preguntas, debates, lo que prefieran. Bueno, muchas gracias a los tres. Un comentario, una pregunta para Adriana sobre esa curiosa novela, ¿no? Que tiene evidentemente la intención, como vos decís, de ser una profecía, ¿no? O una distopía, pero una distopía en el futuro. Y a mí lo que me impresiona y me interesa es cómo ese tipo de proyecciones hacia el futuro, poco importa la tonalidad apocalíptica o no, parten de tradiciones del pasado, ¿no? Y en esa novela está muy fuerte la conjunción entre Osvaldo y Lamborghini, ¿no? El pibe barulo, el niño proletario, anuncia en el niño dengue, ¿no? Evidentemente. Y la gauchesca. Operación con lo popular y con lo oral que ya había hecho Lamborghini, ¿no? O sea, buscar ciertas formas de lo oral en la literatura argentina asociado a lo político y a lo distópico. ¿Cómo ves? En particular en la gauchesca, que conozco menos. Michelle Nieva tiene una novela que escribió cuando era muy joven. Es un tipo de 35 años ahora, así que la novela tiene 11 años, que se llaman Sueñan los gauchoides con ñandúes mecánicos, eléctricos. Y en esa novela, precisamente, que es una distopía, están los gauchoides, que son robots, y el principal personaje de la novela es Don Chuma, que es un gaucho, que es un gaucho partleviano, porque el amo le pide ciertas cosas y el gauchoide le dice siempre preferiría no hacerlo. Incluso, bueno, hay una serie de violencias también que son muy del tipo de Lamborghini, y el amo le ordena inferirse torturas y qué sé yo, bueno, en fin. Pero es un relato largo. Y después, en lo que hace, en ese mismo volumen de Sueñan los gauchoides, hay varios finales, y entonces, en uno de los finales, hay una rebelión, exactamente como Martín Fierro, una deserción, y hay un ejército de Don Chuma, digamos, lidera un ejército de gauchoides, de naides, de naides, el ejército, en lo que en la infancia del mundo son los mosquitos, en este otro final de esa otra novela de Sueñan los gauchoides, son los gauchos, los gauchoides, son todos robots, que, digamos, inician la gran rebelión, la revolución de los naides. Por otro lado, Michel es un frecuentador del siglo XIX, le gusta mucho la gauchesca, él tiene un texto sobre Sarmiento, incluso, en el cual Sarmiento es un zombie, muy desopilante, muy hilarante, y le gusta la gauchesca, y le gusta Sarmiento también, o sea, que él trabaja con eso, y sobre Sueñan los gauchoides, sobre esa novela se hizo un videojuego, o sea, él le pone el guión al videojuego, que hace un grupo, y además, él tiene un libro de ensayos, que se llama Tecnología y Berbería, en donde tiene varios ensayos de literatura argentina, ¿no? O sea, sí, es así. Y, digamos, va hacia el siglo XIX, y evidentemente son los grandes Sarmiento, Lamborghini, y Borges, están ahí permanentemente, ¿no? Sí. Es muy interesante la... Él tiene dos premios importantes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué? ¿No? ¿Lo de qué? Bueno, gracias a todo el panel, ha sido bien interesante lo que creo nos han hecho pensar. Yo tengo preguntas muy breves para Carolina y Lucas, que son como dudas un poco sobre cómo están trabajando conceptualmente algunas cosas. Para Carolina, en esta superposición de conceptos, registro, huella, archivo, memoria, lugares de memoria, ¿estás trabajando algún tipo de diferencia entre archivo y memoria? ¿O los estás trabajando como sinónimos necesariamente? Y si estás trabajando o pensando alguna diferencia, ¿cuál sería la diferencia entre registro y memoria? Si todo tu trabajo te ha llevado a pensar en eso, ¿no? Esa duda muy puntual. Y para Lucas, también una duda que me ha evocado muchas cosas lo que has expuesto, pero entiendo que tu centro está en la relación de modos de subjetivación con tecnologías audiovisuales, ¿no? Y cuando insertas la variable poshumana, mi pregunta ahí era, bueno, ¿cómo estás pensando la subjetivación en el marco poshumano? ¿Qué en realidad estás entendiendo por subjetivación ahí? Entonces son esas dudas bien puntuales. Perdón, pero no entendí si me preguntaste si la diferencia entre archivo y... No entendí si me dijiste registro y memoria o archivo y memoria. Si estabas trabajando en alguna diferencia, si tienes registro, memoria y archivo... Ah, las tres cosas. No, 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 para nada, ninguna sinonimia. Si dije eso, me retracto. No, no quise decir eso, para nada. No, 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 en realidad en este trabajo apenas menciono el problema del archivo, creo que en un pasaje, si no me equivoco, como un problema que está vinculado con la reflexión sobre la memoria, pero no entré en la cuestión del archivo, digamos, porque no fue el objeto de este trabajo. En cuanto a la cuestión del registro, bueno, no, para nada, no la entiendo. No, 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 la reflexión sobre la memoria implica la reflexión sobre el archivo, implica la reflexión sobre el registro y otras tantas cosas, pero tampoco creo que me referí demasiado a la cuestión del registro. No sé, quizás me leí mal a mí misma. Bueno, yo estoy pensando en esta idea de modos de subjetivación y cómo se ve en la tecnología, y lo que me interesa observar en algunas de estas obras, o empezar a construir un corpus de obra, es como cierta impugnación sobre los usos. Por eso, como mencionaba, la plataforma de Twitch, o los emojis en el otro caso, o por ahí lo que empieza a aparecer como pos-humano, es recién en la obra del auge del humano, de Teddy Williams, donde si bien la tecnología lo lleva hacia un lugar de pos-humano, donde parece haber algo más allá de los humanos en la construcción de lo que hacen las escenas y todo eso. No sé si lo veo en los otros casos, digo, como que hay algo más vinculado en lo de los perrites a lo animal, y un devenir animal. Si hay algo de lo pos-humano tecnológico en Steyer también, como en ese ojo absoluto que empieza a ejercer control sobre los cuerpos, y ya no necesita de la presencia de los cuerpos humanos para seguir funcionando, y de algún modo lo supera. Pero no sé si lo estoy pensando en términos de pos-humanismo, sino que estoy pensando en lo más, creo que clásico, más vía post-data a las sociedades de control de Deleuze, y cómo eso empieza a ser impugnado. Que digo, ni siquiera es impugnado, como cierta tensión. Me interesa cuando aparecen ciertos juegos con estas plataformas que conocemos, en distintos dispositivos audiovisuales, y de algún modo nos pueden modificar el modo de subjetivación en cuanto a que nos hace relacionarnos diferente con esos dispositivos que usamos cotidianamente. Creo que algo así estoy queriendo armar. Perdón, si entiendo bien la pregunta de antes, creo que preguntaba si se puede hablar de subjetivación en el momento de que estamos hablando de pos-humano. Esa es la pregunta. Ah, ok. Yo creo que sí, pero en el sentido, desde el punto de vista de la construcción teórica, sobre una mirada, sobre ese tipo de dispositivos. O sea, cuando tenemos esa aproximación al dispositivo, siempre hay un punto de vista anclado y subjetivo, humano, digamos, como es el punto de imaginación que tenemos. ¿Qué equivalencia? Perdón que me pongo... Es un debate por ahí. Me permito... Pensaría lo pos-humano o el pos-sujeto. Estamos hablando... Si hay una equivalencia ahí o son cosas distintas. No, igual tomo el hilo porque realmente no estaba pensando de la cuestión pos-humana o en esos términos. Digo, en el último caso, que es el que se acerca un poco más a esa idea de ojo absoluto y de una máquina que puede verlo todo, hay una decisión autoral en cuanto a que el cineasta elige qué de todo eso que capturó con la máquina va a utilizar. Como que no hay una pérdida de control hacia lo azaroso, donde la máquina termina determinando cuál es el objeto artístico final, sino que hay una intervención. Todavía son casos que tienen mucha intervención humana, hasta en los cortes. Por eso, digo, no sé si había entrado en esa idea de pos-humanismo. Como si hay objetos artísticos elaborados en base a máquinas que terminan de delimitar qué se construye. Pero en estos casos siempre hay una intermediación y una decisión final que es humana. Pero digo, por ahí está bueno como paso siguiente pensar cuáles son los casos más extremos donde el objeto final no está intervenido ni por una subjetividad ni por un humano, pero sí por una máquina que termina creando las condiciones de la obra. Creo que por ahí podría ser un adicional para esta investigación. Igual me quedo pensando en la cuestión del registro ahí en esta triangulación. Gracias. Porque quizás la dije muy al pasar y sí, aparece como un problema y no la desarrollé, ¿cierto? Bien, les agradecemos el nombre de ustedes. Gracias. 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 Un minuto, dos minutos, arrancamos la mesa, así que si quieren pueden ir tomando asiento y postergando los temas de conversación para el café. Gracias. Bueno, abrimos la siguiente mesa del Congreso. En la misma vamos a escuchar primero a Mauro Aguirre, con un texto titulado Aportes para una descripción ética de metadatos sobre derechos humanos. Mauro actualmente es maestrando en Humanidades Digitales de esta universidad. En 2021 obtuvo su título de licenciatura en Comunicación Social, enfocándose en el concepto de home office como trabajo inmaterial en el contexto de la pandemia del COVID. Sus intereses incluyen derechos humanos, movimientos sociales y prácticas de resistencia. Recibió la beca Lilas Benson al Estudio Digital 2024 para visualizar y examinar colecciones audiovisuales conservadas en el archivo de memoria abierta. Estas grabaciones contienen testimonios rendidos durante los juicios por la verdad en Argentina ocurridos entre 1999 y 2010. Miriam Lewin, ella es periodista, especializada en investigación, integró los equipos de Telenoche, Telenoche Investiga, .doc, Condujo Estamos en Eso con Claudio Morgado en Radio Nacional, fue parte del equipo de informes especiales de Telenoche. Fue nominada en numerosas ocasiones para el premio Martín Fierro en la categoría Mejor Labor Periodística en Televisión, en Radio y como cronista. Es coautora de una gran serie de libros, entre otros, Es Infierno, conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA, con Manu Actis, Elisa Tócar, Cristina Aldini y Liliana Gardela, Secretos Argentinos, la Intimidad de los Crímenes que Conmovieron el País, con Marcelo Camaño y Putas y Guerrilleras, con Alba Warnat, entre otros. Bernardo Piñero es Magister en Tecnología y Estética de las Artes en UNTREF. Ha sido becario del programa Emerging Leaders Indiaméricas, donde residió como investigador invitado entre 2002 y 2013. Docente investigador de la Licenciatura en Artes Electrónicas, es director del colectivo de artistas IQLAB, que cofundó en 2006, donde desarrolla instalaciones artísticas multimedia, intervenciones de espacios públicos y objetos interactivos. Ha realizado numerosos proyectos de investigación académica y artística acerca de la subjetividad de la cultura digital, la ciencia ficción, la creatividad y la colaboración, así como también ha estudiado procesos y fenómenos mentales. Natalia Pajariño es docente investigadora, gestora cultural, productora y artista. Licenciada en Artes Electrónicas con Orientación e Imagen Electrónicas, especializada en Educación Sociocomunitaria. Ha desarrollado programas de formación para niños, jóvenes y adultos en torno a las prácticas y usos creativos no hegemónicos de las tecnologías. Está radicada como docente investigadora en la UNTREF, donde trabaja desde 2007. Es además cofundadora también del colectivo artístico IQLAB, www.iculab.com.ar. Así que les cedo la palabra y los escuchamos. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, este año voy a trabajar con un archivo de derechos humanos de memoria abierta. Es un archivo de registros sobre los juicios por la verdad, que son una serie de juicios que se realizaron entre 1999 y 2010. Estos registros audiovisuales, bueno, una de las actividades de la beca es la confección de metadatos. Entonces, quería compartir con ustedes algunas consideraciones para la descripción ética de metadatos, sobre todo en este momento donde hay conceptos y términos que se vuelven a poner en discusión y que, como siempre, el campo de los derechos humanos es como una arena de lucha para poder imponer o construir sentidos. Bueno, los metadatos son descripciones justamente de, pueden ser imágenes, videos, documentos, digitales o no, para ser leídos por humanos y máquinas. Acá yo puse una imagen que más o menos debe ser reconocible, que son, en este caso es un álbum de Power Metal, pero más o menos para que nos demos una idea de qué son los metadatos. Son descripciones de un contenido. Entonces, ahí vamos a caracterizar la calidad, condiciones, historia, disponibilidad de ese recurso. Y algo importante a tener en cuenta es que son textos centrados. En general, los esquemas de metadatos que usamos son textos centrados, o sea que vamos a utilizar palabras. En ese sentido, lo que está en juego es el poder de nombrar, de nominar lo que estamos describiendo y el sentido que le vamos a dar a eso. Y otra cosa es que los metadatos tienen la intención o el horizonte de ser interoperables, es decir, que puedan comunicarse entre esquemas diferentes. No me voy a meter mucho en el tema de los esquemas, pero simplemente para dar un pantallazo para quien no esté en tema. En este caso, hay una imagen arriba que es de un esquema que se llama Dublin Core. Pero básicamente los metadatos facilitan la búsqueda y el análisis, gobernanza, integración y estandarización de datos. Y ahí podemos ver que son lugares o, digamos, motores de búsqueda que vamos a llenar. Sirve para repositorios y archivos digitales, páginas web, entrenamiento de inteligencia artificial también, machine learning, link data y anotación semántica. Digamos que eso lo vamos a utilizar para describir distintos tipos de objetos, pero la razón de esta charla es justamente la que pasa cuando la descripción es sobre la humanidad. Bueno, ahí surgen sesgos, prejuicios y valoraciones de hechos y procesos históricos o existencia o anulación de sujetos excluidos o generalmente excluidos de la historia. Entonces, busqué algunos ejemplos para que tengamos en cuenta algunos términos que conocemos bien, que están sobre todo en juego cuando se habla de derechos humanos. Uno que encontré mucho es el concepto de guerra sucia. Por alguna razón existe este término, sobre todo sigue existiendo en textos norteamericanos, lo he visto mucho, actuales digo. Es una, esta idea de dirty war, que vuelve a instalar la idea de una guerra entre dos bandos iguales con el único problema de que hay excesos o conductas que se salen de las normas, de lo que sería una guerra limpia, para describirlo que en realidad desde un punto de vista crítico de la, desde los derechos humanos, de lo que pasó en la dictadura es terrorismo de lo que pasó en la dictadura es terrorismo de Estado. Entonces, una de las funciones también de la descripción ética de metadatos es poder redescribir la historia, es decir, redescribir desde un punto de vista que tenga que ver con la comunidad o de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de cómo nombrar estos procesos, bueno, otra de las palabras o términos sería proceso de reorganización nacional, que es otra, que es como se autodefinía la dictadura militar, también tenemos dictadura cívico-militar o cívico-militar eclesiástica, es decir, son diferentes formas de nombrar y discusiones públicas de cómo nombrar y cómo visibilizar la complejidad de un proceso. Y quería traer también otra palabra que es utilizada por los códigos contravencionales. Hasta hace poco existía la palabra merodeo en los códigos contravencionales. Yo vivo en Córdoba y ahí existió mucho activismo contra este tipo de artículos. Bajo estos artículos se detenía a trabajadoras sexuales y personas trans en dictadura y en democracia. Entonces, hay también... ¿Dónde se dan estas discusiones? Eso también es importante porque los vocabularios controlados que en general se piden que utilicemos cuando describimos con metadatos provienen de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o del Getty Research Institute, digamos que son los que controlan las palabras y los nombres que existen y los que no existen. Y con qué tipo de palabras vamos a describir procesos. Hay muchas iniciativas para discutir dentro de esa lógica o quizás hay otras que están abriendo otros esquemas que no respetan esos vocabularios controlados. Y por otro lado están los algoritmos de Google que también son una forma de dar relevancia a contenidos, algunos contenidos sobre otros y imponiendo de esa forma también un sistema de valores. El algoritmo de Google se llama PageRank y es una iniciativa que tiene... Bueno, hay un montón de bibliografías sobre cómo tiene sesgos raciales, de género. Y bueno, esas serían las... ¿Dónde dar esas discusiones? Porque son como las autoridades en términos de cómo vamos a nombrar sujetos, hechos y procesos. Bueno, y hay otros esquemas que son recomendaciones más que nada de cómo trabajar estos temas. Jessica Tai habla de humildad cultural como marco de trabajo. Y de lo que se trata es de auditar el lenguaje opresivo, eufemístico y desrepresentativo que puede haber en esas palabras que estuvimos viendo como ejemplo. Una cosa que me pareció interesante también que dice es evidenciar el propio posicionamiento de quien describe o del grupo que describe. Y que es, por ejemplo, este grupo está compuesto por qué tipo de personas. Hay mujeres, hay personas migrantes, hay gente afectada por este hecho que estamos describiendo. En ese sentido, dice, debe estar centrado en la comunidad un esquema de metadatos éticos. Y también está el estándar de descripción liberador que aboga por la transparencia y el reconocimiento de que la descripción no puede escapar del sesgo de su creador o creadora. Entonces hace énfasis en la autoreflexividad crítica. Las recomendaciones en general se resumen en que haya equidad en los modelos, tomando en cuenta una perspectiva interseccional, crear equipos interdisciplinarios representativos y diversos, o sensibilizarlos en torno a las problemáticas que van a describir, y tomar en cuenta las definiciones de las comunidades afectadas, expertos, sobre hechos y procesos. Eso era, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Creo que en la presentación se olvidaron de mencionar que soy defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, que es la razón que me trajo hasta aquí. Y es llamativo que haya mencionado, Mauro, la cuestión del sesgo en metadatos sobre derechos humanos, puesto que uno de los trabajos que tradujimos al francés y presentamos la semana pasada, junto con personalidades de Francia y Canadá, en la defensoría tiene que ver con la cobertura sin sesgos y correcta, adecuada, del proceso de memoria, verdad, justicia y la dictadura cívico-militar. Y una de las grandes discusiones, justamente con corresponsales de América del Norte, tiene que ver con este concepto de la guerra sucia, que es un concepto absolutamente inexacto, porque de un lado hubo un Estado terrorista con todas sus fuerzas militares y de seguridad, y del otro lado la población civil, absolutamente asimétrica en términos de potencia de fuego. No se enfrentaron dos ejércitos, uno más poderoso y otro menos. Pero esto es lo que se quiere, desde este sesgo ideológico, promover de la misma manera que hablar del proceso, o hablar de gobierno de facto, bueno, todas estas cuestiones son sesgos que aparecen muchas veces cuando se recurre a la inteligencia artificial. Hace poco se me ocurrió tratar de pedirle a la inteligencia artificial que hablara de cobertura de juicios de derechos humanos, y a ver qué me proponía, y al final hablaba de que Argentina se había hecho famosa en el mundo por su política de reconciliación. Cuando no hubo tal política de reconciliación, hubo una política de reparación, una política punitivista, porque se tratan de crímenes de lesa humanidad. Entonces estaba todo correcto y yo lo pude identificar este sesgo. Pero me pregunto si lo hace un alumno de escuela media, ¿qué ocurre? Bueno, en principio para quienes no sepan, probablemente vean por lo menos el video personas que no son argentinas, y en realidad hay muchas argentinas que no conocen, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual fue creada en el año 2009 por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es un organismo autónomo, dependiente funcionalmente del Congreso de la Nación, de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene como función promover el derecho a la comunicación y el concepto de comunicación como derecho humano. Es decir, la comunicación no es una mercancía, sino que constituye un derecho humano. La Defensoría no tiene potestad sancionatoria, y a pesar de que digo que la comunicación no es una mercancía, nuestras funciones son constituir una suerte de oficina de defensa de los derechos del consumidor y la consumidora de medios de comunicación. Recibimos reclamos de las audiencias, por momentos tenemos picos históricos de reclamos sobre temáticas en las que el público se siente maltratado, mal informado, invisibilizado. Y lo que hacemos es tender un puente, organizar una mesa de diálogo, una instancia de diálogo con el medio de comunicación y ofrecer una reparación, después de analizar la pieza audiovisual en su totalidad. Tenemos principalmente competencias sobre radio y televisión, aunque cada vez más, en este momento de un 15 o un 20% de los reclamos, tienen que ver con lo que sucede en el ecosistema digital. Si ustedes me preguntan quién defiende a las audiencias de los medios digitales, tal como está la legislación ahora, nadie, no existe ningún organismo que se ocupe de esto. Lo que hacemos nosotros es como las paredes entre los medios audiovisuales tradicionales y los digitales, incluso las redes sociales son muy porosas, los contenidos que se viralizan en lo digital pasan automáticamente a formar parte de los contenidos propuestos por las producciones de radio y televisión. Son resignificados, son reproducidos, son comentados, son criticados y entonces allí es donde nosotros podemos, sin temor a que nos digan que nos extralimitamos en nuestra competencia operar. En general es muy frecuente que estos fenómenos ocurran y así es como muchísimas veces circula y salta de lo digital a lo analógico o a lo audiovisual la desinformación. Comúnmente se llama fake news, hay distintos tipos de desinformación, en inglés misinformation, malinformation. Cuando nosotros percibimos que esto ocurre, muchas veces esto tiene origen en la precarización laboral. Estamos viviendo una época en que en medio de la crisis económica la mayoría de los y las trabajadoras de prensa tienen más de un trabajo. El fenómeno del pluriempleo deteriora la calidad de la información. Entonces no hay chequeo, no hay verificación de fuentes, no hay contraste con fuentes informativas, con fuentes alternativas. De manera que hay versiones incorrectas y engañosas y la paradoja es que muchas veces desde estos medios de comunicación se agita la bandera roja contra la desinformación. Es decir, muchos de los y las conductoras o columnistas de estos programas que difunden desinformación advierten sobre los peligros de la desinformación. Desde la Defensoría trabajamos, mal que le pese a quien la prohíbe, con perspectiva de género. Y con perspectiva de género vemos que muchas veces quienes más son víctimas de operaciones de desinformación o de ataques digitales son las comunicadoras, las políticas, las artistas, mujeres o diversidades. Este fenómeno no es un fenómeno argentino en exclusividad, es un fenómeno que se reproduce en muchos países del mundo, pero tiene un efecto absolutamente negativo en este ágora o plaza pública ideal que constituye las redes sociales. Las mujeres que son atacadas por su apariencia física, por su falta de capacidad intelectual, que son a veces atacadas por trolls y otras veces por personas reales, no siempre por aquello que publican en sus notas, sino así en general, como personalidad pública. La mujer que tiene una voz pública, una opinión política o una acción pública, es una mujer que es inmediatamente descalificada. Y no es descalificada por sus ideas o por el contenido de lo que publica, sino que es descalificada por sus presuntos consumos problemáticos, por sus preferencias sexuales, por su manera de vestirse o de peinarse, o hasta por su tono de voz. ¿Cuál es el efecto que tiene esto en las mujeres? Entonces, tiene un afecto disuasivo en cuanto a su participación pública. Y esto es un fenómeno análogo al de la violencia política por razones de género. Que en la Argentina, esto es criticado como calificación por algunas organizaciones de derechos humanos, porque en la Argentina la violencia política parece ser otra cosa. Sin embargo, vamos a respetar esta denominación y vamos a decir que la violencia política tiene muchas expresiones, incluso una expresión económica. Pero cuando vamos a lo simbólico, vemos que las mujeres que se expresan públicamente tienden a ser silenciadas. Y esto en un periodo electoral se expresa en que las candidatas mujeres tienen menos espacio en los medios, que se las interrumpe con mayor frecuencia, que las referencias que hay por parte de comunicadores y comunicadoras mujeres hacia ellas tienen que ver con su vida personal, que tienen que ver con su apariencia física, y tienen que ver con cuestiones que no tienen nada que ver con sus propuestas programáticas, como si usa la pollera corta o larga. Es muy frecuente que se le pregunte a una candidata mujer cómo va a ser para compatibilizar su vida como mamá o su rol de mamá con su función al frente de una banca o en su función pública, cuando nadie se le ocurriría preguntárselo a un varón. De hecho, hay muy pocas mujeres que son periodistas que se dedican a la política en los medios audiovisuales. Hay un fenómeno muy reciente, hace tres años, que en los noticieros de los canales de aire, bueno, ahora no hay más noticieros en la TV pública, las columnistas de economía, que es una temática tradicionalmente reservada a los varones periodistas, se expresa en mujeres. En el último monitoreo creo que un 53%. Y estamos llevando adelante un estudio en la Defensoría a través de su dirección de análisis, investigación y monitoreo para ver si esto es un fenómeno exclusivamente capitalino, si es un fenómeno que se da solo en los canales de aire, si es un fenómeno que se sostiene y es creciente a lo largo del tiempo. Con respecto a la violencia digital, Comunicar Igualdad publicó hace poco un estudio que llevó adelante en varios países latinoamericanos, ser periodistas en Twitter. El 86% de los medios de comunicación de las empresas no les dan entrenamiento previo a las periodistas para soportar estos ataques o para que sepan cómo comportarse frente a los ataques. El 68% hubieron afectado su derecho a la libertad de expresión post-ataque. Por eso que decimos, cuando una persona o una minoría es atacada en redes sociales, tiende a silenciarse. Y así, contrariamente a lo que se dice, al sentido común, no regulemos las expresiones de odio en redes sociales porque esto afecta la libertad de expresión. No, no. Afecta la libertad de expresión de quien es objeto de los ataques. Y esto está mensurado. Un 68% de las periodistas vienen afectados a su derecho a la libertad de expresión. Y un 75% sufrió agresiones y amenazas en canales extra digitales. Les voy a leer rápidamente lo que estamos haciendo para, de alguna manera, contrapesar o neutralizar esta violencia que circula en lo digital. En un plan de cooperación con la Unesco, la Defensoría del Público alienta la alfabetización mediática e informacional. Lo que sintéticamente podemos definir como la recepción consciente y crítica, y la producción también, de mensajes que circulan en lo que ya podemos considerar un ambiente indivisible. Un ecosistema de información y opinión en el que los medios son a la vez emisores porque emiten por las redes y usuarios receptores porque se nutren de las redes para sus contenidos, a la vez que las audiencias también producen contenidos. Este ambiente integrado no exime a los medios de responsabilidades específicas. En nuestras interacciones con comunicadoras y comunicadores de todo el país, suele alegarse, por ejemplo, que es inútil que un canal de televisión o una radio mantengan bajo reserva la identidad y la imagen de una persona cuando están custodiadas por las leyes vigentes, cuando es, por ejemplo, víctima o presunta víctima de un abuso sexual, porque ya se viralizó por las redes, entre comillas. Sin embargo, pensamos desde la Defensoría que un mensaje por radio y televisión sigue teniendo para el conjunto de la sociedad una entidad superior a las de un común emisor individual. La salida por los medios actúa como una especie de aval, como una autenticación del mensaje. La Defensoría promueve también el derecho a la comunicación democrática y pluralista. Esto está ligado estrechamente con la capacidad de las personas para detenerse ante los mensajes, ejercer su capacidad crítica antes de el me gusta o la reproducción para la viralización. Creemos y sabemos que los medios tradicionales pueden ayudar a la ciudadanía a ese accionar responsable. Estamos haciendo una consulta al público sobre la información que reciben los medios acerca de la presencia de chicas y chicos en redes y plataformas digitales. También sobre la información que espera o necesita para afrontar un tema tan complejo como la cobertura de cuestiones relacionadas a niños, niñas y adolescentes. Y para darle voz a niños y adolescentes, que es un sector absolutamente menospreciado e invisibilizado en los medios y no tanto en las redes, porque se autogestionan. La consulta está en marcha y los resultados estarán en semanas próximas, pero podemos anticipar que alrededor del 90% de las personas que están respondiendo dicen qué esperan de los medios de la radio y televisión y que lo que esperan son contenidos que les ayuden a entender y actuar en este universo. Gracias. 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 Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Hola, hola a todos y a todas. Buenas tardes. Bueno, Bernardo, Natalia. Gracias a la organización por propiciar este espacio de intercambio. Gracias. Nosotros somos los dos docentes del UNTREF, investigadores. No queremos dejar de comentar también lo que pensamos y compartir la preocupación por el momento que estamos viviendo de ataque a la educación pública, a la ciencia, al conocimiento, a la producción de conocimiento en general, a la soberanía, a la justicia social. Estamos con miedo y ocupados también en militar la resistencia y en proponer una salida a todo esto, muy movilizados con otros docentes, colegas y también con toda la comunidad que incluye también a los estudiantes, a los y las estudiantes. Nosotros dos somos también primera generación de universitarios. Tenemos la absoluta certeza de que si no hubiéramos tenido un acceso gratuito de calidad a la universidad, no podríamos estar acá investigando y compartiendo resultados, desarrollándonos. Así que, bueno, desde ahí también es que hacemos este comentario. Bueno, venimos a compartir un proceso que es un proyecto de investigación. A la vez es una plataforma, repositorio, y al mismo tiempo es un contenido que estructura una de las materias que damos en la licenciatura en Artes Electrónicas, que se llama Artificio. Y como dice la diapositiva, es un repositorio colaborativo para el análisis de la cultura digital y las artes electrónicas en Latinoamérica. Hace un rato, uno de los colegas y las colegas también compartieron algunos ejemplos de obras artísticas que trabajan con nuevas tecnologías. Ese es nuestro, en parte es nuestro objeto de estudio, ¿no? Artistas que trabajan con, en distintos formatos, en instalación, en escultura, con video, con proyecciones, con interactividad, donde el público participa. Esos, digamos, en resumen lo que se estudia en la licenciatura en Artes Electrónicas, en la UNTREF, que también la universidad posee maestría en esos campos, ¿no? Acá un poco la afiliación del proyecto, no solamente hay aportes de la universidad formales, sino que también hay una colaboración con otros espacios. Bueno, un poco la erradicación del proyecto de investigación que convive. Es una potenciación entre lo que hacemos adentro de la materia, como les decíamos recién, y el aporte de la Secretaría de Investigación. Entonces, como decía recién, Artificio es una base de datos relacional, es un pequeño sitio web en este momento, que ahora en segundos vamos a mostrar algunos detalles, que releva, integra, articula, relaciona y pone en diálogo tres cuestiones que trabajamos con los estudiantes de grado. Por un lado, estas producciones de Artes Electrónicas, de diversos formatos, que comentaba recién. Por otro lado, producciones cinematográficas de ciencia ficción, ¿no? En donde se trabaja la irrupción tecnológica, científica y su impacto en la sociedad y en la subjetividad. Y desde ya también trabajamos con algunos textos académicos, en distintos formatos también, que promueven esta articulación y que nos permite profundizar en algunos conceptos. Tenemos una perspectiva latinoamericana y de clase también, que nos parece importante mencionar. Y ahí compartimos el objetivo global, que es ejercitar una práctica decolonial que identifique la inscripción de valores del norte hegemónico en la cultura digital local y los contraste con aquellas expresiones artísticas que desde el sur global promueven otras miradas y sensibilidades. Esta es una captura del sitio actual, que es bastante, entre comillas, sencillo, por lo menos desde el diseño, ¿no? Luego vamos a comentar acá un listado de las entradas, el relevamiento es de obras de Artes Electrónicas Latinoamericanas, o sea, producidas en Latinoamérica, lo que nosotros llamamos sur global. Y tenemos dos hipótesis de trabajo que sostienen el proceso, ¿no? Tanto de la investigación como lo que conversamos, ponemos en juego en las clases. Una es que las producciones de Artes, Ciencia y Tecnología, estas obras de Artes Electrónicas, en otras palabras, son una formación de compromiso entre una realidad que traemos y una irrupción científico-tecnológica. O sea, hay una especie de equilibrio, entre comillas, ¿no? Social-cultural, que se ve perturbado por alguna irrupción técnica-tecnológica. Podemos pensar en cualquier noticia, novedad que vemos en portales. Inteligencia artificial, física cuántica, elementos de inmersión visual, etc. Que, a través de las producciones artísticas, se propone alguna especie de elaboración, si se quiere también, entre comillas, de ese trauma sociocultural, ¿no? Que produce esa irrupción. Esta es una de las hipótesis de trabajo, ¿no? Cómo las obras proponen alguna especie de elaboración frente a esa irrupción científico-tecnológica. Se utilizan las producciones culturales del género ciencia ficción o ficción de ciencia para explorar formas de ser, percibir, sentir, pensar, hacer humano, individual, social. Estos son los términos con los que trabajamos en grado. Y trabajamos principalmente con producciones de ciencia ficción del siglo XX y XXI, principalmente del cine, como les decía recién, y de las artes electrónicas. La otra hipótesis que sostiene este trabajo y este proceso es que el estudio del desarrollo filogenético de las tecnologías permite comprender los procesos y las reglas por las cuales se originan, se desarrollan, se combinan entre sí, prosperan y también pueden obsolescer o pasar al olvido. Y que esto fomenta la capacidad de apreciarlas de modo crítico y permite utilizarlas de modo creativo e innovador. También como en el horizonte, y son cuestiones que conversamos en las clases, tener estas posibilidades de resistencia que también se hablaba en el panel anterior, desde distintos lugares, en el abordaje de la tecnología, en los modos de subjetivación. Se contempla el análisis de estas tecnologías desde una perspectiva psicológica amplia. Y bueno, esto es lo que comentaba recién acerca de la triple articulación de estas producciones. Obras de artes electrónicas en distintos formatos que podemos dialogar con producciones cinematográficas y textos académicos. Bueno, ahí se ve un poco cortado. Las producciones de artes electrónicas se piensan, estas instalaciones de artistas, como diseñadas localmente por grupos de artistas fundamentalmente latinoamericanos. Y se contrastan con producciones cinematográficas de ciencia ficción diseñadas para un consumo más global, llevadas a cabo en usinas industriales de un norte global, básicamente Hollywood. Aunque no únicamente, pero principalmente Hollywood. Y se piensa en las narrativas de las producciones de artes electrónicas como un lenguaje contrahegemónico, de abajo hacia arriba, en contraste con un lenguaje hegemónico, de arriba hacia abajo, que promueven estas producciones cinematográficas de este norte global. Y la idea de que el arte y la ciencia se inspiran mutuamente y se problematizan mutuamente. Alcance social y ético de largo plazo que tiene el proyecto es que el proyecto de investigación se propone como una práctica decolonial que identifique y sensibilice reflexiones acerca de las prácticas artísticas y teóricas contrahegemónicas que surjan desde el sur global para producir conocimiento. Nos proponemos el repositorio donde se ponga en valor la producción latinoamericana de estas obras, constituirlo como un recurso abierto, no solo para consulta de los estudiantes de grado, del grado donde nosotros trabajamos, sino también de otros espacios. Por ejemplo, escuelas medias especializadas en arte o en tecnologías. Y también repensar algunas categorías vigentes de clasificación y sistematización de producciones artísticas. El abordaje de las producciones de artes electrónicas, de estos formatos diversos, interactivos, que mencionaba recién, se hace más frecuentemente desde quizás el arte contemporáneo, las ciencias exactas también algunas veces, desde el campo de los tecnólogos, científicos, programadores, ingenieros también. Es un campo que se estudia, pero desde ese lugar. La industria del entretenimiento también se interesa mucho en esto, porque de hecho se contratan muchas veces artistas para que propongan experiencias interactivas e inmersivas. Se les paga bastante bien o se los insertan en mercados laborales donde circula mucho dinero. En espacios educativos también últimamente se trabaja bastante en este curso todo lo que es la educación STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte. Pero el abordaje que hacemos nosotros es fundamentalmente desde las ciencias humanas y sociales. Entonces, Artificio es algo en lo cual trabajamos registro de obra, documentación. Nos tocan tomar muchas decisiones en relación a la conservación de lo que sería este tipo de arte. También se cruza con los estudios culturales y quizás fundamentalmente la pedagogía. Nuestro interés quizás más fundamental, principal y potente tiene que ver con que sea una herramienta que propicie el aprendizaje. Estos objetivos, algunos antecedentes los vamos a pasar. Este también creo que lo podemos pasar. Bueno, entonces, un poco para contarles algo de lo que vamos a ver al final de la presentación, es que a partir de estos tres elementos que Bernardo recién les comentaba y les describía bien, los y las estudiantes trabajan en esto de tratar de hacerse preguntas y analizar esos cruces y generan una serie de pósteres. Utilizamos ese formato de presentación para poner y exhibir a un público general esas preguntas y a veces algunas conclusiones. Entonces, como les decíamos que este proyecto de investigación es una herramienta pedagógica, nosotros lo planteamos dentro de nuestra materia como en el inicio del trabajo en el cuatrimestre y lo llevamos adelante con una idea de trabajar colaborativamente con los estudiantes en un repositorio en donde entendemos que todos y todas vienen de un trayecto de tres o cuatro años de formación en grado y tienen muchísimo conocimiento para aportar y nos enfocamos especialmente, como decíamos antes, en el contexto de producción latinoamericana. Maura hace un rato hablaba del poder de nombrar y eso está dentro del foco de este trabajo porque lo que nosotros buscamos dentro de la estrategia pedagógica es que los y las estudiantes estén presentes en la experiencia en la que emergen los criterios con los cuales se formaliza una investigación. Entonces, la propuesta es realizar una construcción colectiva del conocimiento, poner en valor el conocimiento que tienen hasta ese momento los estudiantes, dar espacio para pensar el campo de las artes desde los bordes. Ninguno de los y las estudiantes están en el campo mainstream mostrando obra en museos ni galerías. Entonces, pero sí muchos hacen autogestión y encuentran espacios y modos de exhibir su producción que nosotros llamamos desde los bordes. Y en lugar de dar definición acerca de qué son las artes electrónicas y toda esta serie de temas en las que el mundo digital nos inscribe, tratamos de construir colectivamente esas definiciones. Entonces, les proponemos ser un equipo de investigación en donde por primera vez realmente dentro de un marco académico ellos pueden estar dentro de las decisiones del proyecto de investigación. Se les propone entonces revisar y completar fichas del relevamiento, crear nuevas fichas, pensar cuáles son los campos, pensar cuáles son los modos de nombrar, a partir del imaginario que tiene cada uno construido y cada uno construida. Y también diseñar e implementar el sistema de vinculaciones. No sólo cómo se nombra, sino cómo se jerarquiza esos modos de nombrar. Incluso de pensar y definir cuáles son los elementos relevantes a la hora de investigar. Qué es lo que quieren conocer de esas producciones ellos como grupo. Arrancamos este trabajo siempre con un mapeo que hacemos en donde decimos, bueno, a ver cuáles son para ustedes las obras de arte electrónico más relevantes y lo que siempre pasa es que hay una gran cantidad de ejemplos de obras del norte hegemónico y no tanto de Latinoamérica, sí quizás un poco más de Argentina, pero en proporción de Latinoamérica muy pocas. Y a partir de mirar ese mapa, buscamos conectar con ellos, encontrar cuál es la motivación para ser parte de este equipo de investigación. Ahí aparecen los enfoques feministas, aparecen que además de que las obras que conocen son del norte hegemónico, en general, en gran parte, son de hombres blancos. Entonces aparece la necesidad de investigar más acerca de artistas mujeres, de conocer más la producción latinoamericana, de conocer más acerca de los temas que ocupan a la producción latinoamericana. Sobre todo porque cuando hablamos de tecnología estamos todo el tiempo en un marco de una tecnología que es producida y creada por el norte hegemónico. Y entonces le proponemos hacer este trabajo de atravesar todo el proyecto de investigación de definición de temas con ellos. Trabajamos a partir de una serie de ejes temáticos, ahí están nombrados, control, identidades, subjetividades, transgénero queer, metaverso, igualación científica, representaciones sociales, cuerpo, transhumanismo, inteligencia artificial, entre otras. Y como les decía, trabajamos siempre en qué es lo que queremos saber como grupo, con cada grupo particularmente, acerca de estas producciones. Trabajamos entonces en el diseño de fichas, como les decía recién, y además hacemos una carga de datos que tiene una instancia de revisión de pares que les permite a ellos revisar, corregir y ampliar las nociones que cada une obtuvo cuando definió y cargó su ficha. Trabajamos, como les decía antes, en las taxonomías, en cómo se clasifica, ordena y jerarquiza todo lo que se releva, la revisión de pares. Y actualmente esto nos ha llevado a tener un sitio web con 193 obras de arte latinoamericano. Aquí hay algunas capturas de pantalla de las fichas. Como bien decía, queda bastante trabajo por la visualización y la estética de todo este material. Pero en principio nos da una puerta de entrada a muchísimas producciones de arte que se investiga a partir de eso que les decía recién de los ejes temáticos. Les decimos, bueno, cuerpo, pues entonces vamos a buscar obra latinoamericana que esté abordando, problematizando el tema del cuerpo en Latinoamérica. Bueno, repasando, también vamos cerrando un poco la presentación. Es un cuatrimestre bastante intenso, no sé si lo pueden notar, donde tenemos 15, 16 clases. Entonces hacemos un proceso de investigación y además presentamos y abordamos unos cuantos temas que en sí dan para un posgrado cada uno. Pero la idea también es un poco vincularlos entre sí y no deja de ser una presentación que después en algunas materias profundizan y también les despierta algunos intereses. Trabajamos, como dice acá, bastante sobre lenguaje, comunicación y traducción, divulgación científica. Podríamos mostrarles algunos textos, ¿no? Y autores. Leen mucho. Sufren, pero terminan bien. Contentos y contentas. Trabajamos un poco la mirada de los sistemas complejos, la complejidad. Trabajamos, bueno, como decía, también divulgación científica, algo de representaciones sociales, cuerpo en relación a las prótesis y a las interfaces, a los implantes, a la redefinición del cuerpo, al cyborg. Trabajamos transhumanismo y poshumanismo, siempre vinculando e inspirando y despertando motivación a partir de la ciencia ficción. Nosotros proponemos series y películas de ciencia ficción, pero también los y las estudiantes pueden traer referencias que trabajamos, podemos trabajar colectivamente y se reparten estas series y estas películas. De modo que en cada clase haya distintos grupos que hayan visualizado distintos ejemplos y podamos hacer una apuesta en común. Identidad, hibridación, transgénero, control. Hace un ratito nombraban al tema del control también y nos resonaba mucho. Metaverso, también películas de ciencia ficción, series de ciencia ficción que hay muchas y algunas obras latinoamericanas que trabajan con visiones propias sobre lo que sería un metaverso desde el sur, otros metaversos que son diferentes. Inteligencia artificial, algunas pelis, vemos algunos divulgadores científicos y divulgadoras. Sí, más ejemplos, esto los vamos a pasar. Solamente algunas capturas de algunas pelis y series que vemos, a veces recomendamos ver. Les podemos pasar al listado después. Si quieren el listado, bueno. Esto se nutre cuatrimestre a cuatrimestre con esto que comentábamos recién, que los y las estudiantes también van viendo, van visualizando. Cuando nos encontramos con muchas sorpresas, una de las más comunes es que creemos que vieron series y películas que nosotros vimos y ahí nos damos cuenta que ya somos parte de otra generación, ¿no? Entonces, bueno, hace muy poco hicimos una encuesta muy rápida de quienes habían visto determinadas películas y, por ejemplo, Matrix, que para nosotros es ineludible y es un clásico, menos del 20% del grupo de estudiantes había visto Matrix. Entonces, resultaba que estábamos hablando de cuestiones que creíamos que estábamos en la misma sintonía que el grupo de estudiantes y no era tan así. Así que, bueno, eso de que ellos también propongan y de comunicarnos... Ahí va. Bueno, entonces, para cerrar, les mostramos un poco algunos productos, esas producciones de los estudiantes cuando ponen en vínculo este trabajo que hacemos de leer un texto, mirar una serie de materiales audiovisuales fílmicos de ciencia ficción y ponerlo en contraste con la investigación de obras de arte electrónico y llevarlo adelante en este formato póster. Cada uno de esos es un póster hecho por un estudiante que elige un tema y vincula serie o película, obra latinoamericana y los conceptos que le sirven para anudar esas producciones y para producir algo. Bueno, hay algunos desafíos próximos ya para cerrar. Estamos incorporando ciencia ficción latinoamericana. Tenemos mucho en texto, más no tanto en producción audiovisual. Por eso es uno de los desafíos en los que estamos trabajando. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Abro el micrófono para preguntas, para consultas, debates. Hola, ¿qué tal? A Mauro le quería preguntar, porque cuando usted recorre o nos presenta el tema de ese universo de metadatos, que yo no sé bien qué es, pero bueno, ustedes verán que no soy un nativo digital exactamente, ¿no? Pero usted menciona que allí y que incluso en los recipientes o en los espacios que ofrece Google como material, hay sesgos de género, dijo usted, y sesgos raciales. Y pregunto si no aparecen sesgos de clase. Si no aparecen, ¿cómo es que se da ese semejante milagro? O por qué al hablar de sesgos, esto es general, pero particularmente en el ambiente digital y en el ambiente comunicacional estamos muy atentos, y está perfecto, ¿no? A los sesgos de género, a los sesgos raciales, pero hay cada vez menos mención a los sesgos de clase. Si usted coincide con que esto sucede y por qué. Totalmente, no, pero en este caso el error fue mío. En realidad creo que estaba enumerando raza, género, y por alguna razón se me escapó clase, pero claramente están todos los sesgos que quieras están en el algoritmo de Google. Así que sí, no te hagas problema, que están todos los sesgos y prejuicios que pueda haber. ¿Puedo sumar algo sobre la cuestión del sesgo de clase? Es reinteresante la pregunta, porque en general en el mundo académico estaba más difundido analizar y pensar y problematizar los sesgos de género, por ejemplo, y no tanto los de clase. Y en nosotros es algo que nos ocupa un poco porque ha sido nuestra lucha dentro del mundo académico. Y bueno, está bueno visibilizarlo y volverlo a poner dentro de esos listados. Sí, incluso también cuando Adriana hacías el resumen de esa pieza de literatura, me pasaban dos cosas. Primero me hiciste pensar mucho en la distopía. Me está pasando seguido, es una cuestión personal, les pido disculpas, pero me cuesta encontrar una distopía que no hable del presente. Porque vos lo dijiste, de hecho, que era una descripción del pasado y del presente al mismo tiempo. Y pensaba en esos... Dijiste una frase que era falta de sensibilidad de los ricos en un momento, cuando describías. Y yo realmente no tengo tanta expectativa en esa resensibilización. Y sí pienso más, y pensamos y charlamos mucho sobre la conciencia de clase. Tengo más expectativa en alguna conciencia de clase de los pobres que en una cuestión de resensibilización en otros lugares. Y en relación con eso de la clase, también me había quedado con ganas de compartirlo y aprovecho la oportunidad. Muy bien. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta a Mauro y una pregunta a Miriam. Se me pasó, seguramente lo dijiste, en qué archivo, en qué colección estás trabajando en memoria abierta. En una colección de los juicios por la verdad. Ah, sí, me pasó. Exacto. Y en relación a eso, ¿me querías preguntar algo o no? No, 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 muchas gracias. Y a Miriam, bueno, muchas gracias. Todas las intervenciones me resultaron muy interesantes. Te quería preguntar, ya sé que no fue el objeto de tu intervención en este momento, pero si desde la Defensoría se observan rasgos específicos de la violencia o de las agresiones en redes sociales, digamos, justamente, ¿no?, particulares con respecto a los medios más tradicionales. No entendí muy bien la pregunta. Sí, hay rasgos específicos. Específicos de violencia. Y las redes sociales, sí, aunque porque sé que están trabajando también en eso. Mirá, en general, la información que nosotros tenemos sobre redes sociales está bastante focalizada en la violencia contra las mujeres. Igual hay, como dije, violencia contra otras minorías. Mirá, claramente traje acá una publicación del LED, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad de San Martín, con quien estuvimos trabajando. Y hay algunas cosas. Esta es una publicación de hace más o menos un año, un año y pico, pero hacen una suerte de desglose de quiénes son, o sea, cuál es la tipología de los objetos de odio, ¿no? Entonces, la tipología, fíjense ustedes, según el estudio que hacen, el número, la cifra es la frecuencia. Funcionarios, exfuncionarios políticos y candidatos a elecciones, 194. Identidades políticas, peronistas, macristas, kirchneristas, 135. Cacos, delincuentes, chorros, ladrones, 115. Sindicalistas y sindicatos, 119. Periodistas, actores y deportistas, 54. Quienes usan lenguaje inclusivo, 45. Negros, villeros, planeros, 33. O sea, acá ya se ve un poco, esto es del 2022, lo que se venía en el 2023, ¿no? Y después hay algunas entrevistas cualitativas. Voy a leer una sola porque también es muy anticipatoria. Le preguntan a la gente que piensa con respecto al intento de toma del Capitolio, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer lo mismo nosotros, tomar el poder de verdad, ya está. Sí, sí, yo creo que cuando, porque supuestamente nosotros votamos representantes para que nos representen, valga la redundancia, y cuando ya nos pasa esto, deberíamos tomar de vuelta, porque el poder es nuestro. Lo que no entiende la sociedad, no sé si se termina de entender, es el descontento. Que nosotros delegamos nuestro poder natural a un tercero, a un representante. Y cuando hace cualquier cosa tenemos la obligación, no el derecho, la obligación de tomar lo que es nuestro. Y después hay otra, que a ver si la encuentro, a ver. ¿Vos qué opinas? Esto puede pasar en la Argentina. Te encantaría que pase, pero no lo veo factible. ¿Por qué te encantaría que pase? Porque me encantaría que lo saquemos a patadas en el culo a todos los políticos, que nos viven engañando. Sería algo muy lindo, pero no veo una sociedad preparada para eso. Incluso la juventud hoy, no veo que se pueda hacer algo así. Pero sería algo bueno sacarlos a todos estos atorrantes a patados en el culo, con perdón de la palabra. Bueno. Bueno, este tipo de violencia, obviamente, se refleja en las redes, se multiplica, se viraliza, se potencia. Esto ya está pasando. Si esto se publicó en el 2022, esto es anterior, ¿no? No sé si te contesté. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos invitamos a tomar un café, a abrir una pausa, y a las 5 empieza la próxima mesa. Gracias. 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 aqui. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio al panel número 12 de este congreso. En primer lugar va a exponer Francisco Espino, un trabajo titulado Big Data, Humanidades Digitales y Crítica Literaria, una cartografía de los estudios críticos sobre literatura argentina. Francisco Espino es ingeniero superior en telecomunicaciones por las universidades politécnicas de Madrid y París. Es licenciado en Humanidades por la Universidad Pompu Fabra de Barcelona y es máster y doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de París 8. Actualmente está centrado en un postdoc sobre Humanidades Digitales en la Universidad de París 8. En segundo lugar va a exponer Marta López Izquierdo, un trabajo titulado El Archivo Secreto y el Espacio Digital. Marta López Izquierdo es catedrática de Lingüística Española y Humanidades Digitales en la Universidad de París 8. En sus trabajos se interesa por el cambio lingüístico desde una perspectiva de sociolingüística histórico y por los fenómenos de contactos de lenguas en los procesos de traducción, así como en el seno de las comunidades bilingües. Y finalmente, Valentín Díaz y Miguel Rossetti van a exponer un trabajo titulado Literatura del Siglo XX, Pedagogía Crítica Digital. Miguel Rossetti es profesor de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Literatura del Siglo XX. Dicta las materias narrativa universal 1 y 2 en la Universidad Nacional de las Artes. También es docente de posgrado en la Maestría de Estudios Literarios Latinoamericanos, acá en UNTREF. Y actualmente coordina la Maestría en Humanidades Digitales que organiza también este congreso. Valentín Díaz es doctor en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se doctoró con una tesis titulada Barroco y Modernidad en la Teoría Estética del Siglo XX. Es docente en la Cátedra de Literatura del Siglo XX de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de Debates Críticos de la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos de la UNTREF. Valentín Díaz también es investigador con sede en el Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados. Y dictó cursos y conferencias en distintas universidades, entre ellas la Universidad de Newcastle, Groningen y Valencia, entre otras. Bueno, los dejo entonces con la mesa. Me sumo a los agradecimientos al comité organizador y a los presentes aquí. Voy a pedir, por favor, si sería posible apagar completamente las luces. Gracias. Lo máximo que se pueda, porque voy a poner muchos gráficos. Verme a mí, tampoco sirve de mucho. Y es que creo que si no, no se va a ver bien. Si puede ser, por favor. Gracias. Bueno, los cuatro primeros puntos de mi presentación van a ser muy breves. Voy a tratar algunas definiciones básicas. Voy a explicar la base de datos con la que trabajo, las herramientas informáticas que uso y un poco los trabajos previos relacionados con la criticometría. Después, me voy a centrar en los resultados sobre literatura argentina y, finalmente, abrir un poco el debate sobre el potencial y los límites que tiene esta metodología y este trabajo. Voy a presentar una cantidad de datos y de información que no se pueden asimilar en 20 minutos. Pero lo voy a hacer así, porque me parece que es la forma más interesante para plantear precisamente el potencial que esto tiene, aunque el detalle de las conclusiones nos llevaría un tiempo que no tenemos. La criticometría consiste, por analogía con la cienciometría, en aplicar procedimientos métricos a variables propias de la crítica literaria. Es decir, en medir y analizar la evolución de indicadores explicativos de la bibliografía crítica. Para realizar estudios criticométricos vamos a aplicar métodos cuantitativos y cualitativos. Esos métodos cualitativos serán métodos textométricos. La textometría, que es una ciencia desarrollada ya hace varios años, consiste en desarrollar modelos estadísticos en datos textuales, como la repetición de palabras, sintasmas, indicadores, devolución lésica o detención de rupturas significativas. Básicamente, coger un texto y pensar en cualquier aspecto estadístico que nos pueda servir para algo en ese texto. Voy a trabajar con la base de datos de la MLA, la Asociación de Lenguas Modernas de Estados Unidos, que contiene la mayor base de datos sobre estudios críticos que se puede consultar ahora mismo. en diferentes plataformas, aunque son de pago, pero la mayoría de las universidades están suscritas a ese acceso. Es una base de datos dinámica que incluye más de 13.000 fuentes desde finales del siglo XIX a la actualidad. Y un aspecto muy interesante para el análisis es que se basa en un sistema de etiquetas llamado Tésaru, que clasifica la bibliografía. Es decir, que para cada muestra bibliográfica define una serie de categorías que explican esa muestra, una serie de etiquetas. Es también interesante para trabajar con herramientas informáticas porque los datos son descargables en varios formatos universales como .ri, .csv y .xml, lo que nos abre directamente la posibilidad de trabajar con gestores bibliográficos de tipo Zotero, con Excel o con cualquiera de los lenguajes programación utilizados para lingüistas como R o como Python. Entonces, de esa base de datos yo trabajo con unas 90.000 referencias sobre literatura latinoamericana. En realidad, se trata de los nueve países más poblados de América Latina. Ese es el corpus que he elegido. Cada vez que hable aquí de literatura latinoamericana y datos, o sea, y conclusiones sobre esas literaturas, me estoy refiriendo solamente a los nueve países más poblados. No lo voy a volver a repetir, será así. ¿Qué herramientas informáticas utilizo? Por un lado, para los métodos cuantitativos difícilmente existe una herramienta más potente que Excel. El problema es que Excel es una herramienta que está pensada para matemáticos, economistas, ingenieros. Entonces, la interfaz de trabajo no es fácil. Trabajo con un Excel que tiene 100.000 líneas y eso no es nada intuitivo, pero es enorme, tiene un enorme potencial. Y para los análisis textométricos de los últimos años se han desarrollado muchas aplicaciones. La más conocida, una de las más conocidas, que ha sido desarrollada en una universidad de la República Checa, se llama Sketch Engine, aunque hay otras similares, y es un gestor de corpus y software de análisis de texto que permite estudiar el comportamiento lingüístico de cualquier corpus multilingüe y que compila a una velocidad en la práctica instantánea. Estas sí son herramientas con interfaces muy intuitivas en las que simplemente le metes un corpus de texto y una forma visual sencilla te devuelve infinidad de posibilidades estadísticas de esos textos pensados para lingüistas o para investigadores en humanidades. ¿Se ha desarrollado mucho la criticometría? Bueno, pues el mérito hay que reconocérselo a Carolina Ferrer, que es una investigadora de la Universidad de Montreal, una investigadora chilena que está en la Universidad de Montreal, que es quien ha planteado esta metodología y que ha publicado varios artículos, ella o otros investigadores de su equipo, es la que se ha preocupado de justificar, de demostrar que la base de datos de la MLA es la más importante que existe, la ha medido, la ha comparado con otra y, bueno, algunas conclusiones generales interesantes a las que ha llegado, entre otras muchas, es que la bibliografía crítica de 14 literaturas nacionales ocupa el 82% del total de los estudios críticos, que solo un 9% de los trabajos del mundo han sido dedicados a escritoras, que 16 de los 20 escritores más estudiados son europeos, a mí eso me ha sorprendido un poquito más, y, por ejemplo, un uso desproporcionado del inglés en los estudios críticos. entre otras muchas conclusiones. Bueno, entonces, vamos ya a los resultados de mi trabajo. Yo he estudiado primero la literatura cubana, varios de esas conclusiones han sido ya publicadas, y ahora estoy con la literatura argentina, que es un trabajo que está en curso, que todavía no se ha acabado. Entonces, digamos que nada de lo que voy a representar aquí es definitivo. entonces, yo he cogido, me he descargado de esa base de datos toda la bibliografía crítica que tiene como objeto de estudio la literatura argentina, o que es clasificada como tal. Ahí tenéis, en la figura 1, la evolución del número de muestras por años dedicadas a la literatura argentina desde los años 50, más o menos. Vemos que en media, estoy en la figura 1, hay un crecimiento lineal hasta principios de los años 2000, y a partir de los años 2000 parece que hay un decrecimiento también en media lineal. Para entender si esto es significativo o particular de la literatura, estas fases tan escandalosas de crecimiento y decrecimiento de la literatura argentina, o si es un poco una cuestión de, digámoslo así, de mercado, he comparado el porcentaje de referencias ¿cómo ha evolucionado el porcentaje de referencias de literatura argentina respecto al total? Dije que no lo iba a repetir, pero repito, total me refiero a los nueve países más poblados de América Latina solamente, y en la figura 2 tenéis la evolución de ese porcentaje, y vemos que la evolución de ese porcentaje entre los años 80 y ahora mismo es relativamente constante, oscila entre el 25 y el 30%, ¿no? Por lo tanto, parece ser una consecuencia del mercado y no una particularidad de la literatura argentina. Vemos que en los últimos 60 años de toda la bibliografía crítica que se publica, aproximadamente entre el 25 y el 30 está centrada en la literatura argentina, y eso se ha mantenido relativamente constante. Pero esto, esto es lo que le toca a Argentina, esto es mucho o es poco, ¿cómo podemos medirlo? Para realizar esa medición he creado un índice que he llamado el IPLN, índice de presencia de una literatura nacional, en el que he comparado la presencia que una literatura tiene en relación a su población. Es decir, mido la presencia que una literatura nacional tiene en proporción a su población. Ahí tenéis la ecuación matemática, no vamos a entrar en detalles, da igual. Es un índice que varía tal y como está definido entre cero e infinito y si ese índice es menor que uno significaría que la representación de esa literatura está bajo representada en relación a su población. Si es uno significaría que es exactamente proporcional y si es más de uno significaría que está sobre representada. Evidentemente que un país tenga más población o menos población no tiene por qué haber una relación directamente proporcional con la literatura que genera. Pero recordemos que todos estos análisis de bisdata no se basan en ese tipo de detalles sino en pensar las grandes tendencias. No tiene por qué ser estrictamente proporcional pero tiene que haber una coherencia. Evidentemente un país de 600 millones de habitantes debería producir más y debería haber más que un país de 500.000. Ese tipo de tendencias es lo que hay que mirar no el detalle en valor absoluto. Entonces, en rojo abajo tenéis IPLN Argentina 2022 que significa el cálculo de ese índice para Argentina en 2022. Y el resultado es 2,05. ¿Qué significa ese 2,05? Significa que el número de bibliografía de estudios críticos dedicado a la literatura argentina en 2022 acumulado desde que tenemos datos es el doble de lo que le correspondería por su población. ¿De acuerdo? Y esto ¿cómo se entiende en el mapa de las literaturas latinoamericanas? He aplicado ese índice a los nueve países. El resultado lo tenéis en la figura 3. El eje X está en 1 porque 1 sería el caso utópico ideal en el que sería totalmente proporcional y en verde aparecen los países que están de alguna forma sobre representados y en rojo aparecen los países que tienen una baja representación en relación a su población. Entonces vemos que hay tres casos de estudios significativos de sobrepresencia que son Argentina con un 2 y pico lo hemos visto antes Chile casi lo mismo un poquito más y Cuba que es un caso escandaloso de más de 4. En el otro extremo tenemos otros casos significativos de baja presencia sobre todo serían Ecuador y Venezuela y otros países que más o menos la proporción es la misma como por ejemplo Perú. Es decir que por alguna razón la literatura argentina chilena y sobre todo la literatura cubana se estudian y se publican muchísima más bibliografía crítica en relación a la población que otros países. Que otros países. De acuerdo. Y esto ha sido siempre así es un fenómeno ultracontemporáneo ha sido siempre así para ver si ha sido siempre así he calculado ese índice ya centrado solamente en el caso de Argentina he calculado la evolución de ese índice como es como ha sido en los últimos años que es lo que tenéis en la figura 4 entonces entonces vemos que sí prácticamente ha sido siempre así desde los años 60 se lleva estudiando la literatura argentina mucho más que lo que le correspondería por su población y esto ha ido aumentando hasta estabilizarse más o menos en los últimos 30 años en el doble que es la figura 4 veis como la gráfica va a convergencia en una especie de exponencial negativa hacia el 2 es decir que desde siempre se ha estudiado más literatura argentina que otras literaturas más o menos del orden del doble si comparamos los cocientes entre la media de los otros países y Argentina para comparar cuánto más se estudia la literatura argentina que la media del resto de literaturas aunque he eliminado el caso de Cuba porque el caso de Cuba es tan particular que cuando calculas la variancia o la desviación típica de la serie se disparan los datos entonces no tiene sentido incluirla en la serie exceptuando Cuba se estudia más literatura argentina que la media de otros países en los años 60 era el orden del doble y eso ha ido evolucionando como vemos en la figura 5 hasta aproximadamente el triple en los últimos años bueno más cosas que podemos ir viendo de esta fotografía crítica podemos medir con qué otras literaturas nacionales se ha comparado la literatura argentina en la figura 6 tenéis hay más de 60 literaturas nacionales una bibliografía crítica que compara la literatura argentina con más de 60 nacionales es decir prácticamente casi muchísimas y ahí tenéis las más significativas la primera a mí esto me ha sorprendido bueno yo no soy un estudioso particular de la literatura argentina vosotros sabréis probablemente mejor tendréis una intuición mucho más justificada a mí me ha sorprendido que la primera sea la estadounidense con quien más se compara la literatura argentina es con la estadounidense después con la española inglesa chilena y francesa que es algo que también bueno me ha sorprendido un poco es decir hay una notable relación con las literaturas estadounidenses y iglesias francesas frente a los países hispánicos en qué lengua se estudia la literatura argentina ahí tenéis en la figura 7 la proporción de lenguas o números de referencias en las distintas lenguas y vemos que el español es la lengua mayoritaria representa aproximadamente entre el 60 y el 70% de las referencias seguido del inglés que es del orden del 25 el francés que es muchísimo menos y luego otras lenguas no he querido detallar más aunque la siguiente que me ha sorprendido iba a decir me ha sorprendido para bien es siempre el portugués pensando en las compañeras brasileñas es siempre el portugués habría que pensar esa relación porque está establecida y esto es la norma en las literaturas latinoamericanas si nos fijamos en la figura 8 donde he comparado el porcentaje de referencias en español de los nueve países el primero que es Argentina como he dicho del orden del 65 y pico por ciento se mantiene casi todos los países la literatura de casi todos los países se estudia mayoritariamente entre un 60 y un 70% en español aunque hay casos un poco más particulares como Venezuela por arriba o Guatemala por abajo como podéis ver en la figura 8 ¿vale? más cosas que podemos ver ¿qué se estudia en la literatura en la literatura argentina? ahí tenéis los escritores figura 8 los escritores más estudiados en la literatura argentina y aparece un fenómeno raro en relación a otras literaturas latinoamericanas vemos que en primer lugar figura 8 desproporcionalmente aparece Borges seguido muy por abajo pero también desproporcionaron las anteriores cortazas y a partir de ahí una serie de autores autoras que más o menos no tienen mucha diferencia están bastante equilibrados Puig el tercero a mí eso me ha sorprendido pero digo vosotros sabréis mejor Sarmiento Sábato Alpi Glavio y Casares Luisa Valenzuela y en realidad podríamos seguir con otros predecibles digámoslo así Aira Pizarnik que se mantienen más o menos en ese nivel y vemos que hay un efecto muy fuerte de los estudios sobre Borges y sobre Cortázar ¿Cómo de representativo es ese efecto? Si nos fijamos en la figura 9 he calculado respecto a toda la literatura argentina no solo esos 10 sino toda la literatura ¿Qué porcentaje de estudios están centrados en Borges o Cortázar? Y fijaros por ejemplo en el año 60 y pico 63 figura 9 70% es decir el 70% de lo que se publicó sobre literatura argentina era o Borges o Cortázar en 1998 el 60% era o Borges o Cortázar y a partir del año 2000 esa proporcionalidad baja un poquito y se mantiene en media más o menos estable del orden del 30% que es lo que ocurre ahora mismo todavía hoy el 30% de lo que se publica sobre literatura argentina es Borges o Cortázar claro podríamos ir caso por caso y es interesantísimo porque son muchos datos pero el más importante el más interesante parece pues lógicamente Borges tenemos más datos más conclusiones podemos sacar rápidamente algunos aspectos sobre Borges bueno en este muy rápido como queda poco tiempo sobre en qué idioma se estudia el Borges esto también es bastante particular porque baja respecto a la media de la literatura argentina es decir se estudia más en inglés Borges que la media de la literatura argentina sin embargo si comparamos a Borges con otros autores no sé cómo llamarlos otras estrellas de la literatura tipo Kafka se mantiene el uso del español mucho más que en esos autores por ejemplo en Kafka el 50% de la literatura crítica está en inglés sin embargo en Borges pues está razonablemente menos el inglés tiene menos presencia ¿vale? un efecto interesante fijaros en la figura 12 tenemos la evolución de los estudios de Borges desde los años 60 hasta nuestros días y esto también es muy particular no lo he visto en ningún otro de los escritores que he estudiado y es que normalmente en la mayoría de los autores o autoras hay fases de interés claramente definidas del año 60 al 75 interesa tal escritor o escritora y luego deja de interesar y se ve la fase de crecimiento y de crecimiento Borges está constantemente interesando y no interesando durante todo el tiempo con unas diferencias brutales ¿por qué hay esas diferencias? para eso tenemos que aplicar los métodos textométricos a cada año que todavía no lo he hecho ¿no? pero hay algo ahí o sea ¿por qué en el año 99 se estudia el triple a Borges que un año antes o un año después? y esa especie de sierra agudizada pues ocurre constantemente y luego en la figura 13 están superpuestas la evolución de la literatura argentina y de Borges si nos fijamos en las fases en las pendientes perdón de crecimiento y decrecimiento de las distintas fases vemos que son prácticamente simétricas ¿qué significa eso? que hay una relación de interdependencia entre las dos series de datos y esto significa un efecto de bola de nieve que ocurre con otros autores en otras literaturas cuanto más literatura argentina se publica más se publica Borges cuanto más Borges se publica más literatura argentina se publica ¿vale? ¿con qué literatura se relaciona Borges? a la derecha en la figura 15 ya habíamos visto esa gráfica es la literatura argentina para compararlas es decir la figura 15 vemos que la literatura argentina se comparaba sobre todo con la estadounidense después la española después la inglesa después la chilena ¿ocurre lo mismo con Borges? no no ocurre lo mismo aunque la estadounidense sigue siendo la primera cosa que a mí también un poco me sorprende la inglesa sube posiciones después la española después la francesa después la alemana y literaturas como la chilena quedan relegadas a un octavo o noveno puesto y por último sé que es mucha información pero no otro de los aspectos de los que estoy trabajando que he empezado a desarrollar es el mapa de redes entre escritores y escritoras es decir ¿con quién se estudian los autores? y crear un mapa de relaciones en el caso de Borges ahí tenéis esos son los escritores eso es una gráfica ponderada los escritores que tienen el cuadro más grande significa que se asocian más con Borges entonces Biot-Casares y Cortázar serían los dos escritores con los que más se estudia la obra de Borges después Cervantes después Kafka Italo Calvino García Márquez Alan Poe Dante Piglia y James Joyce ¿vale? lo que estoy preparando es ese mapa bidireccional de todos los escritores cómo está construida esa ponderación bueno y ya rápidamente una reflexión sobre el potencial y las limitaciones que tiene toda esta metodología bueno el potencial por primera vez podemos analizar de forma masiva la crítica literaria algo que creo que antes no era posible tenemos datos accesibles en formas universales y además es una metodología que se mutualiza muy fácilmente una vez que creamos los algoritmos y la forma de medir da lo mismo medir 200 millones de datos que 40 que Borges que 700 escritores a la vez es un trabajo que se mutualiza muy fácil y un poco las limitaciones estamos trabajando con una base de datos que está asejada como todas las bases de datos y que es subjetiva y que es parcial por supuesto pero ese es un riesgo inevitable y que es una base de datos que no está concebida para ser consultada de forma masiva yo he encontrado una forma de descargarme los datos y los tengo ya al ordenador en mi ordenador pero en principio no sé si esto siempre se va a poder hacer y la última idea es que no analizamos el texto crítico en todo esto no analizamos el artículo o lo que sea pero no lo analizamos no porque no podamos aplicando los mismos métodos lo podríamos analizar y lo podríamos hacer igual pero no lo hacemos porque no tenemos el corpus si tuviéramos el corpus de pdf de todos los artículos igualmente nos metemos en la máquina y obtendríamos el resultado por lo tanto en algún momento que podamos descargarnos lo podremos hacer también y lo siento por la velocidad pero gracias nos cambiamos el sitio listo yo también quiero seguir a oscuras esperando que no se duerma el público con lo que voy a contar vale voy para arriba bien bueno pues para empezar quiero agradecer a la UNTREF al equipo organizador a David Link que me hayan dado la oportunidad de presentar aquí mi trabajo referido a un proyecto muy concreto de humanidades digitales que estamos desarrollando con un equipo de colegas en la Universidad de París 8 bueno el título un poco misterioso del archivo secreto y el espacio digital se aclarará un poquito después el proyecto se llama Carexil FR y es el acrónimo de cartas de republicanos y republicanas españoles y españolas refugiados y exiliados en Francia es un proyecto que comienza más o menos en el 2019 y en el que se trata de publicar digitalmente y estudiar desde distintas disciplinas una colección de cartas que están conservadas en el archivo nacional francés y de las que hablaré un poquito más después estas cartas fueron escritas por exiliados republicanos españoles entre 1939 y 1940 tras el final de la guerra civil española desde campos de internamiento franceses y en su gran mayoría son cartas escritas por mujeres de lo que se ha venido a llamar en Francia el exilio ordinario o el exilio visto desde abajo de personas no conocidas no famosas no grandes intelectuales ni escritores sino gente de a pie del montón que huyen con el final de la guerra las tropas franquistas de estas personas prácticamente no tenemos más huella que estas cartas aunque yo y con mis colegas hemos hecho búsqueda sobre algunos de los nombres que aparecen en las cartas pues realmente son personas tan desconocidas que lo único que tenemos por el momento de muchas de ellas son simplemente estas breves cartas para contextualizar este fondo recordaré brevísimamente que entre finales de enero y principios de febrero de 1939 se produce el exilio masivo de en torno a 400.000 personas que cruzan a pie la frontera francesa y que ante la gran ausencia de preparación del Estado francés pues se ven dispersas por todo el territorio francés y acogidas en condiciones extremadamente precarias en centros campos refugios o en las famosas playas como Argelés etcétera hay que tener en cuenta también que las familias fueron separadas en las fronteras a los hombres en edad de luchar se les mandó a unos lugares y a las mujeres niños y ancianos a otros lugares esto explica que el fondo que tenemos tenga una presencia mayoritaria de cartas de mujeres porque vienen de centros donde estaban justamente las mujeres también me gustaría señalar citar a una historiadora española Alicia Altez que describe por la diversidad del origen geográfico y social de este exilio republicano lo describe como y cito el destierro de todo un pueblo desde el analfabeto hasta los hombres de mayor ciencia y cultura y esta diversidad social y geográfica es también un aspecto que se puede rastrear en las cartas del fondo que pasó a presentar a continuación estas cartas del archivo nacional francés son cartas de petición de ayuda que los refugiados envían a una organización una especie de ONG de la época que se encontraba en París y que respondían a las cartas y a las peticiones de ayuda en las medidas de las posibilidades de estas mujeres eran también mujeres las que esencialmente las que trabajaban en esta organización como he dicho un 80% de las cartas fueron escritas por mujeres en el fondo que tenemos esas 2.300 cartas proceden de 578 localidades diferentes lo cual da una idea de la enorme dispersión que tuvo el exilio y se escriben en un periodo muy conciso muy muy delimitado están fechadas entre febrero del 39 y junio de 1940 son peticiones de ayuda formales porque se dirigen a personas desconocidas entonces es un tipo de texto epistolar que es distinto a la carta familiar a la carta íntima a la carta privada son cartas formales de petición de ayuda y escritas evidentemente en un contexto dramático por lo que llamamos en lingüística manos inexpertas es decir en su mayoría entonces mujeres pero también hombres con un nivel de instrucción muy bajo y que por consiguiente dejan aparecer en su manera de escribir numerosos rasgos que nos permiten rastrear sus identidades geográficas sociales y también rastrear cuál fue la experiencia del exilio en estas poblaciones el proyecto surge de una visita pedagógica al archivo nacional en su sede que se encuentra frente a la universidad de parís ocho donde trabajo fui con una colega historiadora mercedes justa especialista justamente de cuestiones sobre la guerra civil el exilio etcétera y descubrimos la existencia de estas cartas que los historiadores conocían pero que no habían llamado su atención porque son cartas realmente muy humildes que no ofrecen una información histórica factual sino que es el estudio de ese conjunto coral de voces en su mayoría femeninas con sus idiosincrasias las que nos permite acercarnos a este archivo con una mirada transdisciplinar a partir de este descubrimiento bueno la verdad es que yo a mí me impactaron muchísimo a mercedes justa también pusimos en marcha un proyecto transdisciplinar en el que nos dimos toda una serie de elementos que tendríamos que hacer con estas cartas y a través de bueno la lingüística y la historia porque éramos las dos investigadoras en el origen del proyecto pero las humanidades digitales muy pronto ocuparon un papel central y además creo que vertebrador de esa transdisciplinaridad porque construir como mostraré ahora una plataforma digital unas herramientas digitales suponía un diálogo y una colaboración inter y transdisciplinar entre los distintos especialistas también trabajando con archiveros con cartógrafos bueno evidentemente la filología algún especialista de literatura y de las artes pero no voy a poder detallar todas estas tareas que estamos llevando a cabo el proyecto está en curso aunque desde el minuto uno lo pusimos en acceso libre porque nos parecía muy importante que estas cartas se dieran a conocer aunque el proyecto todavía no estuviera acabado sino en plena construcción y todavía tardará pues algún tiempo en considerarlo acabado pero como veremos hoy no sé muy bien en qué dirección hay que continuar porque preparando esta intervención me he centrado en ese quinto punto ciencia con la sociedad que es uno de los términos que la Unión Europea busca promover en los proyectos de investigación y bueno nosotros como ella y nosotras como investigadoras somos muy obedientes y queremos entrar porque nos parece además importante en esta temática de patrimonio memorial en esa ciencia con la sociedad bueno pues están pasando cosas como decía Daniel Link cosas que están adviniendo y que al preparar esta comunicación pues me di cuenta que tal vez tenía más importancia de la que yo le había dado en un primer momento y es en lo que me voy a centrar en este quinto punto podría hablar un poco de la plataforma la pueden ustedes ir a ver permite edición múltiple tiene una indexación con beta datos varias capas de anotación lingüística lematización anotación morfosintáctica otras anotaciones lingüísticas e históricas ad hoc para los objetivos del proyecto un motor integrado en búsqueda SQL y está alojado en el entorno Taito creado por Martin Jansen que es también colaborador del proyecto bueno me voy a saltar esta diapositiva donde se muestra un poco cómo se ve y los trabajos específicamente lingüísticos que estamos desarrollando pero creo que no es lo esencial hoy si me interesa también mencionar que junto a esta plataforma hay un atlas interactivo que precisamente se destina a un público no experto no especializado y que va a poder navegar del atlas a la plataforma para ver dónde estaban los refugiados españoles desde dónde enviaron más cartas y va a poder ir a la plataforma a leer las cartas y hay también unos cuadros informativos que se pueden ampliar y que explican el origen de este archivo y ahí es donde viene la razón el motivo de ese título ya que estas cartas forman parte del llamado fondo de Moscú que es un conjunto muy amplio de documentos cientos de miles de documentos que fueron incautados por las autoridades nazis en la Francia ocupada 1941-1942 llevados a la zona del Tercer Reich hasta que al final de la guerra el archivo soviético perdón el ejército rojo lo llevó a los archivos soviéticos y permanecieron de manera oculta Francia no sabía que todos esos documentos estaban en Moscú se descubrió que esos archivos estaban en Moscú y con la caída del muro de Berlín la caída de la URSS se devolvieron mediante financia mediante compensación financiera por supuesto y muchas negociaciones se devolvieron una buena parte no todos de los documentos entre los que estaban estas cartas las cartas llegaron a Francia en el 2001 y fue entonces cuando se conoció este archivo que no solamente tiene cartas tiene también otros documentos de la CAER lo que vemos es que hay un proceso en que del archivo secreto se va a pasar a un archivo público el archivo nacional francés pone a disposición del público sus archivos menos los archivos clasificados evidentemente estos archivos empiezan a conocerse por parte del público por parte de los historiadores y empiezan a estudiarse a partir del 2001 que supone el que estas cartas vayan a pasar de esas cajas secretas del archivo soviético a las cajas del archivo nacional que tenemos aquí y a su divulgación a través por un lado de libros porque no hemos renunciado a la divulgación a partir de libros en formato papel hemos editado en el 2022 una selección de cartas y documentos dirigidos a un público no experto pero su publicación en una base digital supone o imaginamos desde el primer momento que supondría una difusión mayor y un acceso mayor por lo que nos pareció importante hacerlo desde el principio y evidentemente desde el primer momento se nos plantea qué hacemos con los datos de las personas que aparecen en las cartas el plazo legal en Francia para publicar de manera libre documentos es de 80 años como empezamos en 2019 las cartas son de 1939 a 1940 digamos que estábamos justo en ese límite que nos permitía publicar sin ocultar datos sensibles hay datos sensibles que no son sólo nombres y apellidos sino también pertenencias ideológicas militancias y experiencias muy íntimas evidentemente no solamente se trata de las personas que firman las cartas de las cuales algunas siguen vivas como hemos tenido ocasión de comprobar sino también de sus descendientes la dimensión memorial de este archivo nos pareció que justificaba es más exigía que esos nombres y esos apellidos pudieran ser vistos por los familiares y creamos un plan de datos con el servicio jurídico de París 8 que nos asesoró y bueno pues pusimos esta breve explicación en la que las personas que lo deseaban podían ponerse en contacto con nosotros para anonimizar las cartas de sus familiares o de ellos mismos si fuera el caso y también ponerse en contacto con nosotros para compartir otros materiales u otra información sobre estas personas u otras del exilio republicano y ahí es donde empieza eso que está adviniendo que es relativamente reciente porque bueno el proyecto está circulando en redes de personas que están relacionadas con el exilio republicano y esto hace que me lleguen correos porque yo quise dar mi correo personal ya que yo ponía el nombre de las personas que estaban en las cartas que no habíamos ocultado esos nombres me pareció que en justa correspondencia yo tenía que dar mi dirección bueno personal no de la universidad pero con mi nombre etcétera y efectivamente estamos recibiendo correos de personas que buscan a sus familiares y que nos piden información sobre cartas que puedan estar en el archivo o bien otros lugares donde puedan encontrar fijémonos que se trata de personas que siguen buscando a familiares exiliados hace más de 80 años pero que han desaparecido no se sabe qué fue de ellos si murieron en algún momento si se quedaron a vivir en Francia si se fueron a otro país otra carta que me ha parecido interesante está llegado hace menos tiempo y voy a leer justamente me ha parecido interesante bueno la historia es muy parecida es un tío abuelo que desaparece de una familia que fue muy represaliada durante el franquismo y lo que me ha parecido muy interesante es ver que esta persona ya no solamente busca información para saber sino que busca información para dejar memoria gracias para dejar memoria por escrito de esas personas y dice mi objetivo es dejar por escrito la historia de estos seis hermanos ya que además cuento con una grabación de un testimonio de la hija de uno de ellos el topo que pasó diez años encerrado en varias casas y de mi madre digamos que de los hermanos de España tengo toda la documentación que se puede obtener consejos de guerra juicios de responsabilidades penales todo digitalizado por mí todo lo que he recopilado lo estoy poniendo en mi blog de momento lo tengo sin publicar pero mi idea es dejarlo visible para que quede como un recuerdo para ellos pues a estas alturas solo viven en la memoria de los que los conocimos y creo que sus hechos merecen ser recordados es decir que de algún modo estamos entroncando en este proyecto con iniciativas privadas de ciudadanos que por su lado están intentando reconstruir una historia memorial una memoria familiar y construir una narrativa que pueda también ser publicada y puesta en línea parece evidente que la evolución del proyecto tiene que ir en la dirección de colaborar no sé muy bien cómo todavía con estas iniciativas otro ejemplo me salto esta diapositiva y paso a la siguiente hace dos semanas recibí por correo un lote de 150 cartas de niños españoles exiliados en 1938 que escriben a sus familias en España porque la persona que me las manda sabe que hay un proyecto en París 8 sobre este tema y entonces me dice aquí tienen este material por si quieren trabajar con él ¿qué hacemos con estas cartas? no forman parte del proyecto inicial no son las cartas de los refugiados de centros de internamiento enviadas a la CAER pero parece que están adviniendo cosas que nos mueven un poco la planificación y creo que es muy positivo hablaré y ya con esto termino de las mediaciones artísticas algo que sí hemos empezado a hacer desde muy temprano trabajar en particular con una cineasta hispano-chilena Carolina Estudillo autora de documentales de creación con la que hemos ido a visitar los lugares desde donde vienen las cartas algunos de ellos como Bois Brulé nombre también muy significativo bosque quemado no tienen ningún resto absolutamente nada de que allí hubo un campo de internamiento de españoles el campo desde el que nos han llegado más cartas a través de este archivo y hablando con la gente aunque no quedaba nada la gente sí se acordaba los más mayores las personas más mayores sí se acordaban y nos dijeron ah pero es que aquí se quedaron familias españolas a vivir después de la guerra y siguen y nos dieron la casa ahí José Burillo vive en el número no sé qué de la calle no sé cuánto si fuimos a su casa y pudimos hablar con el hermano Manuel Burillo y José Burillo Montañez está mencionado en una de las cartas de nuestro archivo en la época tenía 10 años la madre escribió una carta pidiendo ayuda para sus hijos José Manuel y José de igual modo la otra familia también pudimos entrar en contacto con ella es la familia de Marilín Pic es un hombre de soltera Gil que tenía una abuela y a su madre en ese mismo campo y a la que pudimos también mostrar una de las cartas que había escrito la abuela aquí la vemos leyendo la carta y terminaré esta exposición o esta intervención con un minuto y medio que espero que me quede en el que Marilín habla del momento en que recibe la carta ella no sabía que su familia había pasado por ese campo no tenía ni idea y en el momento en que recibe la carta que me parece que ilustra de manera significativa esa correlación entre lo que estamos haciendo y lo que puede estar pasando en personas directamente relacionadas con el exilio republicano y sus descendientes espero que funcione como lo pongo en grande así y esperemos que el sonido esté bien lo había probado antes es un minuto muy poco lo que dura bueno mucho emocion la primera fue más que emocion un choc yo lo que mi marido me preguntó me preguntó y y y y y y y y y les y mi y y y y y día y y y y y y y En general, para hacer agir el frangín, es un poco complicado. Creo que eso nos ha todos remué los tripos. Y la generación siguiente también. Porque los niños también estaban... Yo les había traducido para aquellos que no conocen español. Todo el mundo ha sido... Pero no entiendo, pero para nosotros, es un cadeo. Por ejemplo, que nos hicimos. ¿Por qué? Porque en realidad, es quizás el más grande enracinamiento que nos viene ofrecer. Porque yo sé, pero yo creo que mi frangín también. Que nos manque algo, el hecho de que no nos haya contado. Y ahí, es como si nos venían de nos contener algo. Y que du coup, nos acercaban a esta racina. Y creo que es eso que ha sido un gran enlace. Y yo estoy a poco certeza de que es lo mismo para mis fríos y sois. Es realmente muy peligroso. Entonces, voilà. Gracias. Fue un regalo de recibir esas cartas. Terminé. Después lo cuenta en español, pero ya lo conté en francés. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, está acá. Gracias. Bueno, voy a leer esta ponencia escrita en coautoría con Valentín. Su título es Literatura del siglo XX, Pedagogía crítica digital. Hemos conversado a lo largo de estos tres días sobre los efectos y afectos que la aventura digital ha infringido en el ámbito de la investigación humanística, de la creación artística y literaria, en la construcción, anotación, ordenamiento de archivos personales, autorales, institucionales, sus políticas de acceso, los dilemas éticos que enfrentan el uso de herramientas digitales en la era de los grandes datos, la pesada sombra, también de sus implicancias políticas, estéticas, ecológicas y antropológicas. Menos, sin embargo, nos hemos detenido en uno de los objetos más tocados por la avanzada técnica y al mismo tiempo de una importancia insobornable para los humanismos, la enseñanza. No hay humanidades sin maestros. Una circunstancia que nos ha puesto a pensar en nuestro trabajo en la Cátedra de Literatura del siglo XX en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en su historia, sus transformaciones, sus horizontes técnicos, en su pedagogía en suma, que a lo largo de sus más de 30 años de vida no dejó de hacerse tanto en la elección de contenidos como en las opciones metodológicas, la pregunta por la relación entre su campo de trabajo, la literatura del siglo XX como objeto construido por la comparatística, la filología, la crítica, las humanidades, incluso la traductología, y el universo cada día más omnívoro de lo digital. Al ritmo de algunas narraciones canónicas del siglo y sus géneros, a la cabeza de ellos la ciencia ficción, obviamente, y en la misma medida por el alcance ético que desde la obra oral y escrita de Daniel Link se le dio siempre a nuestra aproximación a la literatura, la pregunta por la vida y sus posibilidades, el trabajo de la cátedra parece, o creemos que puede, ofrecernos alguna respuesta a los interrogantes y dilemas que el presente trae consigo de la mano de la inflación digital de las humanidades y, en particular, a su relación con la esfera de lo público. Es decir, lo común, lo democrático, lo que se le pone al alcance de quien quiera tomarlo. Por eso, en nuestra experiencia, el trabajo de cátedra se presenta como un laboratorio en el que pensamos esos dos tiempos. Lo que urge del presente, la crisis generalizada, evidente y palmaria de lo público, sus instituciones y sus formas de vida, y la vastedad de la genealogía de esta situación, una genealogía incierta y remota que encuentra en el siglo XX algunas de sus fantasías fundantes, como el fascismo técnico, lo que Mossorov llamó la locura del solucionismo tecnológico, que persigue al siglo de sus comienzos y vio en sus postrimerías un alcance insospechado que se patetizó con el imperativo digital allanando los claustros humanistas. Sea algo que las humanidades digitales han afrontado y asumido de manera directa en estos últimos años, es su fetichismo utilitarista y su fe instrumental. Una forma de deseo fomentada en resonancia directa con las impugnaciones que desde diversos flancos, en todas partes del mundo, se les tocan a estos saberes y a sus guardianes. A nosotros, una casta de humanistas. Hoy, mientras el deterioro de los entornos digitales de la vida pública se vuelve cada vez más evidente, las humanidades digitales comienzan a revisar la pátina de profesionalidad con la que el atributo ingenieril de la informática parecía exculpar las manías de leer y enseñar. Adivinamos que el advenimiento de modelos de machine learning y aprendizaje profundo, su caótico despliegue, su ansia lucrativa y su principio de autonomía plantean ahora desafíos a doctrinas jurídicas básicas, consensos pedagógicos dados y que pueden terminar por destruir las prácticas de internet abierta. Inducen, parece, un verdadero cambio de paradigma. En efecto, una de las enseñanzas del siglo, un siglo en el que la tecnocracia adquirió ribetes teológicos por momentos, es que la particularidad de este tipo de poder ya no se deduce tanto de un conjunto de prohibiciones y censuras, sino de una serie de obligaciones y mandatos. Podríamos postular a la sombra del dictum bartesiano en su lección inaugural, el fascismo no consiste en impedir, sino en obligar. Que allí donde la lengua al menos nos ofrece la prerrogativa de un conjunto de restricciones forzosas bajo el imperio gramatical de sus reglas y códigos, la digitalidad radica su poder en un alfabeto incompleto y opaco, atado a la interpelación de una máquina que nos pone siempre en situación de operarios no rentados. La historia es conocida. El umbral histórico de la pandemia trajo consigo una serie de pequeñas y grandes transformaciones que, como alertó Giorgio Agamben desde el primer día, eran tanto una nueva cara de la derrota, cuanto una transformación definitiva. Porque en su centro oscuro, en rigor latía buena parte de las pesadillas concentracionarias. Y la pedagogía, la de las humanidades en particular, mientras agonizaba, se sobreadaptó. La cátedra, en este punto, profesó desde siempre, mucho antes, una particular afirmación tecnológica. Particular porque cuando en 2002 ofreció el primer foro digital, a través de un hoy rudimentario uso del mail, la implementación de espacios digitales era menos un recurso que un verdadero excurso. Es decir, el uso pedagógico de estas herramientas era un modo de hacer visible y circular un material que el resto de los espacios pedagógicos de la universidad custodiaban bajo llaves. En suma, publicarlo todo. La digitalización temprana y sistemática de bibliografía, el uso del blog personal, la implementación de plataformas digitales como Edmodo, la lista de difusión por Telegram, todas estrategias de apertura, amplificación y desborde. Pero decíamos particular afirmación tecnológica porque la misma venía acompañada de tentativa, de distancia, de sospecha y de crítica. Hacer el experimento sin conocer sus resultados y descartar los medios al ritmo de sus efectos. Después de todo, cuando esta cátedra comenzó, literatura del siglo XX era literatura contemporánea. Quizá por ello, pero no en menor medida por un imperativo pedagógico experimental irrenunciable, el interés de la cátedra por la incorporación de herramientas informáticas no deriva de un deseo de actualización, sino de un amor particular por su objeto, de un juego de cercanía y de distancia. En otras palabras, por la superposición de dos gestos en relación con nuestro tiempo. Ser a la vez más modernos que los modernos y apoyarnos en modernidades arcaicas, lentas y dispersas. Kafka se proyecta como poeta, deviene narrador, pasa por el dibujo, termina diarista. Beckett se imagina novelista, abandona su lengua, va al teatro, prueba con la televisión, termina balbuceando. Pasolini filólogo, folclorólogo, poeta, prosista, novelista, va al cine, lo hibrida en ensayo, en documental, testea una vida teatral, decanta como furioso articulista. Mencionamos estos tres nombres propios, pues son los autores en los que más nos hemos demorado en estos años, muy distintos, tradiciones nacionales y lingüísticas diversas y problemáticas, pero que pueden leerse bajo el mismo afán experimental. Porque en rigor la pregunta bajo la cual los iluminamos es la misma. ¿Qué pasa cuando una vida y una forma se tocan? ¿Qué sobrevive de ese encuentro? En suma, ¿cómo se mantiene esa viva, cómo se mantiene viva esa chispa de vida, toda la pedagogía con la que soñamos deriva de ese deseo que encontramos en estado práctico en nuestras lecturas? Menos por mimetismo que por confianza en lo que esas series nos permitieron pensar. De este modo, el experimento digital, su naturaleza excursiva, borra el lamento como tono hegemónico, porque no adopta una actitud órfica, porque su tarea no está centrada exclusivamente en mantener viva la voz del pasado, sino también en escuchar y operar en línea con la voz del presente, incluso cuando esa voz es ya fúnebre. Todo murió. El mail, Telegram, Edmodo, todas las plataformas. Eso que hoy conserva como marca de origen la diferencia histórica entre ver nacer y ver morir, es decir, conocer los episodios de su emergencia, sus luchas y las vacilaciones por las que está pasando, las oportunidades revolucionarias que seguramente traicionará y dejará pasar, y simplemente naturalizar y deshistorizar. La ética que de eso se deriva es el resultado de una actitud que incluso acepta renunciar a lo que se creía más íntimo, más propio, para conservar un principio de esperanza, incluso no para nosotros. De otro modo, ¿cómo no incorporar a las máquinas al diálogo pedagógico, aunque más no sea para hacerles bullying? En este último curso en desarrollo, Daniel ha propuesto contrastar sus clases con las que podría generar cualquiera de las inteligencias artificiales de uso, para mostrar su apesadumbrada sensatez, su inutilidad engolada, su profunda incapacidad para la ironía y la simulación, armas fundamentales de cualquier pedagogía que se precie. En la tensión con la técnica de la cátedra se pusieron en juego las grandes metáforas y trayectorias humanistas. Si las cartas de los diversos humanismos que los diversos humanismos traficaron dejaron de ser leídas o se transformaron en una bandeja de entrada colapsada por spam, si las redes de amigos unidos por el amor a la lectura devinieron tan solo redes algoritmisadas, si los documentos que se acumularon en los sótanos a la espera de archivistas vieron una compleja luz en su democratización digital, pareciera que se ha tratado siempre de imaginar un humanismo futuro. Debilitadas o consumadas, sus pretensiones arcónticas, sus tareas custodiales, incluso sus deberes alrededor de la supervivencia cultural, diseñando al mismo tiempo vías regias para su puesto en público, el panorama del presente es radicalmente disímil. Su drama ya no es la conservación y la accesibilidad, sino el exceso, la desdiferenciación, la sobreabundancia, la datificación. En este sentido, si hay una operación no maquímica que un humanismo digital puede enarbolar, es la de un filtrado parsimonioso, a contracorriente de los filtros burbuja. Sostener un contrapunto rítmico entre una aceleración personalizada que parece irremediable y la construcción de espacios comunes de ralentí. Introducir en los objetos que tomamos a toda costa y a como dé lugar una distancia espesa que lo recorte del flujo de información y otra velocidad de frenado que abra regímenes de atención alternativos. Es posible detenerse en una línea del diario de Kafka durante dos horas. ¿Merece el último poema de Beckett una triple traducción comparada y comentada? Sí, siempre y cuando aquello sea una ocasión para persistir en un pensamiento del concepto. La contemporaneidad imposible entre variables cualitativas y nuestra persistencia en el concepto y la complejidad, crear conceptos, cultivarlos, historizarlos, criticarlos, pero nunca abandonarlos, incluso cuando esa tarea conceptual haya formado parte de una problematización de lo humano. Su vaciamiento, su reconfiguración, decíamos, Beckett, Kafka, Pasolini. En efecto, lo que ese contrapunto y aquella tensión abren es, por último, la posibilidad de complicar las periodizaciones y sospechar de las certezas sobre los grandes cambios de los que seríamos testigos o protagonistas. Certezas en las que incluso Agamben recae en cada anuncio de una derrota y un final. ¿Es el presente un tiempo de cambio radical? ¿Asistimos a un auténtico umbral de transformación cultural decisivo? Porque la persistencia de las viejas respuestas quizás deba volverse sobre los diagnósticos para sospechar de su validez. ¿No es después de todo esa la operación que, por ejemplo, Benjamin lleva a cabo en uno de los momentos de consumación filosófica con las imágenes al crear el procedimiento de la imagen dialéctica? ¿No es la imagen dialéctica simplemente la salvación de las imágenes, la misma salvación que hoy podría emerger del contrapunto rítmico entre aceleración y desconexión ante un proceso que viene de muy atrás? ¿No coincide esta necesidad pedagógica, filosófica y política del presente con la que se impuso a las mejores mentes de las generaciones recientes? ¿No son los cambios del pasado mirados desde hoy pequeñas escalas en un proceso siempre más complejo y de dimensiones seculares? El siglo XX, el nuestro, puede ser muchas cosas pero nunca una edad de oro iluminada por el fuego del presente. Esa sería la única forma de hacerlo desaparecer de la historia, de evitar que haya tenido lugar. En ese caso, por la vía de esa continuidad de tiempo largo, lo que persiste como tarea pedagógica, no sin renuncias y supervivencias, es sostener la ética de la transmisibilidad. Ser garantes de una continuidad, transmitir una experiencia, tarea que nunca dejó de ser marginal propia de los ancianos que somos. Allí nunca se trató de la información, sino del relato, nunca de la serie mercantil, sino del montaje dialéctico, nunca del autor, sino de lo común, nunca de los fines, sino de la persistencia, de la pura medialidad en lo que hacemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Bien, ya veo manos levantadas. Le toca primero a Claudio que levantó primero. Hola, hola. Está prendido. Bueno, una pregunta o comentario para Marta, pero es como para medio al pasar, pero me resonó mucho, y no sé si lo conoces, el proyecto de María Mencía, el Winnipeg. Es una pieza de literatura electrónica, el Winnipeg, el poema que cruzó el Atlántico. Bueno, me parece que dialoga mucho con el proyecto que están haciendo. Pues gracias. Y, Francisco, era tu nombre. Tengo una pregunta. Lo dijiste muy al principio, pero me parece que me quedó resonando todo el tiempo. La base de datos que usaste es la del MLA, ¿verdad? Y podrías volver a explicar por qué, porque según lo que entiendo, muchos de los resultados me resultan obvios porque es la base de datos del MLA. Y quizás estoy equivocada en qué tiene esa base de datos, o sea, qué recoge esa base de datos. Es la base de datos más grande que existe. Más grande y que recoge qué. En cantidad. Sí, en cantidad, pero que recoge qué. Bueno, lo recoge casi todo. Por ejemplo, la revista Lírico, que no creo que sea sospechosa de nada, está. Lo que pasa es que, claro, cuando analiza 100.000 documentos, si el peso de un tipo, el sejo de un tipo, estamos hablando de tantos documentos, puede acabar comiéndose el peso que tengan otro tipo de documentos pequeños. Sí, no, una cosa que me preguntaba era, seguramente, claro, recoge muchas revistas, publicaciones periódicas de todo el mundo, pero sí habías hecho también un cruce con cuáles revistas y de qué lugares. No, no lo he hecho. Me parece que Borges y Cortázar no creo que aparezcan en ese nivel de sobre representación en la crítica literaria argentina, por ejemplo, contemporánea. Es posible. Lo que pasa es que si eso ocurriese, pensando en el punto de vista de cómo se analizan los bisdata, si eso ocurriese, cuantitativamente sería insignificante, que es algo que no vemos a veces cuando trabajamos en nuestro entorno. Y es una cuestión geopolítica, básicamente. Pero sí, es muy interesante. Gracias, porque efectivamente habría que analizar en detalle los sesgos cuando se explican las conclusiones. Gracias. Gracias. Bueno, me extraordinario el panel, en distintas direcciones. A ustedes dos les aviso que yo todavía estoy vivo. Guarden para cuando me muera un poquito, porque yo voy a estar mirando, de todos modos. Marta, divino, y Francisco, lo mismo. Francisco, yo un poco no en la misma dirección que Claudia, pero una cosa que me llamó más la atención era la variable que incorporabas de cantidad de habitantes. Que es una variable un poco arbitraria, podríamos decir, tratándose de estos problemas. Entonces, yo te... me gustaría... o sea, si esto fuera un laboratorio, iríamos ya mismo hacerlo. A ver, si pensamos, por ejemplo, en cantidad de profesores universitarios, doctorados, ¿no? A lo mejor si estos cambios se mantienen. Te digo por qué. Porque detrás de todo lo que vos decís, y un poco... no tanto geopolítica, yo hablaría de mafias acá. O sea, ¿por qué los argentinos están tan sobre representados? Porque básicamente en todas las universidades de Estados Unidos hay profesores argentinos contrabandeando contenidos argentinos. Y esto hace que los tesistas luego antes hicieron argentinos y así. Y eso alimenta la base de datos de MLAI, que por lo tanto, en ese punto, coincido con Claudia, es una base... ¿Cómo decían? Tendenciosa, no. Con sesgo. Con sesgo. Tiene un sesgo argentinoide, ¿no? Que hace que uno... Digo, yo creo que tiene que haber más, inclusive, si quiere decir que la dictadura argentina. No es que esté en contra de eso. Pero quiero decir, la explico por este lado, por el lado de la diáspora, que hace que muchos profesores argentinos, tal vez muchos más que los de otros países. Por ejemplo, Uruguay no tiene tantos en la universidad americana. Y te digo esto porque cuando vamos a Lhasa, el lugar donde Camila Catarula dice que no hay que ir, pero vamos para eso. ¿Por qué no? Porque es una discusión interesante. En estos congresos latinoamericanistas, lo que uno hace es precisamente contrabandear este tipo de cosas. Entonces, me pareció divino el trabajo, pero me gustaría ver con qué variables esas curvas se sostienen y con cuáles no. No tanto. No, sobre todo porque la de cantidad de habitantes en un país de gente bruta como es la Argentina, no sé si funciona del todo. Gracias. Gracias, en todo caso, a los cuatro. Gracias por el comentario. A ver, elegí la población por dos motivos. Primero, porque me parecía un dato relativamente, o sea, un dato objetivo. Y algo muy importante para trabajar con humanidades digitales es el formato. Entonces, la población se puede descargar en la base de datos del Banco Mundial en CSV, en formato CSV, automáticamente. Por eso, facilitaban mucho las cosas. Pero se podría hacer exactamente lo mismo. Y lo pensé, por ejemplo, pensé en contar el número de librerías, de universidades. Se puede también medir con el número de profesores universitarios o el número de población universitaria, porque todos esos datos son fáciles, relativamente fáciles, accesibles. Solamente, con el tema de la población, lógicamente, como dije, no tiene por qué ser una relación directamente proporcional. Pero es que hay casos escandalosos. La literatura cubana se ha estudiado 16 veces más que la literatura de Guatemala, 16 por 16, en relación a la población. Eso no significa en valor absoluto nada. Pero, hombre, esa tendencia te está explicando algo sociopolítico. Luego, al saltar esos puntos de inflexión, coges los datos, metes análisis textométricos e intentas entender por qué. Que eso todavía no lo he hecho con el tema argentino, si lo he hecho con el tema cubano. Pero, efectivamente, es una idea que se podría hacer y que es relativamente, además, fácil. La limitación es el formato. ¿Somos capaces de medir cuántos profesores argentinos hay en las universidades o de la IBI, o no sé yo, o de todos los Estados Unidos? ¿Eso se puede medir en un formato compatible con las herramientas? Si la respuesta es sí, automáticamente lo metes y ¡pum! Perfecto. Bueno, muy lindo panel, interesante, pero yo quisiera seguir en las preguntas a Francisco. Porque a mí, yo me quedé tildada, honestamente, para usar la metáfora computacional desde que definiste esa métrica. Por cuestiones, porque consideras una sola variable, y una sola variable que me parece que no es la más interesante, para ponerlo crudo, porque hay tantos otros fenómenos que me parece que deben tener más incidencia sobre eso. Cuestiones que tienen que ver con el presupuesto que se dedica a la investigación científica. Dentro de eso, cuánto, y algo justamente que se discute ahora, cuánto de eso se destina a las humanidades, por ejemplo. Entonces, es un fenómeno, digamos, masivamente multidimensional. Entonces, me pregunto, digamos, qué limitaciones te pusiste con definir esa métrica, cuando hay tantas otras cosas que son más difíciles de medir. Pero me parece que no pueden desconocerse como teniendo impacto. Segundo, siguiendo las teorías conspirativas respecto a los argentinos en la escena mundial, hubo muchos comentarios sobre, por ejemplo, la cantidad de argentinos que habían ganado las becas Guggenheim para América Latina, que los argentinos, y ahí tengo las estadísticas porque hice los números y todo, están, pero recontra sobre representados en ese momento. Pero muy, muy por arriba de lo que uno esperaría. Entonces, ¿por qué pasan esos? Bueno, para tirarte dos ideas. Uno tenía que ver, por ejemplo, más allá de las redes, que las redes argentinas típicamente son muy, muy fuertes en ese sentido. Pero, bueno, ahora hablamos sobre las argentinas. Pero además, y eso te lo digo a partir de entrevistas, digo, qué cosas pueden entrar ahí, a partir de entrevistas a artistas que ganaron. Había una necesidad económica en el 2001, 2002, de los artistas argentinos, por la crisis económica, socioeconómica que había en el país. Entonces, bueno, ya ahí había muchas más aplicaciones para eso. Y además, había un interés despertado en lo argentino, en la ciencia y el arte argentino, por la crisis que pasaba. Entonces, son realmente cosas muy complejas que pueden incidir sobre eso. Y un comentario más, porque muchos números, el tema es cómo los interpretas. Porque me llamaron dos datos, me llamaron la atención dos datos. Mencionaste un pico con Borges alrededor de 1999. No, 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 no me di cuenta. Pero, por ejemplo, decías que después del 2001, 2002, había un descenso. Bueno, ahí, desde la Argentina, y ustedes todos saben, cómo se cancelaron todas las suscripciones en las bibliotecas argentinas a todo el material académico desde afuera. Entonces, eso no puede no tener impacto sobre eso. Entonces, te estás metiendo en un terreno muy, muy complejo donde tenés que tratar la sociología, la política, la economía, las redes profesionales. Entonces, definir algo unidimensional sobre la población me parece como bastante riesgoso y bastante limitante para lo que podés decir a partir de eso. Perdón, me extendí, pero… Muchas gracias por el comentario. Está ocurriendo lo que yo quería y esperaba, y es que viéramos el potencial que tiene esta metodología. Evidentemente, las posibilidades son infinitas y rápidamente a todos se nos ocurren aspectos muy interesantes. Y eso es lo que me parece enriquecedor de esta forma de trabajo que está por explotar. El tema que comentas de Borges es que era el año del centenario. Bueno, es que no he aplicado los métodos textométricos todavía a esos datos, pero en cuanto los aplique me va a aparecer la palabra centenaria 700 veces y ya está. Ya podemos explicar por qué, ¿no? En el caso de Argentina todavía no he aplicado esos métodos, pero en el caso cubano, que ya he acabado los datos, hay aspectos muy significativos. Por ejemplo, en el caso de José Martí, que cuantitativamente, digamos, es el borges de la literatura cubana, cuando vas analizando con métodos textométricos la evolución de los estudios de Martí, ves como las categorías críticas reproducen casi literalmente la situación sociopolítica. Antes de la Revolución Cubana a Martí se le estudia siempre con la idea de independencia, independencia, independencia. Cuando aparece la Revolución Cubana se estudia a Martín con revolución, revolución, revolución. A finales de los años 80, cuando escritores cubanos empiezan a tener repercusión en el exilio anticastrista Cabrera Infante o Sarduy o Reinaldo Arena, se estudia a Martí con exilio, 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 exilio. O sea, que muchos aspectos de eso van a aparecer. Lo que pasa es que también esto es un trabajo inmenso, inconmensurable, esta cantidad de datos y de posibilidades. Pero muchas gracias por los comentarios que los apunto para pensarlos, sobre todo que esa es la idea que me interesaba, abrir el potencial que esta metodología tiene. Bien, perdón, rápidamente. Buenas tardes y gracias por este panel súper interesante. Yo, bueno, agradecer muchísimo estas observaciones. Yo, Francisco, lo que me resulta como complejo y un problema es qué vas a hacer con estos datos. O sea, qué nos dice el que Borges haya estudiado tanto, qué nos dice que el Cortázar haya estudiado tanto, qué nos dice sobre la literatura, sobre los lectores, sobre la cultura en general. El problema de los números fríos. O sea, si ya tengo los números, ¿qué hago con esto? ¿Cómo los interpreto? ¿Hacia dónde voy? Creo que habría que darle esto. Pero quería, perdón, mencionar tanto el trabajo de Miguel, de… no alcanzo a leer, Dios mío. Valentín, gracias. Y de Marta. Porque tienen un eje que… la enseñanza. Pues nosotros, ustedes, nosotros maestros, pensar qué estamos enseñando. Y dijiste algo maravilloso sobre Daniel. Bueno, dijiste varias cosas, que está vivo, lo sabemos, ¿no? Eso nos da mucho gusto, nos da mucho gusto. Pero la parte de cómo recuperar la ironía, la transmitibilidad, dijiste, del conocimiento, ¿no? Que eso quizá ninguna ya lo haga, me parece una defensa a ultranza de lo humano, de nuevo, y además, es cierto, o sea, yo no me imagino una máquina irónica, no lo había pensado como este rasgo fundamental también de lo humano, y la verdad, me gustó muchísimo el trabajo. Pero la parte emocional, Marta, lo que nos mostraste al final, ¿no? Lo que nos está diciendo esta memoria, esta recuperación de una memoria emocional, y el testimonio de esta mujer, de hablarlo, decir, enraizamiento, pues lo que está detrás de este proyecto, que es un proyecto académico, donde ustedes están viendo las palabras, los fenómenos lingüísticos, ¿no? Pero que finalmente están recuperando una memoria emocional, afectiva, y cómo miden este impacto, ¿no? O sea, nosotros, a mí se me cogió el corazón, pues, ¿no? Pero bueno, yo, a todos se me coge el corazón siempre. Entonces, no soy un parámetro, pero el punto es que es hermoso esto que están haciendo, y la trascendencia, más allá, incluso te diría, de lo académico, porque no son cartas académicas, y la recepción no está siendo académica, ¿no? O sea, yo como académica te puedo decir, ay, mira, qué bien, cuántas veces la palabra dictadura se menciona, el poder, etcétera, pero esto que es más allá a otra generación, ¿cómo mide ese impacto? Que es maravilloso, pues, ¿no? Felicitar este proyecto que a mí, reitero, me encogió el corazón, pero además me hizo pensar muchísimas cosas. Muchas gracias. Igual, perdón, yo defiendo un poco el carácter de la máquina serie de este proyecto, o de este equipo, porque, bueno, nada, es una máquina serie, no tiene descendencia necesariamente, ni tiene por qué tenerla, ¿no? Y uno puede jugar en términos precisamente de ver, bueno, si cambiamos las variables, a ver qué pasa con la curva y así, y a lo mejor, efectivamente, no sirve para nada, en términos de, qué sé yo, de una eficacia emocional o de una eficacia, pero es simpático, me parece, por lo menos. Y Puig, no es extraño que Puig esté tercero, Beatriz Arlo dijo alguna vez que Argentina había ganado tres Prodes, Prodes es el pronóstico deportivo de los partidos de fútbol, que no es Huaca, pero ya no hay más. Borges, Cortázar y Puig. O sea, eso fue realmente como los tres grandes, así que es lógico que esté en tercer lugar, estaba en tu cuadro. Pero, insisto, son, me parece, proyectos que claramente apuntan en direcciones muy distintas, ¿no? Pero me parece que no, que los dos tienen una potencia de interrogación muy fuerte, ¿no? Porque esto que les pasa a Claudia, sobre, bueno, ¿cómo es la base de datos? ¿Qué tiene esa base de datos? Si en todo caso, esa base de datos ya, de algún modo, permite prever las conclusiones, o la variable considerada, si es esta o aquella. Me parece que ese juego como de abstracciones en algún punto es simpático, y uno tiene que detenerse en él un rato. Y luego está la carga esa, de, bueno, gente que dice, yo no tengo raíces, y gracias a este proyecto resulta que encuentro una forma de relacionarme con ese pasado. Digo, son dos dimensiones completamente diferentes, pero yo no diría que una anule a la otra. Si puede ser un comentario sobre los datos. Gracias por los comentarios. Yo estoy de acuerdo que los datos en sí, los números en sí, no son un fin, son un medio. Pero es que esto sí que nos lleva a una comprensión de cómo funciona la crítica literaria. Lo que pasa es que en estos casos que he puesto, el estudio está comenzando y no he acabado. Pero un ejemplo muy breve que me parece bastante significativo, el caso que más he estudiado es el escritor cubano Reinaldo Arena. Reinaldo Arena se suicida, entre comillas, porque en realidad no se suicida, pero bueno, se suicida y tras el suicidio, él antes de morir fomenta en la construcción de su propia figura que el suicidio es muy importante. Después de ese suicidio, la crítica literaria empieza a estudiar las obras de arena que se habían escrito 30 años antes bajo la categoría suicidio. Por poner un ejemplo que me parece significativo de cómo funciona, de explicar algo, no sé si emocional a lo mejor no, claro, emocional no, pero bueno, algo explicativo. Los datos son un medio, pero creo que sí nos pueden llevar a explicaciones interesantes. Gracias. ¿Cómo incluyes la estrategia suicidio? Porque a mí… Cuando la incluyes, claro, como una otra dimensión. Claro, pero para… ¿Cómo presenta la crítica literaria? Pero para poder llegar a la conclusión de que tengo que estudiar el término suicidio en esos estudios críticos, primero tengo que hacer análisis cuantitativo. Gracias. Yo quería responder a Raquel. Primero, muchas gracias por el comentario positivo sobre el proyecto. Y justamente la palabra emoción ha estado presente desde el proyecto, desde el momento en que encontramos las cartas, hasta el último trabajo que está en proyecto, que es justamente la semántica de las emociones, porque es un conjunto de cartas con una carga emocional que es necesario, yo creo, no solamente sentir esa emoción, sino trabajar sobre ella. ¿Cómo se está expresando a través de escrituras subalternas esa emoción y a través de muchos filtros retóricos de fórmulas epistolares? Porque hay, como se decía, el lenguaje muy repetitivo de fórmulas epistolares que se repiten, pero con variantes y variaciones que tienen una carga emocional en lugares donde a lo mejor no los esperábamos. Creo que un estudio textométrico va a dar resultados muy interesantes y, bueno, es una de las cosas que están previstas para empezar en este año 2024. Así que, bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, quería hacer un comentario sobre el trabajo de Marta. Efectivamente, esa sensación de entraizamiento me parecía muy emotiva. Y, bueno, estoy pensando, estoy tratando de ver cuál es exactamente la conexión que veo con esto y entre esto y otro proyecto, pero se me viene a la cabeza un proyecto que no me acuerdo ahora en este momento el título del proyecto, que se trata de ponerle caras y nombres a víctimas del holocausto que están buscando, procesando imágenes fotográficas y tratando de conseguir identificarlos. Y me parece que hay un proceso muy similar en lo que vos estás haciendo, digamos, ir construyendo la autobiografía familiar a través de llenar esos huecos que están dando vueltas por distintos lados y realmente la emocionalidad que eso trae. Entonces, que eso, digo, para mencionarte que algo, me parece que algo similar, me parece que está detrás de lo que vos estabas haciendo con eso y ese otro proyecto cuyo nombre no me acuerdo. No sé si lo conozco ahora mismo, no me viene a la mente, pero sí hay más proyectos, evidentemente, sobre trabajo, sobre la memoria, bueno, lo que nos ha presentado Catalina, Carolina, sobre la memoria y cómo reconstruir a través de reconstrucción virtual, por ejemplo, muestra que hay diversas maneras. En realidad, aquí esto parte de un fondo que encontramos, es un poco el azar de un hallazgo y después un posicionamiento del investigador que no puede ser el mismo que cuando se trabaja, porque he trabajado toda mi vida sobre textos medievales, de repente hay como una proyección a algo que está pasando y la respuesta de las personas a las que eso llega, que no son minoritarias, no son grandes masas las que responden, pero eso también obliga a recolocarse, ¿no? Que cómo uno se coloca y evidentemente, bueno, no es un proyecto único, sino que hay muchos proyectos que están trabajando y esto es significativo también, ¿no? Porque hay una verdadera necesidad en realidad. Pero muchas gracias por la referencia, buscaré. Espero encontrar. Marta, hace poco o mucho, no sé, hace unos meses invitamos a Lola Pons que viniera aquí y ella hizo una conferencia que en algún punto se relaciona con lo tuyo porque ella trabajaba con una historia de la lengua hecha a partir de escritores poco dotados, es decir, gente semi-analfabeta, ¿no? Entonces, y era súper interesante cómo cambiaba la perspectiva, entonces me parecía que en un corpus de cartas como el que estás manejando lo sometías a un análisis, seguramente van a aparecer hipótesis lingüísticas también, ¿no? Bien interesante. Esto que señalabas vos, por un lado, la dispersión de destinos pero también de origen que va a dar con por ahí formas de pensar la historia de la lengua en un contexto bueno, tan dramático como fuese exilio, súper interesante. Sí, de hecho, bueno, yo trabajo con Lola Ponce en un proyecto sobre cartas y el interés de las cartas para los lingüistas es justamente que lo escriben personas semiletradas o con un nivel de instrucción más bajo, sobre todo cuando son mujeres que han tenido un acceso a la instrucción mucho más bajo hasta hace muy poco tiempo en España y esto da lugar a aparición de fenómenos propios de la oralidad, de su expresión oral, entonces sí, en las cartas aunque no digan de dónde vienen estas personas uno puede rastrear su origen si son justamente de la Universidad de Sevilla presenté unas 25 cartas que parecía que eran de mujeres andaluzas porque bueno, el exilio español no es sólo de catalanes, es también de personas que vienen de Castilla y el leísmo y el laísmo que aparece en las cartas nos deja rastrear los orígenes es también de la parte meridional de España muchas personas de Andalucía que fueron subiendo hasta Barcelona o hasta Valencia y de allí pasaron a Francia es decir que por ejemplo todo lo que es variación dialectal se puede recoger y a mí me interesa mucho trabajar sobre una cosa que en retórica y en lingüística llamamos el anacoluto es decir el error pero no me gusta emplear el término error pero es cuando hay una sintaxis que no responde a la norma es decir estamos fuera de lo estándar y justamente bueno reflexionar sobre qué es el anacoluto y cómo se reflejan estas cartas en qué momentos aparecen esos anacolutos porque generalmente es cuando se quiere expresar un pensamiento elaborado se intenta construir una sintaxis muy elaborada y hay algo que falla en esa construcción sintáctica o que se expresa de otra manera se busca otra manera de expresarlo de lo que se ha considerado la sintaxis canónica entonces ese trabajo sobre es un trabajo sociolingüístico finalmente y también la variación de género he podido hacer un pequeño una pequeña incursión porque hay un 20% de cartas de hombres que están en la misma situación que las mujeres entonces uno puede comparar porque es un corpus que se puede comparar fácilmente y ya aparecen cosas muy interesantes pero hay que cruzar el nivel de instrucción y el género para que se entienda no va a haber cosas que hacen las mujeres o que escriben las mujeres y que escriben los hombres no es mucho más sutil en realidad pero sí que hay muchas posibilidades y por eso digo que es un proyecto que tardará no sé si se acabará algún día supongo que sí pero bueno están además apareciendo nuevos materiales entonces en fin gracias por dar el comentario bueno vamos a dar por finalizada esta mesa y nos encontramos en cinco minutitos sí en cinco minutos para la siguiente mesa pues sí ¡Gracias! Gracias. 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 Buenas tardes. Es un gran honor y un mayor placer contar con la presencia de amigos y colegas tan queridos como Julio Premat y Camila Catarula. Los voy a presentar. Julio Premat enseña literatura hispanoamericana en la Universidad de París 8. Ha dictado seminarios y conferencias en varias universidades latinoamericanas y estadounidenses. Publicó varios libros de crítica como Héroes sin Atributos. Era hace una vez relatos sobre el comienzo editado por Edund Treff. Ha editado, ha realizado una edición genética de dos novelas y de los borradores de Juan José Saer. Dirige la red interuniversitaria lírico en Francia y también su revista que se llama Cuadernos Líricos. Es miembro senior del Instituto Universitario de Francia. Su ponencia se titula Preámbulos a las aventuras de un crítico literario en la era digital. Bueno, creí que vas a presentar a Camila también. La presentas después. ¿Funciona el micrófono, no? Sí. Bueno, esta reunión es un avatar más en una larga lista de colaboraciones intelectuales y amistosas con la UNTREF, con Daniel y con su equipo. Yo encuentro que me pone feliz y agradecido como corresponde. Mi idea para este congreso fue no tratar de hacer algo realmente original, sino tratar de plantearme qué podía hacer un crítico literario de la vieja escuela como yo alrededor de lo digital. O en todo caso, para no poner jerarquías, digital literatura, ¿no? Entre los dos. Y lo primero que empecé a hacer es escribir largas páginas de preguntas como para delimitar el objeto y tratar de problematizar la evidencia de que se puede entender lo digital desde la literatura y que, o sea, que la literatura tiene algo para decir sobre lo digital, pero que también lo digital podría transformar la percepción de la literatura, en todo caso, contemporánea. Por ejemplo, les doy un ejemplo de esas preguntas que han desaparecido de mi intervención. ¿Cómo estudiar la sombra de lo digital en la literatura que no hace ninguna referencia a lo digital y que no pasa por ninguna herramienta digital? O sea, ¿en qué medida lo digital transforma a la otra literatura? Y hay dos evidencias al respecto. Una sobre la erudición, ¿no? Hay una erudición internet en la literatura actual, ¿no? Que no existía hace 30 o 40 años. La otra son las representaciones temporales y, por ejemplo, todos esos relatos de vuelta a un mundo de origen pretécnico, ¿no es cierto? Que evidentemente dialogan con lo digital, ¿no? O sea, que no solamente hablar de computadoras es hablar de digital. Esa era la idea. Pero hablando de la larga lista de encuentros con la UNTREF, me acordé que dos etapas de esa trayectoria fueron, uno, la publicación de un libro sobre los relatos de comienzos, que nombró recién Leo, por la UNTREF, y otra, una conferencia sobre el qué hacer de Pablo Cachajian, y a modo de imperativo, de Ulipó, me dije, voy a empezar por eso. O sea, por el qué hacer y la idea de los comienzos. Bueno, entonces, esta historia tiene dos epígrafes, uno de Quevedo, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura. Y otro de Stephen Morris, hay, how soon is now, ¿no? Bueno, primero, las preguntas, o lo que queda a las preguntas. ¿Qué hacer? Se preguntó alguna vez Lenin, desde el título de un libro a su modo de ver estratégico para el triunfo de la revolución, libro que desarrollaba las ideas ya expuestas en un artículo de 1901, por dónde empezar, y que concernía la organización política requerida para llevar adelante la revolución que iba a imponer lo nuevo. ¿Por dónde empezar? Se interrogaba también Barthes en un artículo inaugural, el primero del primer número de la legendaria revista Poetique de 1970, artículo en el que buscaba volver accesibles los estudios semióticos y estructuralistas gracias al desarrollo de un ejemplo, el de la Isla del Tesoro de Stevenson. Y ahí se ve, ¿no?, el facsimilar de Poetique, y el primer artículo es este de Barthes. Si bien las respuestas de Lenin son mucho más programáticas y, en alguna medida, útiles, entonces, que las de Barthes, los jóvenes investigadores del siglo pasado, preferíamos la incertidumbre y buscábamos en el escritor francés instrucciones para saber qué hacer con los textos y cómo comenzar a hacer algo, si es que algo se podía seguir haciendo modestamente, dentro de otra transformación generalizada, la de la revolución teórica, todavía reciente por entonces. Décadas más tarde, en el umbral o en la perspectiva de pensar lo contemporáneo de la literatura desde el giro digital, o pensar entonces el giro digital desde la literatura, los interrogantes siguen pareciéndose. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Mi punto de partida es el de un crítico que en los últimos años estuvo trabajando lo contemporáneo desde prácticamente lo opuesto de lo nuevo y lo tecnológico, ¿no? Es decir, desde los imaginarios temporales, las redefiniciones de lo nuevo, las utopías y los saberes alternativos de la literatura. En la perspectiva general de una discusión un poco obsesiva y militante de mi parte sobre los discursos alrededor de la muerte o el fin de la literatura. Dicho con otras palabras, trabajé sobre el otro contemporáneo, el que no emerge inmediatamente como una evidencia de actualidad ni como resultado de un cambio, de un final, de una revolución. Por lo tanto, mi reacción casi espontánea ante el tema busca no dejar de lado la especificidad de lo literario, sino interrogarse sobre lo que tiene la literatura para decir en esta reflexión multidisciplinaria sobre lo digital. Demuestra vale un botón, ya se sabe, y quizás es por ahí que hay que comenzar. Ver cómo y en qué orientaciones puede uno abrirse a lo digital sin dejar de lado a lo literario. El uno, el impersonal uno, en este caso, como es habitual en castellano, es una forma pública de referirse al yo, es el yo el que puede o no. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Retomemos los imaginarios temporales, entonces, y la ficción como puerta de acceso al saber, en tanto que inicio sin buscar una originalidad extraordinaria. En realidad voy a decir una cantidad de banalidades, que ustedes me van a perdonar, pero hay algo de intentar un ejercicio y a ver a dónde me lleva. Y además estamos en tal situación que hay muchas banalidades que hay que repetir, porque me parece que se evaporan con el sol las banalidades que podrían servirnos. Bueno, entonces, dos, las prefiguraciones, o sea, el ejemplo. Un mundo controlado por leyes inasibles y opresivas. El universo virtual que se impone en el real y lo transforma. La existencia de androides, no sólo tan inteligentes como los humanos, sino también capaces de sentimientos. Las pesadillescas imágenes de un archivo total, una biblioteca que contendría todo lo escrito y todo lo escribible, o una memoria absolutamente perfecta, pero que no puede pensar. Una máquina que se independiza de su creador humano para actuar con, muchas veces, alevosas intenciones. La aparición de pantallas que permiten visionar sus propios sueños o deseos, pantallas que destruyen los vínculos sociales y anulan toda relación con la realidad. Un mundo represivo de control permanente en el que una instancia superior reconoce y persigue a los ciudadanos. Programas informáticos que permiten tomar decisiones sin saber cómo y por qué lo hacen. Campañas de desinformación llevadas por oficinas secretas que deforman la verdad y logran el acceso al poder de fuerzas totalitarias. Un mundo, al fin de cuentas, en el que la frontera entre lo real y lo virtual entre lo deseado y lo vivido, entre lo fantaseado y la experiencia, se borronea hasta hundir a los humanos en una gris consternación y en una sumisión absoluta. En lo que precede, habrán reconocido episodios o temáticas del cine y de la literatura del siglo XX. Los relatos de Kafka y de Borges, 1984 de Orwell, que es del 48, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick, del 66, 2001, Dicían el espacio, de Kubrick, del 68, Hasta el fin del mundo, película de Wenders, de 1991. Estas y muchas más son construcciones o invenciones que actualizamos a la hora de reaccionar ante el giro tecnológico de la vida pública y privada. Son fantasías del pasado que nos hablan de la hora. De la hora, o sea, la fake news o las verdades alternativas, las intervenciones masivas en la esfera política, gracias a medios sociales controlados por la extrema derecha complotista, los chats GVT y otros bots, el control de los ciudadanos gracias al reconocimiento facial y la omnipresencia de cámaras de vigilancia, la deshumanización de los intercambios comerciales, los algoritmos, la impresión seductora y temible de una disponibilidad infinita de la información, el imperativo compulsivo de archivar todo, más allá de las posibilidades verosímiles de consulta y de estudio, el uso adictivo de smartphones y otras pantallas espectacular en espacios públicos. Para pensar, o más bien, para imaginar, aprender, sentir el sinfín de cambios que el giro digital ha introducido en nuestras vidas, para asimilar algo de esa novedad, recurrimos intuitivamente a los relatos del pasado, a lo inventado por una ciencia ficción proliferante y por ciertos autores del imaginario. Recurrimos a la ficción, a la literatura. ¿Cómo entender estas prefiguraciones y el desfase histórico que sugieren? Pensar el hoy con relatos que vienen de 30, de 50, de 100 años atrás. ¿Puede la literatura, pueden las ficciones, imaginar el futuro? ¿Tiene la literatura una capacidad predictiva o profética? ¿Es cierto que la cuarta églogra de Virgilio anuncia la llegada de Cristo, como lo pensaba San Agustín, haciendo del poeta el profeta poética de la venida de Jesús? ¿Ese saber se materializa, se vuelve inteligible, solo desde un después o estaba en el texto? Quizás en vez de una función oracular o un anuncio por parte de la literatura, se trata más bien de una disponibilidad de los relatos del pasado, ya conocidos, para aprender lo nuevo. Es decir, que lo que está en juego sería una operación que nosotros hacemos con esos textos, un desplazamiento, digamos, utilitario ante el presente, un presente o un futuro, ininteligibles. Sin duda, estos relatos algo decían en su momento sobre sus presentes sociales, políticos, tecnológicos respectivos. Hay una larga tradición de ciencia y literatura, también sobre representaciones de la ley, del trabajo, representaciones críticas de la ley, de las organizaciones sociales, etc. Pero al mismo tiempo, hoy son para nosotros innegables prefiguraciones de la revolución digital. Esta constatación no me parece tan simple, y el enigma que plantea es enigmática, y el enigma que plantea no es ajeno al enigma en sí de la literatura. ¿Qué hacer con ese enigma? Sigo siendo pretencioso y después de Barthes me comparo con Freud, pero digamos que al contrario, me refugio en Freud. Freud, frente al enigma de la literatura, en el Poeta y los sueños diurnos, dice que para entender el misterio de la creación hay que comparar, y busca una actividad humana que se parezca a la creación que pueden hacer los escritores, y son el juego de los niños, la comparación. Los franceses dicen comparaison n'est pas raison, o sea, comparación no es razón. Si es así, lo de Freud tendría ciertos visos de ficción crítica, y lo mío seguramente, porque la comparación es con algo extremadamente alejado del giro digital. Un ejemplo, dos textos. En Las Ergas de Esplandeán, una novela escrita entre 1492 y 1495, y se supone editada por primera vez en Sevilla, en 1496, o sea, antes que Colón hiciera el tercer viaje en el que formula la famosa hipótesis de la ubicación del paraíso terrenal en América del Sur, García Rodríguez de Montalvo imagina una isla fabulosa que describe con estas palabras. Una isla llamada California, muy cerca de un costado del paraíso terrenal, y estaba poblada por mujeres negras sin que existiera allí un hombre, pues vivían a la manera de las Amazonas. Eran de bellos y robustos cuerpos, fogoso valor y gran fuerza. Su isla era la más fuerte de todo el mundo, con sus escarpados farallones y sus pétreas costas. Sus armas eran todas de oro y del mismo metal eran los arneses de las bestias salvajes que ellas acostumbraban domar para montarlas, porque en toda la isla no había otro metal que el oro. En esta isla, situada en un costado del Edén, anterior a la isla de Utopía, que es de 1516, se proyecta también el mito griego de las mujeres guerreras, que evidentemente obsesionaba a los españoles en aquella época. Aparece la toponimia de California, que viene del cantar de Roland en el siglo XI, y se fabula con un Eldorado, podemos decir, avant la letra. 28 años después de la posible publicación de la novela de Montalvo, Hernán Cortés, en la cuarta carta de relación de 1524, le escribe al rey afirmando la existencia de una isla semejante. Y asimismo, me trajo la relación de los señores de la provincia de Xihuatlán, que se afirma mucho de haber toda una isla poblada de mujeres sin varón ninguno y que en ciertos tiempos van de la tierra firme hombres que con ellas han acceso y si paran mujeres las guardan y si hombres los echan de su compañía. Y que esta isla está a diez jornadas de esta provincia y que muchos de ellos han ido allá y la han visto. Dícenme asimismo que es muy rica en perlas y oro. Bueno, todo esto es muy conocido, y esto es un ejemplo de lo que uso en mis cursos porque tiene siempre mucho, como digamos, exapil el ejemplo. Pero bueno, son muy conocidas estas cosas, han sido muy trabajadas. Los efectos de todo tipo que estas proyecciones imaginarias en lo que se ha llamado la invención de América, tomada entonces de mitos griegos y cristianos, novelas de caballerías, leyendas de todo tipo, incluso de su toponimia, como lo atestan las Californias actuales, el río y la selva amazónica y hasta el aeropuerto de Bogotá, que se llama El Dorado. Este tipo de paso de la literatura a lo real es un fenómeno mayor de la percepción de ese mundo desconocido para los españoles. La compulsiva permeabilidad entre lo observado y lo fantaseado, o sea, esa imposible aprehensión de lo insólito, reemplazado por lo imaginado y por lo anhelado, apuntan quizás a una sincronía imposible entre lo inédito. En la medida en que lo ya fantaseado transforma, modeliza lo inédito, transforma, modeliza eso que resulta desconocido y lo cambia. O sea, esa percepción imaginaria es muy conocida, ha transformado el continente que se convirtió en América. ¿Sucede lo mismo con lo digital? ¿Son las ficciones del pasado herramientas que permiten descifrar o soñar el presente tecnológico? Y entonces, exagerando, ¿somos contemporáneos de los algoritmos y de la inteligencia artificial? ¿O somos contemporáneos de Philip Dick y de 2001, dice, en el espacio? O sea, el momento del temor de esto que luego sucedió. No el momento en el que sucedía, pero en el que lo temíamos, o lo tememos. En todo caso, lo digital no es separable de las tradiciones que parecen haberlo predicho, porque éstas le sirven de asidero simbólico, de zócalo de sentido. Ha sido muy trabajado la cuestión del léxico utilizado para Internet, con todos los imaginarios que eso podría movilizar. Bueno, estas tradiciones le sirven de asidero simbólico, de zócalo de sentido, así como América fue, se lo dijo muchas veces, un continente inventado por el saber europeo del Renacimiento y las creencias de la Edad Media. En palabras de Paul Ricoeur, lo absolutamente nuevo es simplemente ininteligible, incluso en tanto que novedad. La novedad en sí misma implica la existencia de lo que no es nuevo. De ser así, el pasado nos propondría una cadena de textos y de imaginarios que volverían posible aquello que hasta entonces resultaba imposible, atribuyéndole coherencia, espesor, tradición a lo nuevo. La dimensión utópica de la literatura tiene que ver, sin duda, con todo esto. Bueno, esto sería como una presentación, no de una posibilidad. Y después, ¿qué se hace con esto? No voy a hacer gran cosa por razones de tiempo, pero digo tres cosas. Primero, que podríamos buscar los ejemplos anómalos de esas prefiguraciones, esos que no reproducen la misma distopía de la máquina que es independiza, etc. Y hay un ejemplo extraordinario que se los dejo simplemente con el título de Primo Levi, en los cuentos fantásticos de Primo Levi, en donde hay un cuento muy, muy, muy perturbador, en donde una máquina, una red telefónica, se vuelve autónoma con respecto a las intenciones de los que la controlan, pero la máquina, la red, tiene buenas intenciones. Quiere que la gente comunique, que la gente haga negocios, que la gente se ame, que la gente se conozca. Y son los hombres los que interrumpen el movimiento de esta máquina que tenía la intención de salvar a la humanidad. Eso escrito por Primo Levi, ¿no? Y las redes de ferrocarriles que uno puede no pensar de Europa durante la Segunda Guerra, transformadas en algo positivo, pero una intervención humana que la bloquea, es algo que podría haber sido una aplicación y un desarrollo de lo que dije antes. Y si no, dos hipótesis o dos comentarios, después de todo esto, especulativas, ¿no? Como posibilidades de proyectos. El primero sobre temporalidades. La paradoja temporal, la aprehensión de lo nuevo atravesada por lo anterior, lleva a plantear la pregunta sobre las temporalidades de lo digital, que ha sido hecho muchas veces, ¿no? Por un lado, la conexión permanente, la simultaneidad, la rapidez de acceso a los datos y mercaderías, y muchos otros fenómenos de este tipo, han impuesto una percepción temporal distinta, hecha de aceleración, cambio permanente, inmediatez. Los tiempos del mundo digital, múltiples, multiplicables, zigzagueantes, están sometidos a un punto único o a un nudo fuerte, que es una hora radical, una inmediatez generalizada, un presentismo tiránico. Sin embargo, en ese inmediato circulan, lo vemos, fantasmas, sombras, creencias del pasado que lo digital parecería desechar en sí mismo. Lo nuevo también es espectral. Pero, para dar un paso más, además de contener una multiplicidad de pasados reminiscentes, ese ahora absoluto de lo tecnológico integra otra paradoja. Por su ininteligibilidad, por el acuciante interrogante que nos planteamos ante él, digamos, ¿a dónde vamos a parar, no? Delante de la novedad tecnológica, ¿a dónde iremos a parar? Lo digital, desde su presente, es un modo de confrontarse al futuro. O sea que, a algo que está prefigurándose, anunciándose, pero que no dominamos, que no conocemos. Tenemos lo digital enfrente, pero lo digital, en alguna medida, tiene el aspecto de una imagen cifrada, incomprensible, de lo que sucederá después. ¿Qué sucederá cuando lo habremos entendido? ¿No es cierto? Porque por el momento no lo entendemos. El ahora incomprensible es un mensaje cifrado de un futuro, de una hora que, por incomprensible, no termina todavía de suceder. No termina de suceder porque no terminamos de entenderlo. Sino que parece anunciarse en algún después. ¿Qué tan pronto es ahora? ¿No? De alguna manera. Como decía el epígrafe. En tiempos memorialistas y nostálgicos, lo digital nos obliga a mirar para adelante. La pregunta por lo digital en los estudios literarios nos impone la pregunta del futuro, la gran pregunta sin respuesta, que es incluso un síntoma de nuestra crisis contemporánea. Ese ahora inquietante nos propulsa, queramos o no, hacia las tierras desconocidas del porvenir. El segundo punto serían los efectos de estas analogías o prefiguraciones literarias de lo que sucede luego históricamente. Esos pasados movilizados para aprender lo inédito no son inocuos. Como nunca es inocuo pasar por la ficción para aprender lo real. Así, el conocimiento propuesto está atravesado por la ambigüedad, la polisemia, la complejidad, la capacidad de desplazarse y de transformarse, la subjetivación, como lo constatamos en la función hermenéutica que siempre tienen o tuvieron los relatos tanto los mitos en Platón como las novelas de ciencia ficción. Eso es una constante. En el caso de América, sabidos son los efectos de las fantasías europeas sobre lo que será el continente. La ficción fue modernizante del así llamado Nuevo Mundo. Los imaginarios europeos jugaron un papel determinante en el establecimiento de un exotismo de corte colonial por muchos siglos para América Latina, empezando por la idea del bon sauvage y terminando por el realismo mágico. Hace pocos años el Ministerio de Turismo de Colombia tenía una campaña publicitaria cuyo slogan era Colombia es realismo mágico. El triunfo de la literatura. Pero también y al mismo tiempo estas crónicas, memorias, testimonios, o sea, estos documentos informativos, gracias a sus fervientes fabulaciones, constituyeron o constituyen el primer capítulo de la literatura latinoamericana o al menos muchas historias de esa literatura así lo postulan. Sobre lo digital podemos decir que las prefiguraciones comentadas no solo nos hablan de tecnología, sino que se refieren al lugar del sujeto ante ella, no las cuestiones de vivencia, de experiencia, etc. a los afectos, a las imágenes, anhelos, miedos que suscita. Por lo tanto, estas ficciones hablan de nosotros, de lo que buscamos o vemos en la pantalla y también de lo que la pantalla dice de nosotros, del modo en que la pantalla revela algo de nosotros. Como lo hace la literatura, ¿no? También. O la imagen, la idea es de Dieu Berman, Que la imagen nos mira. En términos ideológicos, los imaginarios distópicos y futuristas de la literatura y del cine forman parte de una amplia tradición crítica muy conocida en la modernidad occidental. Utilizo el término crítico en un sentido fuerte, el de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, que recupera en estos días Dieu Berman en un seminario intitulado Gestos Críticos. Más inmediato, imposible. En el seminario hay seis clases y todavía faltan otras seis y ya se lo estoy comentando. él allí comenta una paradoja que se puede afirmar ahí él comenta una paradoja que se puede afirmar una autoridad basada en el pasado para atacar o al menos deconstruir autoridades del presente. Así funcionarían las comentadas representaciones anacrónicas de lo digital porque no solo expresan sino también interrogan y desestabilizan los conformismos de lo tecnológico. Un párrafo corto para terminar. Este imaginario hecho de gestos críticos tiene claro estas prolongaciones en la manera de relacionarse con la aventura digital de la que estamos hablando aquí. De hecho, pareciera que los raudos cambios tecnológicos a los que hemos asistido vienen a ser el desenlace de un siglo de fantasías pesadillescas sobre la organización social y la relación con las máquinas. Así como el antropoceno y la crisis ecológica cristalizan milenarias fantasías apocalípticas que son inherentes al pensamiento occidental. En todo caso, el gesto crítico permite, como lo afirmaba un Benjamin comentado por Didi Huberman, crear la posibilidad de una resistencia, una supervivencia y una emancipación en momentos históricos nefastos como los que le tocó vivir al filósofo alemán. Otro anacronismo evidente de más está decir que hoy ese anejo gesto crítico y sus capacidades de intervención son de nuevo indispensables. Gracias. Muchas gracias, Julio. A continuación, leerá su presentación Camila Catarula, es doctora en estudios americanos y catedrática de lengua y literaturas hispanoamericanas en la Universidad de Roma 3. Es directora del CRISA, el Centro de Recherca Interdepartimentale de Estudio Americani, de la sección hispanoamericana de la revista Literature de América, de la colección Vientos del Sur de Nova Delfi y junto a Emilia Perazzi dirige la serie Diálogos entre Italia y Argentina de la editorial Eduim. Desde el 2021 Camila coordina para la Universidad de Roma 3 el proyecto Transarch. Entonces está acá. Sí, sí, acá está, acá está. Están ahí, ¿no? No, no, sí. Son los PDFs. Sí, sí, se perdió ya este. Vení. El mundo no funciona sin vos. Sí, la verdad. ¿Viste? Ay, mira qué pasó. ¿Viste? No sé, sí, sí. ¿Van a dejar acá? Pero te abro el otro también. Ah, sí. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias por aceptar. O prendelo o a ver si está apagado. No, está prendido. Está prendido, ¿no? Sí, sí. Ahora sí. Gracias por la presentación. Gracias por aceptar la propuesta. Yo no soy en absoluto una experta de digital Humanities, pero bueno, me voy a meter en este campo de estudio que no me pertenece mucho y lo hago a partir de un trabajo que estaba haciendo el año pasado sobre Wilcock. O sea, trabajando sobre la correspondencia entre Wilcock y Valentino Bompiani, su editora a principios de los 60, me encontré con una encuesta que se publicó en 1962 en el almanaje literario Bompiani. Y entonces fui a buscar este almanaje y descubrí que este el número de 1962 estaba titulado Las aplicaciones de los ordenadores electrónicos a las ciencias morales y a la literatura. Entonces, yo, mis Gutenberg acá no son muy nuevos, son los Gutenberg de principios de los 60 y en Italia. Voy, digamos, a hacer un pequeño recorrido diacrónico de lo que estaba pasando en Italia y en Europa a principios de los 60, que es el momento en que explota, digamos, este problema de las relaciones de los ordenadores electrónicos que todavía no se llaman computadoras o computeras y las ciencias humanas, que es el hermanaje literario de Bonpiani. Este de 1962 ya dije cómo se titula y pertenece a la segunda serie de esta publicación periódica anual que desde 1925 y más aún desde los 30 se ha caracterizado por ser la expresión de las novedades italianas y extranjeras en el campo literario y artístico, con una especial insistencia en la contaminación de géneros y formas. Todos los volúmenes de la segunda serie son monográficos y los temas son los más actuales, desde las vanguardias históricas al pop art, pasando por el arte cinético y programado, el arte povera, el body art y los nuevos mitos como el cine y el cómic, y una gran atención al desarrollo tecnológico y la industria literaria, el grafismo, la llamada civilización de la imagen, las modas, el choque de generaciones, la relación entre cultura, sociedad y poder y la emancipación de la mujer. El volumen de 1962, acá tengo la tapa que no puse, puede considerarse la primera monografía italiana a nivel no especialístico dedicada al nacimiento de la biblioteca electrónica, es decir, a la aplicación de los ordenadores electrónicos en el ámbito literario y lingüístico, con el fin de crear un entorno cultural favorable a su utilización en el campo de la investigación humanística. En este momento se habla claramente no de digital humanistic, sino se dice informática humanística o también cibernetica, que lo voy a decir después, que es un término que utilizó Calvino algunos años después. En esta línea se analizan los pros y los contras, es decir, la utilidad o no de las calculadoras electrónicas, aprovechando también la aportación de las industrias Olivetti e IBM, que en aquella época estaban a la vanguardia en la presentación de máquinas de gran capacidad y flexibilidad en el cálculo y tratamiento de datos. A este volumen contribuyen las personalidades italianas más relevantes de la época en materia de estudios literarios, filológicos y lingüísticos, por un lado, y de matemática, ingeniería e informática, por otro, pero el punto de vista privilegiado por el almaná, que es el punto de vista de los humanistas. Entre los colaboradores se encuentra Roberto Bussa, considerado el precursor italiano de la informática humanística. En 1946, Bussa había propuesto el uso de calculadoras electrónicas para elaborar el índice de las obras de Santo Tomás, trabajo que más tarde se amplió a las concordancias con la colaboración de IBM, que instaló en Galarate un laboratorio a menudo citado en el almanaque. Aquí Bussa reflexiona sobre el análisis lingüístico a la luz de los avances informáticos. En el almanaque no faltan experimentos curiosos, como los poemas que pueden ver acá, creados por el medio electrónico para mostrar cómo resolver ciertas operaciones complejas inherentes a la técnica poética. Se trata del primer experimento de poesía electrónica realizado en Italia, el TF Mark primero. La composición fue escrita a dos manos en 1961, siendo los autores el escritor y poeta Nanni Balestrini y un IBM 70-70 instruido por un ingeniero proporcionado por IBM. Así se preparó un programa que combinaba una serie de versos según unas sencillas reglas que se comunicaban a la máquina con las tarjetas perforadas que se utilizaban entonces. En poco tiempo el ordenador produjo un enorme número de poemas, más de 3.000, todo ello combinaciones diferentes de esos versos. Esto provocó un escándalo, cómo algo tan sublime como la poesía podía ser creado por una máquina que en realidad no creaba nada, solo ejecutaba pasivamente instrucciones. El interés del experimento residía tanto en la rapidez con que se realizaban las combinaciones como en los resultados imprevistos y aleatorios que se obtenían, dando lugar así al primer texto de escritura acuática combinatoria y electrónica en el que una serie de fragmentos de frases se ensamblaban sucesivamente hasta formar secuencias de versos siguiendo unas sencillas reglas transformadas en un algoritmo que guiaba el trabajo de la máquina capaz de realizar concatenaciones de distintos elementos lingüísticos según un programa preestablecido. Este no es el único experimento que se realiza en estos años y aquí agradezco a mi colega y amigo Giuseppe Biscopo que me pasó una información sobre Primo Levi. Antes pensé que estabas hablando del cuento de Primo Levi que tengo pero no es otro porque Primo Levi en 1960 en la revista El Mundo publica un cuento que se titula El Versificatore en el cual hoy se pueden ver adelantos de la chat GPT pero que es increíble pero que mirado en perspectiva en cambio era un cuento que se metía bien a fondo en el debate que se estaba tratando en estos años en este cuento hay un representante de una empresa americana Mr. Simpson que muestra a su cliente un poeta un poeta que escribe poemas bajo encargos o sea lo encarga de escribir poemas este es su trabajo y lo hace utilizando la potencialidad de una máquina capaz de producir autonomamente los textos poéticos en el momento en que se seleccionan el tema el género el periodo histórico al cual hay que inspirarse el metro y las alteraciones que tienen que usar entonces esto de Nanni Balestrini digamos es el primer experimento poético pero ya un año antes Primo Levi publicó un cuento en el cual también se utilizaba una máquina para crearlo esta es una de el step mark primero es una parte de los versos que crearon Nanni Balestrini y su máquina otro tema abordado por el almanaque es el tema de la traducción automática de lenguas por ordenador en este caso el problema no es riva en comunicar reglas operativas sino en encontrar nuevas vías completamente distintas en cuanto a estructura lógica y aspectos prácticos de las que se siguen habitualmente la traducción de un texto de una lengua a otra por un traductor humano acá el digamos el más importante traductor de lengua inglesa al italiano estaba experimentando también una tipología de traducción automática me refiero a William Wevers que tradujo Primo Levi Umberto Eco Calvino Gadda Bassani Fallasce La Capria Alberto Moravia se le considera digamos un pionero de la traducción automatizada es un tema esto de la traducción automatizada que se trabajaba especialmente en Grenoble en uno de los primeros centros europeos dedicados a esta traducción obviamente no se hablaba de traducción literaria hay además una colaboración de Franco Lucentini sobre los automas en la literatura Franco Lucentini con Carlo Frutero fue el primer traductor de ficciones de Borges al italiano una traducción muy mala hecha del francés como la traducción francesa no era la mejor del mundo también la italiana falló en muchas pero hay que decir también que en ese momento se trataba de considerar a Borges como un autor universal y no un autor que se tenía que identificar con una particular nación en este caso claramente argentina pero acá en el almanaque Franco Lucentini hace una especie de recorrido literario sobre los automas y además hay una colaboración de Humberto Eco que está dedicada a Caos y Orden es casi un adelanto de los conceptos que al año siguiente se encontrarán en la publicación de Humberto Eco Obra Abierta donde el lector se convierte en autor pero para decir una cosa muy rápida en resumen dejen paso a los nuevos Gutenberg como los define Michele Pacífico en aquella época joven empleado de Olivetti de la que más tarde sería gerente para quien el uso de procesadores electrónicos significa aprovechar una nueva forma de codificar la información en la memoria de la máquina que a medida que se introducen los datos es capaz de leer y comparar y por tanto de tomar decisiones lógicas agilizando el trabajo del filólogo o del lingüista a veces con un rendimiento que supera las expectativas es decir como escribe Michele Pacífico la máquina reacciona ante determinadas situaciones sugeriendo direcciones impensables pero su sugerencia sería estéril si no encontrara al ser humano dispuesto a interpretarla pero sobre todo la máquina ofrece la posibilidad de introducir y luego leer y recordar inmensos volúmenes de datos con perspectivas de exhaustividad para el estudioso que habrían sido inconcebibles unos años antes gracias a este instrumento la lección previa es decir el rechazo a priori de determinados textos puede reducirse considerablemente si no eliminarse por completo el resultado del almanaque es un debate sobre las relaciones entre literatura lingüística y electrónica que lejos de llegar a soluciones definitivas presenta un panorama bastante exhaustivo de las posibilidades actuales y futuras que ofrece la tecnología aplicada a las humanidades destaca en particular la encuesta de las culturas la traducción al español es mía las dos culturas son cuatro preguntas sobre tecnología y humanidades dirigidas a filólogos traductores críticos y escritores activos en Italia entre ellos digo algunos como César Segre Gianfranco Contini Pasolini y Wilcock las cuatro preguntas primera como ustedes saben desde hace varios años se llevan a cabo investigaciones filológicas y lingüísticas en varios institutos universitarios europeos en los que se utilizan modernas herramientas electrónicas de tratamiento de la información los llamados cerebros electrónicos nos referimos a los centros de Besançon Estrasburgo Gallerate Manchester ¿cree que la intervención de la máquina en el campo de la filología es algo positivo o no? segunda en opinión de algunos la utilización de máquinas electrónicas en la investigación lexicológica y literaria puede conducir de hecho conduciría inevitablemente a un cambio profundo de los métodos e incluso de los principios que inspiran dicha investigación otros por el contrario opinan que solo cabe esperar que el uso de cerebros electrónicos acelere y aligere los procedimientos clásicos sobre todo en aquellas etapas más laboriosas y largas en las que hay que enfrentarse a interminables series de comparaciones selecciones y clasificación de datos ¿con cuál de estos dos puntos de vista está de acuerdo? tercera pregunta en particular ¿qué contribución cree que pueden aportar a las críticas estilísticas las nuevas técnicas de tratamiento de datos en el ámbito lexicológico? cuatro en su opinión ¿puede la actual colaboración mediante modernas herramientas electrónicas de tratamiento de datos entre el mundo de la tecnología y el de las humanidades desarrollarse hasta el punto de superar la actual fractura entre la ciencia y las humanidades entre las dos culturas ¿no? como se llama la encuesta y como dice Snow ¿o se trata simplemente de uno de los síntomas cada vez más frecuentes de la absorción de las ciencias morales en las técnicas de la civilización mecanizada contemporánea? bueno voy a hacer un breve comentario sobre las respuestas ¿qué pasa? hay que bajar un corazón no sé ah para que es posible yo voy a ver dos cuatro bájalo para que se vea la cuatro en cuanto a la primera pregunta el consenso es que la intervención de las máquinas es positiva totalmente o dentro de ciertos límites porque en ningún caso el ordenador electrónico puede sustituirse al estudioso y a su capacidad de razonamiento en la segunda pregunta prevalece la opinión sobre la aceleración de la investigación lingüística gracias a las máquinas porque también en este caso los datos brutos deben ser evaluados por el olfato del crítico la la tercera pregunta lleva a los estudiosos a reflexionar sobre los datos estadísticos que pueden influir en el análisis estilístico que en todo caso es a cargo del estudioso o sea la máquina no puede ir más allá del dato estadístico a la cuarta pregunta corresponden respuestas más articuladas van desde la negación de la existencia de una fractura hasta la inversión de la cuestión que se pregunta si la unión entre las humanidades y las ciencias técnicas no podría llegar a atraer a cierto número de especialistas de la disciplina técnicas a la órbita de las humanidades y vice versa más antropológica la respuesta de Pasolini que considera ingenuo establecer una dicotomía entre las técnicas y las humanidades porque la verdadera dicotomía es entre el pasado y el futuro es decir entre la innovación aportada por las máquinas y la tradicionalidad de la cultura humanística propia de una sociedad preindustrial por lo tanto dice Pasolini los síntomas de la tecnificación son indicios no del progreso de la lucha entre la ciencia y el espíritu humanístico ni de su fractura sino de un cambio en la sociedad humana que implica tanto a las nuevas técnicas como a la vieja cultura y a sus relaciones a ver señalar cuánto me falta bueno está bien las preguntas formuladas en 1962 se siguen formulando en la actualidad es decir que aunque la expansión teórica y práctica gracias al desarrollo tecnológico de lo que en los últimos años se ha empezado a denominar digital humanities es indudable y ha implicado a una comunidad científica variada y diversificada y portanto ya no confinada unicamente a la ciencia lingüística y literaria que es su marca de fábrica sigue en todo caso siendo difícil identificar fundamentos epistemicos unitarios y compartidos seguimos preguntándonos cuál es el papel de la informática en el contexto de las humanidades en general para qué sirve el análisis informático de texto qué significa digitalizar un texto qué ventajas pueden aportar las tecnologías digitales al trabajo filológico cuál es el valor de una traducción automática y así vuelvo a las consideraciones de Pasolini que hablaba de una dicotomía entre pasado y futuro porque toda innovación tecnológica se afirma culturalmente a través de dos fases la primera conservadora en la que se busca preservar formas y contextos del medium anterior del pasado y la segunda transformadora que afirma el potencial del nuevo medium del futuro en ese sentido los métodos y principios de las humanidades digitales no deben limitarse al estudio del texto entendido como objeto semiótico abstracto sino que pueden ofrecer importantes aportaciones al estudio del libro como artefacto cultural desde la perspectiva de los estudios culturales de los cuales se hablaba en ese momento evidentemente ¿qué repercusión tuvo esta almanaca? ninguna en la crítica yo no he encontrado casi nada muy pocas referencias al volumen pero a partir de esta almanaca se armó una exposición de arte programada en el negocio Olivetti de Milán porque esta etapa y todos los gráficos que están en el volumen son de Bruno Munari designer y artista gráfico importante en fin esta fue la repercusión directa ¿no? hay otra repercusión creo que es una conferencia de Italo Calvino en 1967 cibernética y fantasmas en esta conferencia que Calvino dictó varias veces y que fue publicada varias veces él se pregunta hasta qué punto las palabras se podían combinar entre sí o sea hasta qué punto observando el proceso combinatorio se podía llegar a una explicación del mundo está buscando un modelo teórico adecuado a la narrativa que no sea el modelo aristotélico causa-efecto pero que sea un modelo no lineal un cruce de redes no está buscando esto creo que es una repercusión de los artículos que están en este almanaque si tengo dos minutos quiero decir una cosa porque me parece que nadie habló de un problema que se ha venido afirmando con el desarrollo de las humanidades digitales o sea quién se dedica a las humanidades digitales qué perspectiva de trabajo tiene por ejemplo en una carrera universitaria en Italia que puede hacer un experto de digital humanities aún hoy en Italia donde el sistema es muy rígido hay que decirlo el investigador italiano de humanidades digitales tiene una formación puramente literaria en la mayoría de los casos en el campo de la historia y teoría literaria o en el campo de la lingüística en Italia existen limitaciones institucionales en el sistema universitario basadas en la definición de sectores científicos disciplinarios establecidos a nivel ministerial no existe un sector científico disciplinario que hable de de las digital humanidades esto dificulta el reconocimiento de una titulación científica a los estudiosos que se dedican a esta informática humanística y son investigadores que a menudo se han reciclado en otras disciplinas con efectos negativos para la formación y la investigación en definitiva Italia ha carecido y carece de un entorno de desarrollo por ejemplo en centros de servicios o empresas donde personal no académico con competencia tecnológica pueda trabajar en proyectos de investigación propuestos por los departamentos de humanidades como ha ocurrido en los Estados Unidos o en Gran Bretaña en resumen en Italia los especialistas de las flamantes ahora sí Gutenberg no tienen ni un espacio profesional bien definido ni la posibilidad de definir su campo de estudio y este es un problema que está lejos de solucionarse sobre todo ahora que las Humanities Digitals ofrecen un panorama multidisciplinario cuanto a experiencias didácticas de investigación y por ende metodológica pero sigue faltar un espacio de trabajo propio reconocido y reconocible ese es un problema que hay que ponerse creo si vamos formando estudiosos de Digital Humanities gracias bueno muchísimas gracias Julio y Camila lamentablemente por cuestiones de tiempo no tenemos espacio para preguntas así que pasamos inmediatamente a la conferencia de cierre podemos seguir la charla post congreso un saludo un saludo que nos dá Fantástico bebida y bien Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, todas, todes. Y, bueno, es un honor estar acá y un poco raro hacer el cierre. Así, primeramente, perdón a mis compañeros que presentaron antes de mí, que no tuvieron tiempo para preguntas. Sugiero que hagan todas juntas al final de la mía, porque a mí me encantó y yo también tenía unas preguntas. Bueno, quería agradecer personalmente a Daniel Link por la invitación y a Leo y Miguel por el soporte todo el tiempo. Bueno, esa palestra, esa conferencia, como ya vieron, va a ser en Portunyol, que para mí es el futuro. Así que empecen a estudiar desde allá. Y mientras colocaban los slides acá, se produció, se produció, no, yo hice un error acá de typing, así que no es fabricación, pero aunque sea en Portunyol, era fabricación, pero acá sí cambió un poco. Pero es una buena manera de empezar aquí esta conferencia, yo voy a discutir algunas dimensiones políticas de las estéticas de la inteligencia artificial y cómo se desdobran en la cultura visual y en la memoria, analizando la visión computacional como una especie de nuevo dispositivo que moldea la mirada contemporánea. Antes de comenzar, sin embargo, porque escuché varias posiciones muy interesantes a lo largo de estos días, me parece que es importante situar mínimamente lo que es inteligencia artificial, dado que frecuentemente se entiende como una versión mejorada de los humanos o como una especie de piloto automático o como un esclavo automatizado. Bueno, básicamente las inteligencia artificial son sistemas computacionales y que son capaces a partir de modelos entrenados con gran cantidad de datos, no solo de ejecutar tareas como digitar, salvar textos, archivar, abrir e-mails, pero también de tomar decisiones frente a dados inéditos. Eso es la particularidad de la inteligencia artificial. Eso cambia todo. Perdón, pero cambia todo. Porque son programas que pueden impedir a alguien de entrar en un lugar, no porque miran, no son cámaras de seguridad, son cámaras de reconocimiento facial. Así que digitalizan una serie de geometrías del rostro y la combinan con un montón de datos que están en internet, en redes sociales, en documentos oficiales, en cosas que uno ni sabe por la cual pasó. Y articula esos datos en conjunto y toma una decisión. Esas decisiones también pueden ser muy buenas. Por ejemplo, en la área de salud pública, la inteligencia artificial puede ser una contribución sin precedentes, ¿no? Que por sistemas de reconocimiento de imagen hace la separación de los que tienen que ir al dermatologista, los que tienen que ir a un oncologista, los que tienen que ir a un dentista. Porque tenemos una serie de informaciones que van en nuestros nuevos sistemas como tomografía y otras imágenes de última generación. Así que tomar decisiones es una de las cuestiones más ambivalentes, polémicas e importantes cuando se habla en inteligencia artificial. Y en tercero lugar, es que puede generar datos. Muchas cosas de las que desprezamos del chat GPT son porque no son datos que no son un sistema de búsqueda. Eso para el usuario promedio es muy difícil de entender. Que cuando yo estoy en mi journey, o en Dali, o en chat GPT, no es un Google. Es un sistema que a partir de un entrenamiento de dados es capaz de crear relaciones sintáticas. Y baseado en millones y millones de informaciones de los modelos con que, de los datasets con que fue entrenado, generar nuevos dados. Dados que no conocían, que no estaban en su primer entrenamiento, en su modelo. Hay una dificultad de se aproximar de estas cosas. No solo porque son nuevas, pero porque los nombres son horribles. Y esos nombres son horribles porque muchos de ellos son fruto de nuestro antropocentrismo. Así, el primer problema es que no es una inteligencia y no es artificial. Es maquínica. La idea de natural artificial es una de las prerrogativas del colonialismo histórico. Crear la idea de naturaleza y de artificialidad. Y a partir de eso, crear categorías hierárquicas. Donde los hombres blancos son los inteligentes. Así que el nombre de inteligencia artificial es uno de los peores. Y en torno de la inteligencia artificial, otros nombres antropocéntricos fueran siendo colocados. Como, por ejemplo, redes neurales con una mimesi con el cerebro humano. Lenguaje natural, que es la base del sistema del CHET-GPT, que no tiene nada de natural. Y autoatención, que es una cosa bien narcísica que se pasó a las máquinas. Y visión computacional. Esos son algunos. Podríamos aquí pasar una tarde listando cuántos errores antropocéntricos hay en torno de lo que llamamos inteligencia artificial. Ese problema de nomenclatura llega a los extremos cuando hablamos del CHET-GPT, que es, dentro de los peores nombres ya creados en la historia de la humanidad, el que ocupa ciertamente el primer puesto. Porque el CHET-GPT, y eso es muy impresionante, es el producto más alardeado en Internet desde el lanzamiento comercial de la WWW. Con un nombre que es así, si me preguntara un año antes, diría, bueno, fracaso. ¿Quién va a decir? CHET-GPT, CHET-GPT. Es un nombre muy malo. Porque no es un nombre. Es un acrónimo. Acrónimo es una especie de sigla muy popular en informática que aglutina una serie de palabras y, por veces, sentencias. Y me impresiona particularmente como nadie se pregunta, pero CHET-GPT qué? CHET-GPT quiere decir que es Generative Pre-Trained Transformer. Traduciendo eso en lenguaje humana, porque eso no es un problema de inglés, es un problema de completo nonsense, quiere decir, primeramente, que genera nuevos textos a partir de otros textos. En segundo, que es pre-entrenado. Así que los dados que fueran usados para desarrollar el modelo del CHET-GPT tenían otras finalidades y no una finalidad que virá a ser realizada cuando alguien usa el CHET-GPT. Así que hay una complejidad acá muy interesante, que es el pre-entrenado con millones de textos para aprender a recomponer sus enunciados y palabras en tareas nuevas. Así que yo pido, bueno, escribir mi biografía, por favor, redije, bueno, cuéntame cómo debo contestar a este e-mail diciendo que muchas gracias en otra lengua. No en portugués, o en inglés, en francés, en chino, en lenguas que no hablo. Y que es capaz de recombinar los dados. Y esa recombinación, que es ampliar esta capacidad generativa, es dada por un modelo que no es de OpenAI. Es un modelo de Google, que es el Transformer, que está en la base del Google Translator, y que permite esas operaciones. Así que no es una cosa tan banal como nosotros. Cuando digo nosotros, nosotros, artistas intelectuales, especialmente latinoamericanos, tendemos a decir, bueno, eso es una tontería. Bueno, eso no es una tontería. Eso es una máquina, un sistema súper complejo que contesta en segundos. Y es capaz de reorganizar las ideas con una velocidad impresionante y muchas veces con mucha coherencia. Para llegar a eso, el chat de Petit fue diseñado con 175 billones de parámetros, que son las posibilidades de ser exponencializadas cuando solicitamos cualquier cosa. Como hago un bolo, qué hago con las cosas que tengo en la heladera, cómo escribo un poema, cómo engano a mi maestro. Bueno, todo eso son exponenciales de esos 175 billones de parámetros. ¿Qué fueron entrenados? ¿Cómo? Pero me espanta también que nosotros, como intelectuales, al enfrentar el chat GPT, no hacemos lo que hacemos toda nuestra vida, la crítica de fuentes. ¿De dónde vienen las informaciones del chat GPT? Al final, estamos criticando que las respuestas son una tontería, que no sirve para nada. Bueno, ¿de dónde sacó eso todo? ¿A partir de qué combina esas informaciones todas? Bueno, el chat GPT fue entrenado con ocho millones de textos. Estos textos son todos ocho millones de textos en inglés. Podrían hablar ocho millones de textos, pero son muchos textos. Bueno, si pensarmos en la historia de la humanidad, en la diversidad lingüística, ocho millones es nada. Así que en una amostra muy chica, es un volumen de dados asombroso, pero cualitativamente no es una amostra así. ¡Wow! ¡Otro millones de textos! ¿No? En inglés, de textos en inglés, de páginas públicas en internet. Así, cuando se llega a la... Pero el chat GPT, cuando pregunté que Caetano Veloso contestó a María Betán en 1968, dijo una tontería. Dijo que Ayrton Senna estaba vivo. Esos son clichés brasileños típicos del que malo y que imprestaba les el chat GPT. ¿Cómo no sabe que Ayrton Senna se murió hace más de 30 años? Bueno, no sabe nada. Aunque tuviera 80 millones, no sabe, no es un programa de búsqueda, no hay un archivo de chat GPT. Así que el problema con chat GPT es, por un lado, reconocer, es menos que un oráculo. No se puede preguntar cualquier cosa. chat GPT, ¿qué hago? No es un oráculo. Es más que un solucionador de dudas. Eso está claro. No es, acima de todo, nuestra utopía maquínica más colonialista. Un esclavizado que hiciera todo sin hablar. sin hablar, sin revelarse como eran los Jetsons. Pero, una vez que todo este modelo es desarrollado a partir de todos estos parámetros, y como vimos acá a partir de una increíble conferencia conferencia sobre mecanismos de traducción de chat GPT, todo el modelo es basado en informaciones que, aunque consiga traducir, son informaciones que, en su raíz, son informaciones del norte global. Así, es muy difícil que, cuando intentamos adentrar en una seara contrahegemónica o el del sur global, que tenga la misma experticia y eficiencia. El peligro es que, hace unos 20 años, decíamos que en el futuro, aquellos que no aparecen en el Google son una especie de muertos vivos, ¿no? El problema es que, el peligro es que el chat GPT declare la muerte de todo lo que está al margen de los centros hegemónicos, pero en vida, en plena actividad. Y que ese ocultamiento se aprofunde de una manera mucho más gritante. Ainda que, aunque llevando todas esas consideraciones en cuenta, me parece que estamos en una virada histórica y con posibilidades creativas dadas por la inteligencia artificial como nunca tuvimos. Una de las más fascinantes son esas imágenes, como esa, que son producidas a partir de informaciones textuales. Y no es solo llegar y digito algo y sale una imagen, ¿no? Que es un proceso de una revolución intersemiótica en escala masiva. Ah, la poesía visual, Malarmé, y los caligramas, y todo eso. Sí, es verdad, tenemos una larga historia de este embate entre texto e imagen. Pero nunca en una escala de millones y nunca con esa capacidad de a partir del texto crear otras lenguajes que son otras imágenes técnicas también. Y que ahora llegan al video y que, en fin, cruzan límites que no estábamos acostumbrados. Y otra vez, me pregunto así, ¿cuál es el gran problema con esas cosas? Del punto de vista mío, que es de la mayoría de las personas que están acá. Los intelectuales latinoamericanos. ¿Cuál es nuestro problema? Uno de ellos es, bueno, Chachepetí tuvo 100 millones, conquistó 100 millones de usuarios en un mes. Eso quiere decir que tenemos 100 millones de personas completamente estúpidas o nosotros que no somos capaces de entender que hay algo nuevo y una virada cultural que necesitamos atentar y criticar, no a partir de sus efectos, pero a partir de sus prerrogativas y posiblemente antecipar algunos problemas. Uno de esos problemas más serios, seguramente son las imágenes deepfakes, muy equivocadamente entendidas como imágenes muy falsas. Sí, son falsas, pero no son falsificaciones, no son como, ah, Stalin borró la imagen de Trotsky de las imágenes después de llegar al poder y echar el trotskismo de dentro de la Unión Soviética. O que hicieron los nazistas, o que hizo O.J. Simpson, o que hicieron con O.J. Simpson la tapa de Times, es súper famosa, que apareció más escuro para dentro de la perspectiva racista norteamericana parecer más culpado, hay una identidad total. Pero imágenes deepfakes son imágenes de inteligencia artificial y ese es uno de mis puntos de concentración porque pueden apuntar para una era de negocianismos históricos como nunca vimos. Esa videoinstalación es una videoinstalación de Francesca Panetta de 2019 y se llamaba In Event of Moon Disaster. en el caso de un desastre lunar y en esta instalación Nixon aparece en la Casa Blanca directamente del Salón Oval reportando el fracaso de la misión. No sé cómo están acá, pero en Brasil está muy de moda negar que la tierra es redonda. así, creyendo que estamos entre tierras redondistas, estoy supondo que todos sabemos que la Apolo 11, si fue los hombres de cero en la luna, es verdad y que la tierra es redonda. no todos, pero acá, acá creo que estamos. Es muy impresionante, voy a pasar solo algunos segundos y después ustedes puedan acompañar porque hay una cosa muy importante sobre los deepfakes. Buenas tardes, mis queridos americanos. Fates has ordained que los hombres que van a la luna para explorar en paz van a quedar en la luna para restar en paz. Una tragedia. Continúan después ustedes, ¿ok? Es muy impresionante todo el discurso y la manera como sigue y termina. Pero, ¿qué es importante acá? Es importante perceber que eso no es postproducción. Eso, como dicen en castellano, no es dublaje. Eso es un sistema treinado con miles y miles de grabaciones, fotos y filmes de Nixon para que su vídeo pueda mudar, cambiar su musculatura y aún sus lábios moverse en cuanto habla una cosa que nunca dice y que era un discurso que había sido hecho previamente por William Saffir, que era el asesor, en el caso de un desastre lunar. Así que deepfakes son resultado del entrenamiento de máquina y de esta previsibilidad que hablábamos y de esta capacidad de generar datos a partir de otros datos. No es una grabación y todo sale desconexo. esos deepfakes están muy en discusión. Acá en Argentina tuvieron elecciones, ese fue un tema, pero la gran bomba informacional, la bomba es las elecciones de Estados Unidos, donde esa febre de deepfakes va a ser un problema en serio. En Brasil, recientemente, se pasó un escándalo con un deepfake publicitario, que no sé si llegó acá, por los 70 años de la llegada de la Volkswagen en Brasil, donde pusieron Elis Regina, que es, para los más nuevos, un ícone pop de la historia de la MPB, cantando una música muy importante del periodo de la dictadura de Brasil, como nuestros pais, como nuestros padres, en dúo con su hija, la resucitaran. Y acá tienen una imagen, no sé cómo estoy de tiempo, si no paso un estrato del video, pero las dos cantan juntas en cuanto manejan dos modelos, uno de los años 70 de la Volkswagen y otro que fue ahora un remake del mismo vehículo. Y eso creó toda una serie de polémicas. gente que lloraba porque estaba wow, Elis Regina, estoy muy emocionada y cantando con su hija, con María Rita, qué lindo, qué especial, gente que protestó, eso es un absurdo, una música de la dictadura utilizada por una empresa sin carácter, Volkswagen, que patrocinó la dictadura en Brasil y que ahora la usa para decir algo que para mí es más espantosa, el nuevo vino de nuevo, esa es la asignatura de esta propaganda. Bueno, nuevamente, esto no es una una postproducción, eso, para eso fueron usadas más de 2.500 horas de entrenamiento solo de la fase de Elis Regina para que el modelo de inteligencia artificial pudiera cantar en dúo con su hija. Elis Regina se murió en 1983, me parece, ¿no? Y la hija está ahí, así que esa no es una cualquier cosa, ¿no? Y estamos ahora adentrando en el campo del negacionismo histórico turbinado por la tecnología de inteligencia artificial. Esa tecnología es las famosas redes generativas adversarias. Son así que se producen deepfakes, ¿no? A partir de una cantidad siempre impresionante de datos, y es por eso que celebridades, políticos, empresarios famosos, son propensos a ser víctimas de deepfake, atrices, porno. Eso es un horror. La misoginía de internet es otro capítulo. Pero ese tipo de persona es el target, porque tiene muchas, muchos miles de millones de imágenes disponibles para los entrenamientos, ¿no? Es el primer momento, recoleccionar todo. Después, entrenar esta red con ese target específico, ¿no? Es el momento en que los dados conforman la red a partir de dos sistemas que pelean entre sí todo el tiempo, el generador y el discriminador. Cabe el generador producir imágenes a partir de esos dados reales, fakes, y al discriminador decir, no, eso es fake. Hasta que se llega a un punto que es el clímax del machine learning, del aprendizaje, cuando el discriminador no consegue más distinguir si esa es Elis Regina o no es, si ese es Trump o no es, si ese es el Papa Francisco o no es, no, me lembro del Papa Francisco con el casaco de Prada y Trump siendo preso, esas son imágenes ainda precarias, no son profesionales como las imágenes que vimos de Nixon hechas en MIT críticamente o sin la mínima crítica y totalmente locos como en Volkswagen para su propia promoción. La verdad es que eso no es un caso isolado, podemos hablar de negacionismo histórico que emerge con las inteligencias artificiales porque tenemos una multitud de aplicativos que son ofertados todo el tiempo para fabricar pasados, no, entonces, por ejemplo, hay un aplicativo de Oldify y los nombres son terribles, de Oldify es una manera de colorizar retrospectivamente grandes cantidades de imagen siempre con tonos muy europeos, siempre muy nacarados, con luces así transversales, un poco autonal todo el tiempo, ¿no? Aunque sean imágenes de Estados Unidos o de Brasil, pero parten de datasets organizados y los europeos tienen archivos maravillosamente bien digitalizados. culpa de europeos, no, culpa de quien no pensó cuando hablamos en Creative Commons, que ese podría ser uno de los usos más comunes de las imágenes, compilar datasets para otros fines. Entonces, es un problema la tecnología de manipulación, no, la tecnología de manipulación, en pocos meses tenemos hora, pasaremos a una era del video por escrito, que me parece una revolución semiótica. El problema es la historia tratada como un gadget, que es una cosa que cualquiera una, que lindo, mi abuela, mi abuelo, puedo hacer, las imágenes, no es el caso que citaron acá, que hay un trabajo con inteligencia artificial, que está intentando recomponer los rostros de los muertos del holocausto, digo, de cosas que se apropian del pasado, como fue el caso de Elis Regina, y crean un contexto absurdo, porque se puede, porque los métodos son los mismos, esto es que es la historia como un gadget, y eso se tornó algo que fue avanzando muy rápidamente, esa es mi abuela, en 1917, en Varsovia, tridimensionalizada y colorizada, pero más impresionante que mi abuelita es una imagen de nuestro, del abuelo de nuestro, abuelo, digo nuestro, porque mi prima está acá, pero no sé si ya lo, me parece que es obvio, y que con un recurso muy sencillo de un aplicativo que se llama My Heritage, ganó vida, ¿no? Pueden ver que se mueve, sí, esa es una foto, no sé exacto el año, pero seguro que antes de 2014, y por tanto, mi, el abuelo de mi abuelo, difícilmente, que era un gran rabino en Polonia, difícilmente estaría flertando con en la internet, por Instagram, con un click. En este momento es que se ve lo que llamo de la historia como un gadget, ¿no? O una esquina del pasado que perdemos la referencia sobre qué recordaremos en un punto si nuestro presente es una mera reproducción escenificada, no es una reproducción, es un duplo del pasado y el pasado una cosa así, un elemento maquillado de nuestras visiones de futuro. Entonces, mi tataravó aparece como un galá, un tipo súper sexy de internet mirando a todos, pero las reacciones son muy semejantes a las reacciones que se dieron en torno de la Volkswagen, que emoción, uno no sabe que todas las fotos cuando pasan por ese aplicativo se animan de la misma forma, así, Merlin Moreau, Evita, Emi, Tataravó, todos hacen los mismos gestos, porque fueron entrenados de la misma forma, pero ese es un deepfake histórico, ¿no? Es un deepfake de la historia, y esa angustia de no tenermos más esa frontera entre qué queremos del pasado, si el pasado es el maquillaje del futuro, aparece muy definitivamente un otro aplicativo que fue un sucesso como todo en las redes momentáneas más global, que fue del FaceApp, que cualquier uno podría ver a sí mismo cómo sería cuando estuviera con 80 años, 70 años, lo que para internet es mucho, ¿no? Para la gente que tiene 30, 80, es una cosa. Xuxa, que fue muy famoso acá, por sus relaciones personales con presidentes argentinos y que ahora una combativa activista, fue una de las áncoras de lanzamiento global cuando produjo sus fotos y asumiendo esa cosa que, bueno, un día todos tenemos ruegas marcas del tiempo, ¿no? Pero es sintomático que necesitemos de este tipo de aplicativo, ¿no? Y un filósofo brasileño que me encanta, Peter Paubert, nos pregunta, ¿abolimos el pasado como un pasado? Sí, es esa, el punto de partida es que, bueno, lo que entendíamos como pasado, como una herencia, como una construcción, como algo que se transmite, las ideas por lo menos dicen que no es bien así, ¿no? Que son de otra orden, de otra escala. Bueno, las concepciones del pasado cambian siempre, puede ser que esa virada maquínica apunte también para otras formas de pensar y criticar el pasado. Las cosas son realmente un desafío cuando se nota que hay un problema data colonialista en eso todo que puede transformar nuestro pasado en algo que nunca fue. ¿Se acuerdan cuando falaba que, bueno, todos esos aplicativos para colorización retrospectiva imprimen un aire de europeo fotografías? Eso no fue bien una conclusión teórica, fue práctica. Cuando hacía un documentario sobre un gran latifundiario brasileño, Ño 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 Magalhães con Iles Sartuzzi y decidimos que fue durante la pandemia, entonces queríamos, bueno, vamos a colorizar imágenes de arquivo que están en internet y las imágenes originales eran estas y los resultados salían esa cosa así un poco amarillo, un poco nacarado, un poco rojo y haciendo varias veces me di cuenta que transferían que bueno, que este tipo no estaba, yo sabía que no, no estaba en Holanda creando tulipas, eso era una plantation, un latifundio de algodón con colores completamente fuera del parámetro de un país tropical como el nuestro y decidimos que todo el film sería todas las imágenes que grabamos de su casa las convertimos para blanco y negro y después colorizamos con inteligencia artificial porque de una cierta manera todo lo que aparecía esa luz transversal ese clima tan gótico era realmente la manera como las elites de São Paulo querían ser vistas como europeos entonces que el documentario sería muy coherente si usáramos ese problema del data colonialismo el tercer desafío que eso impone aparte del negacionismo aparte de esa pasteurización de la historia que en imagen del sur tiene la misma luz del norte y que todo puede ser manipulado es que cuando hablamos de visión hablamos de una característica biológica pero cuando hablamos de mirada estamos pensando en una experiencia cultural así si tomamos el fenómeno de las selfies que cambió completamente la retórica del autorretrato que era frontal en el tripod y se tornó esa cosa angolada Lev Manovich tiene un trabajo que medió pelas fotos mensuró los ángulos varían de 8 a 10 grados en distintas cidades entonces lo que precisamos atentar ahora es si una vez que aprendimos a convivir con esos distintos deepfakes vamos a pasar a entenderlos como deep truth porque tienen una base de realidad para encerrar voy a mostrar un vídeo de 8 segundos antes de concluir que muestra cómo es ese proceso generativo entonces se va procurando en las imágenes los padrones aquello que es coincidente y sacando borrando todo aquello que es distinto y de esta forma creando seres que son una especie de seres personas genéricas conocen aquel site this person does not exist que son solo imágenes son así que son hechas entonces convince porque parten de imágenes reales pero superpondo esas imágenes y sacando todo lo que tienen de distinto de particular es muy semejante y eso es lo perturbador con el método que Francis Galton que creó la eugenia ¿cómo se dice eugenia en castellín? eugenia usó para crear sus tipos ideales haciendo experimentos en una escola en una yeshiva de Londres con garotos judíos y que eran la cosa que tenían que exterminar eso en principios del siglo XX Peter Cohen tiene un documentario increíble sobre el desarrollo de la eugenia no es muy distinto de que es la manera como la inteligencia artificial para crear deepfakes a partir de sistemas de redes neurales generativas opera es sacar lo particular e encontrar donde está el genérico acá tenemos de mi lado los retratos compuestos de gauton que superpos todos esos chicos y creó sus deepfakes es el founder father el founding father de los deepfakes no y eso establecía nuestra pregunta para definitivamente encerrar y que vamos a hacer con todo aquello que queda fuera del del pattern del standard que lugar social eso va ocupar así que en síntesis me parece que si la discusión crítica sobre inteligencia artificial es urgente pero reconociendo primeramente que es una tecnología inédita que no no estamos haciendo la misma cosa desde el siglo XIX o desde la renacencia es una máquina súper potente y que bueno los intelectuales en algún punto tenemos y ese es el fundamento para mí de las humanidades digitales aprender a hacer la crítica del lenguaje maquínico a partir de los presupuestos de los lenguajes maquínicos y no migrando mimetizando aquello que es nuestra herencia cultural para las máquinas que es repetir el error de la inteligencia artificial visión computacional y todas esas terminologías antropocéntricas si no lo hacemos de esa manera la pregunta que queda es que haremos con todo que no se acomoda al estándar qué lugar social podrá ocupar muchísimas gracias las preguntas que quedaron de las otras discusiones antes de esas bueno entonces cinco y cinco alguna pregunta comentario tenemos diez minutos tenemos diez minutos no gracias gracias después voy a decir yo unas tres palabras pero ahora no quiero robar tiempo cierro acá no están transmitiendo más estamos todos anodados por el final decía Mariano llegamos al punto que más nos gusta que la inteligencia artificial es fascista o al menos esos modelos creativos que planteaste tímidamente ya me da pena Giselle muchísimas gracias me han quedado más dudas después de todo esto y yo creo que está bien que está bien que uno se vaya de estos espacios críticos con más dudas que certezas y un poco pensando en la propuesta tuya de ligar lo que has dicho con lo que se ha dicho a lo largo del congreso y con lo que decía Julio me parece súper interesante esta visión del pasado esta manipulación del pasado y un poco tú lo dices en términos pues más fuertes abolición del pasado o sea a partir de esta manipulación terrible que se hace y Julio decía pues está también esta ruptura estas deslocaciones temporales el futuro aprendido desde el pasado como lo estamos aprendiendo y él hablaba de las anomalías de aprender de las anomalías en estas prefiguraciones del futuro creo que la pregunta pues un poco intentando ligar también con lo que decía Julio que me pareció muy muy brillante bueno obviamente es brillante pero muy interesante es el tiempo o sea cómo estamos viviendo el tiempo de la tecnología de las maneras digitales tú ayer mencionabas la posibilidad de darle sentido ¿no? pero parece ser que en estas confluencias en estos cruces en estas dinámicas temporales estamos perdiendo el sentido o sea cómo recuperar el sentido del pasado en el presente cómo darle si tú no me has dicho si yo no estuviera viendo hubiera escuchado esto el sentido que yo le daría a estas imágenes sería otro pues a todo lo que las que tú nos muestras cómo ha llegado a esto entonces el punto es esto el sentido temporal de estos cambios y de este pasado manipulado de estas prefiguraciones del pasado hacia el futuro que me parece son temporales muy intrincadas pero además que en el inter uno está perdiendo el sentido de esto no sé si me explico me parece que hay toda una búsqueda de sentido a la cual no llegamos a articular porque estamos atrasados sobre adelantados estamos en una pérdida de línea temporal que me parece muy clara tanto como lo marcaste tú como lo señalaba Julio es anómalo ya me voy a callar gracias es que me parece que hay una nuestra formación cartesiana nos enseñó el desprezo por la técnica creemos que bueno nosotros pensamos somos cerebro y esa gente de tecnología esos ingenieros los hacen para nosotros pero computación es un lenguaje y tengo defendido con una cierta repetición hay muchos ideas que terminan de la misma manera que precisamos empezar a planear sistemas públicos de educación digital y eso no quiere decir que creo que en el futuro todos terán que ser programadores pero nuestros maestros cuando aprendimos a escribir a leer probablemente creo a un amigo que estudia en la escuela judía no creían que con eso nos tornaríamos los futuros la futura Clarice el espectro el futuro Borges pero que teníamos los instrumentos cognitivos mínimos para diferenciar una instrucción de torta o de pizza o un cardápio o una carta un letrero de ónibus de una página de Clarice el espectro esa es una operación cognitiva súper compleja porque a priori son todos igual son en general una cosa así rectangular con un montón de caracteres todos en secuencia una línea después de otra línea cuál es la diferencia entonces tuvimos un preparo que vino de la educación de la capacidad de fuimos alfabetizados o como se dice en portugués letrados y ganamos una capacidad de reconocer eso me parece que esa nuestra angustia todo es muy rápido es el nuestro analfabetismo digital y una resistencia de nuestra formación cultural a todo aquello que identificamos como no intelectual así el chat GPT es una tontería porque 100 millones de personas usan entonces bueno Netflix demoró tres años para llegar a ese número no tenemos no tenemos que entender cómo funcionan las máquinas porque no somos programadores nunca seré programadora pero es imposible para mí usar una cosa que no tenga un mínimo de conciencia lógica y de capacidad de abstracción sobre esas cosas y eso es solo comprendiendo el lenguaje entonces me parece que esa angustia del tiempo es una angustia de una formación que tenemos antropocéntrica cartesiana y muy resistente y que deja abandona la crítica a los efectos y no participa de los procesos porque no tiene cómo hacer frente a eso todo a ese data colonialismo a esos superoligopolios como nunca hubo acho que angustia pienso que la angustia viene poco por ahí ahora vamos gracias gracias a todos por supuesto antes de decir unas palabritas nomás de cierre yo quería subrayar la generosidad de Giselle que aceptó con muy poco tiempo anticipación nosotros yo ya les dije pedimos un subsidio tardaron en decirnos que ese subsidio nos lo habían dado pero sobre todo tardaron en acreditarlo en la cuenta hasta no tenerlo no podíamos proceder las invitaciones y Giselle fue invitada con muy poco tiempo y ella muy generosamente dijo sí, sí quiero ir quiero ir y lo mismo para las personas que vinieron de lejos en particular Camila Catarula que vino desde Roma y Julito que vino desde París y él había estado acá pero se tuvo que volver a trabajar y volvió a venir acá porque quería participar de este encuentro y para nosotros es importante destacar esos gestos él podría perfectamente no haber estado pero no entonces un placer escucharles un placer realmente enriquecedor lo que han hecho y sobre todo tiene mucho que ver con lo que lo que yo quería plantear ahora y me parece que en las tres intervenciones dejaron abierta o me tiraron las líneas para que yo pronuncie estas palabras de despedida que como todos saben significa dejar marchar entonces a nosotros nos gustaría dejarlos marchar dejarles marchar no tanto con respuestas sino con preguntas Julio planteó preguntas Camila planteó preguntas Isabel planteó preguntas algunas demasiadas preguntas tal vez y algunas incluso imperfectamente formuladas algunas de esas preguntas tuvieron que ver con la mutación epistémica que vivimos otras con la mutación política de países que como la Argentina han abrazado ciegamente las causas de la ultraderecha y lo estamos viviendo este evento me parece que se ha sostenido un poco en contra de ese contexto en el que estamos tratando de no dejar de respirar y finalmente algunas otras preguntas fueron plantadas a propósito de la relación entre ambas dimensiones la dimensión epistémica y la dimensión política porque efectivamente entre las dos ponen en crisis las ideas sobre lo viviente sobre la verdad naturalmente sobre nuestro propio pasado pero también sobre nuestro propio futuro de modo que les agradecemos a las docentes de la maestría y a de humanidades digitales y a sus alumnas esta primera presentación pública varias de las presentaciones estuvieron a cargo de alumnas de la maestría y a las demás expositoras las ricas sugerencias los análisis pero sobre todo las preguntas que nos permiten formularlo al adoptar la forma congreso queríamos hacer lugar a perspectivas otras precisamente para evaluar el alcance de nuestras propias perspectivas ojalá podamos realmente de corazón podamos volver a vernos ojalá podamos sobrevivir de un modo o de otro a estas terribles mutaciones que hoy nos comprometen gracias por la compañía y por supuesto esta casa es vuestra casa también un agradecimiento final al equipo técnico de un test que siempre trabajan desde mucho antes de que ustedes lleguen hasta después de que ustedes se vayan para que todo salga con la precisión necesaria y para que luego estos videos que están ya colgados en youtube sean un éxito de público y las métricas nosotros ahora que somos en las digitales estamos con las métricas están por las nubes las métricas así que gracias por eso aplausos y las métricas